Capítulo primero de Memorias de un abogado. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda. Memorias de un abogado de José Milla y Vidaurre. Capítulo primero. Los mendigos cubiertos de llagas, verdaderas o falsas, los cojos, los mancos y los estropeados, más o menos apócrifos, que acudían los sábados a la puerta de mi tío, el maestro Cristóbal Roxel, eran despedidos invariablemente con las ollas vacías y con la recomendación consoladora de perdonar por el amor de Dios. Eso no impedía que el maestro Cristóbal tuviera muy bien sentada su reputación de hombre caritativo que ninguno de sus vecinos se habría atrevido a disputarle. Gozaba de ella tranquilamente, junto con la fama de ser el más hábil y formal de los tejedores que en los primeros años del presente siglo tenían obrador abierto en el barrio de San Sebastián de la Nueva Guatemala, como entonces se decía. El sujeto de quien se trata debía la fama de formal a la circunstancia de que entregaba las obras que se le encomendaban, a más tardar veinte días o un mes después del plazo que él mismo había señalado. La de hábil tejedor a sus excelentes cotines y mantas de la tierra, y sobre todo a unas cotonias rayadas que si no eran perfectas en su clase, poco les faltaba para hacerlo. En cuanto al renombre de caritativo y generoso que había adquirido a pesar de su dureza con los pordioseros, era debido a tres circunstancias. Primera, mi tío no pasaba jamás delante del cepillo o alcancía de las ánimas sin echar una limosna que ascendía, según unos, a un cuartillo de real y según otros a un real entero. Segunda, personas verídicas aseguraba me haber visto muchas veces a ciertos pobres vergonzantes de esos que todo el mundo conoce y que se diferencian de los que no tienen vergüenza sólo en la hora en que piden, atisbando las ventanas del maestro Roxel a bocas de oraciones. Tercera y principal, mi tío me recogió y me criaba por caridad, desde que había faltado mi padre, hermano suyo, que se fue al otro mundo, dejándome por única herencia su nombre, Francisco, su apellido, Roxel, cinco o seis telares, algunas existencias de tejidos de la tierra, no sé cuántas libras de tinta, añil y otros útiles del oficio. Esos objetos que no valían cuatro reales, según el mismo maestro, pasaron a su poder, junto con mi persona y la de un gato que se llamaba Mambrú, y ambos fuimos a constituir la familia de aquel honrado tejedor. Como no hay acción buena que no tenga su recompensa, el oficio corrió bien desde que el maestro Cristóbal me recogió por caridad y supo sacar el mejor partido posible de la cortedad que había dejado mi difunto padre. Rico ya, mi tío sintió cierta comezoncilla interior que lo excitaba a cambiar de traje, abandonando el cotón, el calzón rayado de cotín, y las cutarras de polvillo de Totón y Capam, que no iban bien con su estado de fortuna. Para que la transición no fuera demasiado brusca y le atrajera las burlas del barrio, decidió hacerse tercero, lo que le permitía el uso de la capa de esta meña, del calzón corto, de las medias, de los zapatos de cordobán con hebillas de peltre, y el de un levitón que le bajaba hasta las pantorrillas y que en la espalda no tenía más que el forro de coleta, no sé si por economía o por evitar que la tela urda achicharrara los pulmones del propietario. Convertido en tercero y vestido del modo que queda dicho, mi tío consultaba al mismo tiempo a la salud de su alma en la otra vida y a la vanidad mundana en la presente, cosas que no siempre son fáciles de conciliar. Lo que yo no puedo explicarme hasta ahora es cómo fue que, no conociendo el maestro Cristóbal la historia de Grecia, adoptó para mi educación un sistema bastante parecido al que empleaban los espartanos para criar a sus hijos. Considerando sin duda que debía cuidar el desarrollo de mis fuerzas físicas con preferencia al cultivo de mi entendimiento, me hacía emplear todas las horas hábiles del día en los recios ejercicios de teñir y tejer, y llegué a la edad de dieciocho años sin conocer la O por lo redondo. Era yo un muchacho débil y encanijado con la cara y las manos azuladas de tanto manejar el tinte. Mis dedos encallecidos habían adquirido cierta agilidad que no empleaban yo únicamente en el manejo del peine y la lanzadera, sino en escamotear trompos, cuerdas, tipaches, tabas y otros juguetes que pasaban de los bolsillos de los aprendices de mi tío a los míos, sin que nadie supiese cómo ni a qué horas. Hasta en eso iba yo saliendo un verdadero lacedemonio. Esa propensión a tomarlo ajeno contra la voluntad de su dueño hacía que mi tío profetizara que yo había de morir en la horca, género del suplicio del cual no tuve una idea muy exacta hasta un día que me llevó a ver a un injusticiado. El aparato de soldados, los sacerdotes que auxillaban al reo, la túnica y el capirote que le cubrían el cuerpo y la cara, y el gentío que se agolpaba en derredor del patíbulo, me impresionaron fuertemente. El maestro Cristóbal ayudó a tirar los pies del ahorcado, conforme a una piadosa costumbre, para abreviar sus sufrimientos. Y terminada la operación, nos volvimos a casa, echándome un buen sermón, en el que comparándome con aquel criminal, me anunció en términos positivos que yo tendría el mismo fin. Lo único que le pedía a Dios, dijo, era que cuando aquello sucediera, ya él hubiera pasado a mejor vida, para que las gentes no lo señalaran como pariente del ahorcado. Por la noche no pude considerar el sueño, representándoseme la escena de la mañana, con todo su terrífico aparato y figurándome ser yo mismo el héroe de la jornada. Por varios días me abstuve de ejercitar mi habilidad en los bolsillos de mis compañeros de taller, pero debilitada la impresión que me causó el espectáculo, mis propensiones naturales y la necesidad me pusieron de nuevo en el resbaladero. Mi comida se limitaba a unas tortillas, un poco de frijol parado, y de vez en cuando un pedazo de cecina, lo cual era, según mi caritativo pariente, más de lo que yo merecía y necesitaba. La frugalidad forzada era otra de las semejanzas que representaba la educación que yo recibía con la de los espartanos. Pero sucedía que así como el verme privado de los entretenimientos propios de mi edad me inducía a hurtar los juguetes a mis compañeros de taller, el hambre me obligaba a agusar el entendimiento para encontrar el modo de apoderarme de las morcillas, el queso, el pan, la fruta, los dulces y demás comestibles que encerraba la provocativa despensa de mi tío. Un día que éste dormía la siesta y que la cocinera había ido a visitar el jubileo, vi bostezar, probablemente de hambre, a mi compañero de infortunio, el gato Mambrú, y me asaltó la idea de que trabajáramos en sociedad, poniendo en ejercicio nuestra industria para apoderarnos de los víveres. Dicho y hecho, cogí a Mambrú, le até una cuerda a la mitad del cuerpo, lo introduje por la reja de la ventana de la despensa, y una vez adentro, él mismo cuidó de agarrar lo primero que halló a mano. Asegurada la presa, tiré de la cuerda, y Mambrú tuvo que salir de reculada y partir conmigo el botín, en el cual yo naturalmente me aplicaba la mejor parte, que me correspondía por todo derecho, como inventor de aquel nuevo género de casa. Repetí la operación varias veces, y al cabo de algunos días, Mambrú y yo engordábamos en proporción que enflaquecía la despensa de mi tío. Con femenil perspicacia notó la cocinera aquel fenómeno fisiológico, y fundada en la correlación de los hechos, supuso que si nosotros ganábamos en carnes y la despensa perdía en víveres, era porque estos se convertían en aquellas, por medio de esa operación complicada que los sabios llaman asimilación y que ella no sé cómo llamaría. Advertir el hecho y dar parte de él a mi tío fue todo uno. El maestro Cristóbal declaró desde luego que yo debía ser el ladrón, que si Mambrú engordaba sería por simpatía o por imitación, y concluyó con el consabido tema de que yo había de parar en la horca. Sospechando que los robos se ejecutaban mientras él dormía, acordó con la vieja ponerse un día en acecho y cogerme infraganti. Hízolo como él lo dijo, y oculto en la cocina, vio introducir a Mambrú, y cuando acababa yo de retirarlo con una gran butifarra en la boca, apareció de repente por detrás, armado de unas disciplinas que, según decía él, le servían para azotarse por penitencia, pero que yo no vi emplear jamás sino a mi pobre persona. Quise liberarme del castigo, echando la culpa a Mambrú, pero mi tío no admitió aquella excusa descabellada, que sólo el miedo pudo verme sugerido, y me desoyó sin misericordia, llamándome además de ladrón desagradecido, que correspondía tan mal a quien se quitaba el pan de la boca para sustentarme, concluyendo, como de costumbre, con anunciarme la borca como término de mi carrera. Desde aquel día, la ventana de la despensa estuvo siempre bien asegurada por la parte de dentro, y a mí se me sujetó, por orden de mi tío, a un régimen alimenticio aún más espartano que el que sufría antes de aquella mi primera travesura. Fin del capítulo primero Capítulo 2 de Memorias de un abogado Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en enluminio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Entre oficiales y simples aprendices, tenía mi tío unos cinco o seis mozos que trabajaban en la pieza de los telares y en un corredor donde estaban los tinacos y donde se verificaba la operación de teñir el hilo y la lana que se empleaban en los tejidos. Uno de los oficiales, que se apellidaba Requena y que era más conocido por el apodo de él Tecolote, porque no se le veía regularmente en la calle sino de noche, se hacía notar por su carácter adusto y concentrado y por la exactitud con que atendía el cumplimiento de su obligación. El primero siempre era el obrador, trabajaba el día entero y era todo el desempeño del maestro. Más aún, entre oficiales y aprendices, se murmuraba que Requena era quien había discurrido y puesto por obra las cotonias rayadas que tanta honra y tanto provecho habían proporcionado al establecimiento. Era natural esperar que esa circunstancia hiciera que el maestro guardara alguna consideración a aquel oficial y, en efecto, hasta la época en que da principio esta historia, no se había dado caso de que le pusiera manos aunque sí no le había ahorrado los dicterios y las amenazas. Mi tío era un hombre terco y atrabiliario que se irritaba con la mayor facilidad y a quien la cólera impelía a cometer las mayores violencias. Un día entró a casa con paso precipitado y acudí a tomar la capa y el sombrero que me había enseñado a recibir y colocar en una percha, diciendo que era el único servicio que esperaba de mí en pago de sustentarme y doctrinarme por caridad. Sus ojos, regularmente apagados, brillaban bajo las pobladas y, entre canas, cejas y sus mejillas, pálidas de ordinario, aparecían como si se las hubiera refregado con grana. Llevaba en la mano un papel impreso que contemplaba con aire de impaciente curiosidad. —¿Hay entre ustedes alguno que sepa leer? —dijo, dirigiéndose a los oficiales y aprendices, que conversaban y reían poco antes de que él entrara y que se pusieron a trabajar en silencio al oír sus pasos. Como ninguno contestó a la pregunta, mi tío comprendió que todos los presentes eran tan literatos como él, y dando una patada en el suelo, dijo con mucha impaciencia, —¡Vaya una recua! Y éste, añadió dándome un empellón que me hizo caer sobre uno de los tinacos, éste es el más borrico de todos. ¿De qué me sirve tanto sustentarlo y tanto doctrinarlo por pura caridad, para que a los veinte años, mi tío cuando se enfadaba acostumbraba cargarme dos más en la cuenta, no sepa siquiera leer esta gaceta en que salgo yo, con mi nombre y apellido, en letras de molde? Pude haber replicado que yo no tenía la culpa de no saber leer, pero sabiendo por experiencia que una observación cualquiera, por moderada y racional que fuese, irritaría más a mi colérico y caritativo favorecedor, tomé el partido de guardar silencio. El maestro recorría con la vista los renglones de arriba abajo, volvía y revolvía el papel por todos lados, sin acertar, por supuesto, a descifrar lo escrito, lo cual hacía que creciera su impaciencia, con grave peligro de mis espaldas, que a la cuenta tenían también la culpa de la ignorancia de mi tío. Viendo que la tempestad estaba próxima a descargar, me ocurrió una idea que podía librarme del justo castigo que me amenazaba, y dije entre dientes, como si hablara sólo para mí, que quien podría leer aquel papel era el maestro de la escuela de la vecindad, y que como a aquella hora no estarían ya los muchachos, era fácil hacerlo venir. —¿Y por qué no me lo habías dicho antes, pedazo de animal? —exclamó mi tío, acompañando la apóstrofe con un vigoroso puntapié, que me hizo salir del obrador en abreviatura. —Anda a buscar al escuelero —añadió— y tráelo acá de las orejas, si es menester. Cuando el maestro decía esto, ya yo estaba en la calle, y en un momento salvé la corta distancia que mediaba entre nuestra casa y la escuela del barrio. Eran las doce y media, y el escuelero estaba comiendo pacíficamente con su familia. —Hola, chico —me dijo el verbe—, cuánto bueno por acá. ¿Qué vientos te traen? ¿Eres servido? —Mi tío —le contesté— manda decir a usted que le haga la gracia de pasar un momento por allá. El pobre pedagogo, al oír que el maestro Cristóbal Roxel, el más rico de los vecinos del barrio, lo enviaba a llamar, se puso en pie, y sin acabar de comer, corrió a casa, donde encontramos a mi tío, que maldecía ya nuestra tardanza. Después del saludo, humilde por parte del escuelero, casi insolente por la del tejedor, aquel le presentó la gaceta y le dijo, —Maestro, dicen que me sacan en este papel. Hágame por favor de ver dónde estoy y qué es lo que dicen. El pedagogo sacó unos anteojos, se los acomodó en la nariz y comenzó a buscar en la gaceta el nombre de mi tío, leyendo entre dientes, con voz gangosa, por la compresión que el aparato óptico ejercía sobre las cavidades nasales. Se está formando en Dijón el tercer ejército de reserva, que mandará el general Murat, cuñado del primer cónsul. —Esto no es —dijo el escuelero, y leyó más abajo. —Luis Buhonaparte está en Petersburg. —Tampoco. —La Dinamarca está aprontando sus diecisiete navíos de línea. —No. —Corrían rumores de que la escuadra de Brest. —Nada. —Tenemos la satisfacción de anunciar al público que la peste de Andalucía... —¡Voto al diablo! —interrumpió mi tío hecho una furia. —¿Qué tengo yo, con Buonaparte, ni con su cuñado, ni con la peste? Si usted no sabe leer y no encuentra dónde me mientan en ese papel, dígalo de una vez para buscar otro que sepa. —Este bruto —añadió, dirigiéndome una mirada feroz, tiene la culpa. —¿Cómo le ocurre ir a llamar a un escuelero que no sabe leer gacetas? —Si estoy buscando —dijo el pedagogo, aguarde usted un poco, que por aquí debe andar entre las noticias del interior del reino. —A ver, Omoa y Santo Tomás de Castilla, no es esto, los cacahuatales, tejidos, aquí está. —Se ha asignado el primer premio de hilados consistente en una medalla de plata de peso de dos onzas con el busto del rey nuestro señor, en el anverso, y en el reverso las armas de la sociedad, al maestro tejedor Cristóbal Roxel, por sus excelentes cotines y mantas de ta tierra, y particularmente por las finísimas cotonias rayadas fabricadas en su obrador por el hábil oficial Antonio Requena, a quien se debe este importantísimo adelanto en la industria fabril de este reino. El maestro, quien había escuchado la primera parte del párrafo con visible complacencia, arrebató el papel de manos del escuelero al oír que se atribuía a otro todo el mérito de sus cotonias. Arrojó al suelo la gaceta y, pesoteándola con furor, gritó, dirigiéndose a Requena. —¿Quién ha dicho a ese gacetero mentiroso que tú has trabajado las cotonias? —Yo no lo he dicho, contestó el oficial, pero es la verdad. Esa respuesta hizo caer a mi tío en un paroxismo de rabia. Se lanzó sobre Requena, que no se movió del puesto que ocupaba junto a uno de los telares, y levantando el brazo, le descargó en la cara una tremenda bofetada. La frente del tecolote se cubrió de una nube sombría. Se levantó, y lanzando al maestro una mirada que revelaba el odio y la desesperación, introdujo la mano derecha en la abertura de su camisa. Helados de espanto, el maestro de la escuela, los oficiales y yo permanecimos inmóviles, y cuando aguardábamos que el ofendido se lanzara sobre mi tío, vimos a aquel vacilar como un toro herido y caer a plomo, arrojando dos chorros de sangre por las ventanas de la nariz. —Échenle agua —dijo el maestro Cristóbal, y volviéndonos la espalda, se retiró del obrador. Habiendo bañado dos veces la cara del tecolote, abrió éste los ojos, se incorporó, se puso en pie, y sin decir una palabra, se sentó junto al telar, y continuó impasible su trabajo como si nada hubiera sucedido. Fin del capítulo 2 Capítulo 3 de Memorias de un abogado Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda Memorias de un abogado De José Milla y Vidaurre Capítulo 3 La escena descrita en el precedente capítulo me impresionó vivamente. Pero más que las violencias de mi tío, a las que estaba ya bastante habituado, y más aún que el sombrío furor del oficial, me afligió, ¿quién lo creyera? La circunstancia de no haber estado en aptitud de leer aquella gaceta que el maestro de escuela había recorrido casi toda, leyendo con una facilidad que yo no me cansaba de admirar una gran parte de lo escrito. Cualquiera cosa habría yo dado por hacer otro tanto, y en mi simplicidad consideraba a aquel pobre pedagogo como un prodigio, como un ser superior al resto de la humanidad, porque le era dado descifrar aquellos signos incomprensibles para mí. Por la noche me desvelé pensando cómo haría para aprender a leer, y al siguiente día, que era un domingo, amanecí con el espíritu agitado por la misma idea. Si el maestro de escuela quisiera darme algunas lecciones, pensaba yo, me apuraría, mucho, y quién sabe si en el espacio de cinco o seis meses ya sabría leer las gacetas y poner mi nombre. Pero, ¿a qué horas ha de hacer eso cuando estoy ocupado el día entero en el obrador? Don Eusebio Mayén, así se llamaba el pedagogo, no ha de querer molestarse por mí, enseñándome en las horas que no son las de la escuela. Sería preciso pagarle alguna cosa, y es difícil que mi tío, que harto hace con sustentarme y doctrinarme por caridad, quiera pagar para que yo aprenda a leer gacetas. Siquiera que no se hubiese enfadado tanto con la que da noticia del premio que le señalaron, tal vez se empeñaría en que aprendiera yo para leerle otras en que vuelvan a mentarlo. Pero ahora dice que todo lo que pone en los papeles son unas grandes mentiras, y es seguro que no gastaría un real para pagar al maestro que me enseñara. Esas desconsoladoras reflexiones hacía yo mientras me dirigía a la parroquia a oír misa. Cuando salía, triste y cabizbajo, oí que me llamaban, y volviendo la cabeza me encontré con el maestro de escuela y su familia que salían también de la iglesia. —¿Cómo va, Francisco? —me dijo el pedagogo. —¿Le pasó a tu tío la cólera por lo de la gaceta? —Nunca lo había visto tan furioso. Te aseguro que sentí el saber leer cuando vi cómo se puso al oír el parrafito aquel. Creí que acababa con todos nosotros. —¡Ave María! —Usted sentía el saber leer, le contesté, y yo habría dado diez años de mi vida por hacer lo que usted estaba haciendo. Nunca había yo visto una gaceta de un Eusebio, que dicha la de poder leer lo que dice un papel de esos. El maestro me contestó con una carcajada, a la que hicieron coro su mujer y su única hija, Teresa, joven de diecisiete años. —¿Y por qué no aprendes, chico? —me dijo la muchacha, fijándome sus lindos ojos negros y dejando ver dos hileras de magníficos dientes. —¿Por qué? —le contesté. —¿Por qué? —no. —Buena razón —replicó Teresa riéndose, y como si su perspicacia adivinara el verdadero motivo que me impedía aprender a leer, añadió poniéndose seria. —Yo sé por qué. Es porque estás ocupado en el obrador desde las seis de la mañana y hasta las seis de la tarde. Pero eso no es inconveniente. Tu tío sale todos los días a la oración y vuelve a las ocho de la noche. Vente a casa y mi madre te dará lecciones. No será el primer muchacho de tu edad a quien le ponga la cartilla en la mano. ¿Es verdad, madre? No acertaré a expresar el sentimiento de gratitud que me inspiró aquella criatura angelical, cuando vi cuán fácil y sencillamente me allanaba el camino para la consecución de lo que era por entonces el objeto de mis más ardientes deseos. La hija de don Eusebio me pareció en aquella ocasión más linda de lo que me había parecido siempre. Vi o creí ver sus ojos más negros y expresivos, su boca más agraciada, su cuerpo más esbelto, su persona toda, en fin, llena de un atractivo irresistible que no había yo advertido en otra de las muchas veces en que la había visto. Éramos vecinos muy cercanos y nos habíamos criado juntos desde niños. Bien hubiera yo querido manifestar a aquella simpática joven mi reconocimiento y admiración que me inspiraba con alguna demostración muy expresiva, pero la presencia de su familia y la circunstancia de que nos encontrábamos en una calle que estaba llena de gente me obligaron a limitarme a dirigirle una mirada que, según vine a saber más tarde, reveló a Teresa lo que pasaba en el fondo de mi alma. ¿Cuál es la mujer tan poco perspicaz que puede equivocarse sobre el género de sentimientos que inspira? Teresa Mayen tenía, como he dicho, 17 años. Sabía leer y había leído, no las gacetas que eran mi ilusión, sino algunos libros que le había proporcionado su padre, sujeto despreocupado para su época y condición social. Con un desarrollo físico superior al mío, con una inteligencia algo cultivada y en una situación algo menos humilde que la que yo ocupaba, Teresa tenía derecho a verme como un muchacho que inspira algún interés, no exento enteramente de lástima. Leyendo en mi corazón, contestó a la mirada apasionada que yo le dirigía, con una carcajada estrepitosa y con el mayor desembarazo me dijo cuando llegábamos a la puerta de su casa, —Con que desde mañana, chico, y apúrate para que puedas leer las gacetas que hablen de tu señor tío. Dicho esto, se entró, dejándome con sus padres, que con la mayor bondad repitieron la oferta hecha por Teresa y que yo no pude menos que aceptar con gratitud. No era ya solamente, deseo confesarlo, el deseo de aprender el que me atraía hacia aquella familia. Era un sentimiento de otro género, del cual no me daba cuenta con exactitud y que habría yo sabido calificar si hubiera sido algo más práctico en esas materias. ¿Cómo fue que conociendo perfectamente a aquella joven y viéndola con frecuencia, no había experimentado antes lo que entonces sentía por ella? He ahí lo que no acerté a explicar. Tengo motivos para creer que el hecho no es muy extraordinario y que no era yo el primero ni seré seguramente el último que se haya enamorado un día de tantos de una persona a quien hubiese visto y tratado antes con indiferencia, entrando en el templo del amor por la puerta de la gratitud. Fin del capítulo 3 Capítulo 4 de Memorias de un abogado Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org Durante todo el día siguiente estuve aguardando con grande impaciencia la hora en que debía ir a casa de don Eusebio. Sin saber bien por qué, preparé aquel día por la primera vez en el tinte azulado de mi cara y de mis manos y en los remiendos de mis calzones y de mi chaqueta de cotín. Para observarlo del color ceruleo de mi cara, me bastó el verla reproducida en uno de los espejos que tenía mi tío, destinados a figurar en los altares del corpus, y para notarlo de la pobreza de mi traje, eran suficientes mis propios ojos, sin necesidad de otra clase de intermediario. Aprovechando un descuido de la cocinera, me apoderé del jabón y el estropajo con que fregaba los trastos de la cocina, y cuando terminó el trabajo de la mañana en el obrador, emprendí la ardua tarea de hacer desaparecer el color de cielo de mi rostro. Más difícil aún era el disimular los remiendos de mi traje. Era éste una especie de exposición donde figuraban las muestras diferentes de las telas que se fabricaban en nuestro establecimiento y en la que, por consiguiente, no faltaban ni la manta de la tierra, ni los cotines, ni la cotonia rayada, origen inocente de la terrible escena que en otro capítulo queda descrita. Aquello era irremediable, y tuve que resignarme a pasar por la indecible mortificación de presentarme a los ojos de la hija del escuelero con mi condenado vestido. ¿Ríes, tal vez, lector? Recuerda la vergüenza que te hizo sufrir un día, cuando tenías la edad que yo contaba entonces, el verte obligado a presentarte con el pantalón remendado o con los zapatos rotos ante aquella que era el ídolo de tu joven alma, y convendrás en que cada época de la vida tiene sus amarguras, que no son menos crueles porque las consideremos después insignificantes y ridículas cuando las vemos a la distancia. No sé qué hubiera yo dado por cambiar mis calzones y mi chaqueta remendados por el traje de alguno de los niños de la ciudad, y poder presentarme decentemente vestido a los ojos de Teresa. Pero repito que lo feo de mi ropa no podía remediarse como lo sucio de mi cara y de mis manos, y así tuve que conformarme, consolándome con la idea de que, como debía recibir la lección por la noche, los remiendos de mi vestido serían menos visibles que a la luz del día. Cuando llegué a casa del maestro, doña Prudencia me tenía ya preparada una cartilla adornada con una grotesca imagen del bautista, santo que no sé tenga algo que ver con el aprendizaje de las primeras letras. Pero sea de esto lo que fuere, ellas son las que nos han abierto la puerta del saber, y nos han puesto en aptitud de saborear los primeros frutos del árbol de la ciencia del bien y del mal. La buena señora me dio la primera lección que encontré menos difícil de lo que me habría parecido si no me hubiera estimulado la presencia de Teresa, que, sentada frente a mí, se ocupaba en la tarea muy poco poética de cabecear medias que a mí me parecía oficio de ángeles, por ser ella quien lo desempeñaba. No hay necesidad de decir que fui muy puntual en la asistencia a las lecciones de doña Prudencia. Mi tal cual disposición y mi empeño me hacían adelantar rápidamente en la lectura, y sólo cuando la maestra no podía darme los puntos o tomarme la lección y lo hacía Teresa por ella, me mostraba yo torpe y distraído. Esto me atraía a convenciones, amenazas y algunas ligeras correcciones de mi adorable preceptora, que lejos de producir enmienda me ponían más torpe y me inspiraban un vivo deseo de que se repitieran esos castigos. Pareciéndole a Teresa que yo no era muy rudo, una vez que ya decoraba con alguna facilidad, decidió que era conveniente aprendiera también a escribir y me puso una muestra de palotes. Pronto llegué a formarlos tan buenos casi como el modelo y lo mismo los finales. Yo no me limitaba a los ejercicios de la escuela. En casa trabajaba también por la noche, ejercitándome en la lectura y en la escritura cuando estaba ya recogido mi tío. Un asiento de botella que hacía de tintero, una pluma de sopilote que Teresa me había enseñado a cortar, y unos cuantos pliegos de papel que ella misma me proporcionó eran los útiles que servían para mi aprendizaje. Luego que supe formar letras, quise escribir un vocablo completo, y no sé cómo fue que los caracteres que elegí para aquel mi primer ensayo calagráfico, acertaron a ser una T, una E, una R, otra E, una S y una A, que escribí tantas veces cuanto fue necesario para llenar el papel. Muy satisfecho de mi obra, la mostré al día siguiente a mi joven maestra, quien, riéndose de que me hubiera ocurrido poner su nombre y no otro vocablo cualquiera, añadió que las letras estaban muy bien hechas, aunque se conocía que algo me había temblado el pulso al formarlas, lo que atribuyó al trabajo de los telares en que yo me ejercitaba. Tomó la pluma e, inclinada sobre mi hombro, corrigió las letras imperfectas y puso una B muy grande sobre mi plana, en señal de que estaba buena. Me recomendó que procurara formar un renglón, pero que asentara bien la mano sobre el papel, a fin de que lo escrito no saliera cacarañado. No acertaré a explicar la sensación que experimenté al sentir la presión del brazo de Teresa sobre el mío, y el soplo de su aliento, tibio perfumado, que bañaba por intervalos mi mejilla, donde se agolpaba la sangre. Sentí que ésta subía a mi cabeza, y me fue preciso un grande esfuerzo sobre mí mismo para no arrojarme a los pies de mi institutriz y jurarle un amor eterno. Tan natural consideraba yo el amar a aquella criatura, que era para mí un conjunto de perfecciones, que me parecía inconcebible cómo los demás muchachos del barrio que conocían a la hija del escolero no se morían por ella como yo. Después de haber formado aquel vocablo con las seis letras del nombre que ocupaba constantemente mi espíritu, quise probar a escribir un renglón entero, como me lo había recomendado mi maestra. Corté bien mi pluma de sopilote, renové la tinta, escogí la más blanca de las fojas de papel de que podía disponer, y con mano temblorosa, por la emoción, tracé, en una línea, no muy derecha, las siguientes palabras. Yo te amo y te amaré siempre. Como el reo que aguarda la sentencia de vida o muerte, esperé que llegara la hora de la lección, y cuando fue tiempo de ir a casa de don Eusebio, me dirigí allí, llevando muy oculta mi plana declaración. La suerte quiso favorecerme, y dispuso que cuando llegué estuviera doña Prudencia ocupada en no sé qué oficio en el interior de la casa, y que Teresa se encontrara sola en la salita donde recibía yo la lección. Y bien, chico, me dijo mi amable preceptora después de haber contestado a mi saludo, a ver qué has hecho. Dame tu plana. Temblé, vacilé, dudando si me atrevería o no a mostrarle lo que había escrito, y por último me decidí, y le entregué la foja de papel. Yo te... ¿Qué es lo que has puesto aquí, muchacho? Dijo Teresa, poniéndose encendida como la grana. Yo estaba confuso y amilanado, casi arrepentido ya de mi idea, y temiendo ser despedido inominiosamente de aquella casa que encerraba cuanto podía ser mi felicidad en este mundo. Mi maestra se puso seria, y me pareció que sus ojos se humedecían ligeramente. Pero aquello no duró más que un momento. Prorumpió en una ruidosa carcajada y tomando la pluma, escribió al pie de mi declaración. Siempre se escribe con S y no con C. Hecho esto, me pasó el papel para que viera lo que había escrito. El dolor y la vergüenza me despedazaron el corazón. Habría querido que se hundiera la tierra y me sepultara en lo más recóndito de sus entrañas. Sin decir palabra, me levanté, arrebaté el malvado papel, y tomando mi sombrero, salí precipitadamente de la casa y corrí a la mía, encerrándome en mi aposento, donde pasé la noche entregado a la más negra desesperación. Fin del capítulo 4 Capítulo 5 de Memorias de un abogado Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda Memorias de un abogado De José Milla y Vidaurre Capítulo 5 Al día siguiente, ocupé mi puesto como de costumbre en el obrador. Pero estaba tan preocupado con lo sucedido en la noche anterior que no acertaba yo con el trabajo. Dos veces eché a perder un tejido, lo que me valió primero un aguacero de dicterios, y después unos cuantos tirones de orejas con los que mi tío me hizo ver que un operario no tiene derecho a enamorarse, y que si se enamora y hierra el trabajo, se expone a sufrir las consecuencias de su distracción. En el estado en que se hallaba mi ánimo, recibí con indiferencia aquellas vejaciones. Tan cierto es que un grave dolor moral nos hace casi insensibles a los sufrimientos físicos. ¿Qué diablos tiene hoy este vergante? decía mi tío, que no da pie con bola en nada de lo que hace. Dos veces ha echado a perder el reboso que estaba tejiendo. Si se le habla, no contesta, y si se le castiga, se queda impávido como si fuera de palo. Si estás enfermo, añadió, dilo para mandarte luego, luego al hospital. Yo no estoy para cuidar a nadie, y demasiado he hecho con recogerte y criarte por caridad. Dije que no tenía enfermedad alguna, y seguí trabajando y echando a perder las obras que se me encargaban. La cólera de mi tío iba subiendo de punto, y me amenazó con que me echaría de cabeza en uno de los tinacos si no me enmendaba. Quiso mi buena estrella que mis faltas no se repitieran ya en el resto del día, y llegó la hora de cerrar el taller sin que se realizara la amenaza. A la oración me encerré en mi aposento, pues estaba resuelto a no volver a casa del maestro de escuela. La idea de presentarme a la que me había escarnecido y contestado con el desprecio y la burla a la efusión de mi alma me era insoportable. Pasé la noche en una agitación febril, y al siguiente día la expresión abatida de mi rostro llamó la atención de mis compañeros de trabajo. Mi tío, que se ocupaba poco en observar fisonomías, me saludó con un puntapié y me dijo, ¡Belitre, si hoy me haces las de ayer, por el santo de mi nombre que te pongo a teñir como un mazo de hilo! Dicho esto, dejándonos instalados y distribuido el oficio, salió del obrador. No bien había desaparecido mi tío, se levantó Requena, el oficial a quien el maestro había dado una bofetada como dos meses antes, y con pretexto de tomar un poco de lana que le hacía falta, pasó junto a mí y en voz baja me dijo, ¡Paciencia, chico! No hay mal que dure cien años. Levanté la cabeza, fijé los ojos en el oficial, y me asustó la expresión siniestra de su mirada. Me puse a trabajar, y como mi mal, lejos de haber calmado, había aumentado la intensidad con las reflexiones hechas durante la noche, estuve aún más torpe que el día anterior, y eché a perder completamente el tejido que mi tío me había encomendado. Volvió este de la calle poco antes de las doce, y entró en el obrador a inspeccionar los trabajos de la mañana. Estábamos a treinta de marzo. El calor era intenso, y nuestro sol tropical, que inflamaba la sangre, predisponía a la cólera a las personas irascibles como mi tío. Temblaron todos al verlo. Recorrió los trabajos, y en la mayor parte de ellos creyó encontrar faltas que acarrearon a sus autores injurias y amenazas. Llegó el turno a mi obra. El maestro vio lo que había hecho, y parecía no creer lo que sus propios ojos demostraban. Después de un momento de silencio, en que hubiera podido oírse el zumbido de una mosca en aquel taller lleno de gente, mi tío se lanzó sobre mí como una pantera, me agarró por el cuello y, vomitando en properios, me arrastró hasta llevarme junto a uno de los tinacos. Era hombre, naturalmente vigoroso, y la cólera le daba nuevas fuerzas. Como si hubiera sido yo un muñeco, me levantó del suelo y me introdujo la cabeza en el tinaco que estaba lleno de añil, y no me sacó, sino cuando estaba a punto de ahogarme. Yo vacilaba como un ebrio. Mi implacable pariente abrió la puerta del taller que daba a la calle, y con un vigoroso puntapié me hizo ir a caer a tres o cuatro varas fuera del obrador. Quiso mi desgracia que esto sucediera en el momento en que los muchachos salían de la escuela de don Eusebio que estaba frente a nuestra casa, y al verme salir, arrojado de una patada, y todo pintado de azul, lo tomaron a broma y me dieron una silba estrepitosa. Pero lo que puso el colmo a mi sufrimiento fue que cuando me levanté, dirigí instintivamente los ojos al balcón de la casa de don Eusebio y vi a Teresa, que presenciaba mi aventura, y hacía esfuerzos inútiles para contener la risa. La sangre se agolpó en mi cabeza. Me sentí poseído de un odio mortal hacia mi tío, y corrí al obrador, decidido a matarlo, o a que me matara. Pero cuando entré, ya el maestro había desaparecido por una puerta que comunicaba el taller con las piezas interiores de la casa, puerta que, como de costumbre, él había cerrado por dentro. Me apoderé de unas tijeras grandes que servían en los telares, e iba a entrar por la puerta de la calle resuelto a llevar a cabo mi criminal designio. Pero me encontré detenido por la mano vigorosa de Requena, que me dijo, ¡Loco! ¿Qué vas a hacer? ¿A perderte inútilmente? Los demás oficiales me rodearon también, procuraron calmarme, y Requena no me soltó hasta que vio que el abatimiento había sucedido en mí a la desesperación, y que, por consiguiente, no había ya peligro de que efectuara un acto violento. Salí del taller, y, andando a la aventura como un loco, me encontré fuera de la ciudad, y al borde del barranco que corta por el noreste el llano de Jocotenango. La idea de quitarme la vida y poner término al sufrimiento que me abrumaba atravesó por mi imaginación acalorada. Pero afortunadamente, a los diecisiete años, la esperanza sobrepuja a cualquier aflicción y derrama su bálsamo consolador sobre la herida más emponzoñada. Bajé al fondo del barranco, me tendía la sombra de unos arbustos, y me puse a ver correr el agua de una quebrada que arrastra allí su perezosa corriente. Pasé tres o cuatro horas en aquella muda contemplación. Iba ya a caer el sol, yo no podía pensar en pasar la noche en aquel sitio desierto. Era joven, en toda la fuerza de la edad, no había comido en todo el día. Tuve hambre, resolví salir, y volver a casa, si no tranquilo, al menos resignado. Salí, pues, del barranco, y me encaminé a casa de mi tío, a cuya puerta llegué entrada ya la noche. Llamé con precaución, aunque sabía que era hora en que él estaba fuera. La cocinera, que no me quería mal y que en aquella ocasión estaba muy cuidadosa por mí, corrió a abrirme, me dio de comer, y me aconsejó que me acostara. Añadió que era conveniente que a otro día pidiera perdón a mi tío, a quien debía yo tanto, y que prometiera formalmente la enmienda, con lo que no dudaba que me volvería a su gracia. Aunque yo no acertaba a comprender de qué ofensa debía pedir perdón, pues mis tropezas en el tejido me parecían harto castigadas, prometí hacer lo que me aconsejaba aquella buena mujer, y me retiré a mi cuarto echándome en la cama sin desnudarme. La pieza que yo ocupaba estaba separada de la de mi tío por una puerta a la que no se echaba llave, y el obrador que, como he dicho, daba a la calle estaba contigo al dormitorio de mi tío. Advertí pues perfectamente cuando entró éste. Oí que pedía la cena, y que después de haber cenado se recogía a rezar sus oraciones como acostumbraba hacerlo antes de acostarse. Luego oí que se acostaba y noté que apagaba la vela, no percibiéndose ya luz por las rendijas de la puerta. Yo continuaba en mi cama vestido, meditando la manera de poner término a aquella situación que se me hacía ya insoportable. Proyectaba abandonar la casa e ir a buscar a cómodo en otro obrador donde me trataran mejor y no estuviera próximo a aquella mujer que había correspondido mi amor con el desprecio más cruel. Ocupado en estas reflexiones, oí de repente un grito en la acoba de mi tío. Me puse en pie y me acerqué a la puerta, no atreviéndome a entrar desde luego por el temor que me inspiraba el carácter violento de mi deudo. No oí de pronto el más ligero ruido, pero después un gemido sordo me convenció de que ocurría algo muy grave. Tomé la luz, que por fortuna no había apagado, y corría a ver lo que era aquello. ¿Cuál sería mi sorpresa y el terror que se apoderó de mí al encontrar a mi tío caído en la cama, medio desnudo, expirando en un lago de sangre? Junto a él estaban las tijeras de que yo me había apoderado aquella mañana en el paroxismo de mi desesperación y que dejé cuando los oficiales lograron calmarme. Una rápida ojeada bastó para hacerme comprender que aquel instrumento había servido para ejecutar el crimen, pues estaba cubierto de sangre. Al inclinarme para ver si mi tío respiraba y prestarle los auxilios que demandaba su situación, apareció la vieja creada, a quien despertó el primer grito y que, vistiéndose precipitadamente, acudió a ver qué había sucedido a su amo. Viéndolo en el suelo y bañado en sangre, comenzó a dar gritos y, corriendo a la salita, abrió una ventana y pidió auxilio con voces descompasadas. El primero que despertó fue nuestro vecino el maestro de escuela, y al oír que ocurría novedad en casa, acudió lo más presto que le fue posible. La vieja, que no se atrevía a salir, tomó la llave de la puerta de la calle y la arrojó a don Eusebio, diciéndole que, por el amor de Dios, llamara a un médico y un padre. El maestro quiso saber bien lo que motivaba el alboroto. Entró, me encontró junto a mi tío, a quien no había yo tocado aún, pues el espanto me tenía como paralizado, y viendo cuál era la situación, volvió a salir precipitadamente en busca de auxilio. Los demás vecinos fueron acudiendo también, y pronto se llenó la casa de gente. Una ronda que no andaba lejos, y advirtió el alboroto, acudió a casa, llegando en el momento en que mi desdichado tío exhalaba el último aliento. El alcalde de barrio me dirigió una mirada que revelaba una terrible sospecha, y mandó a los ministriles que se apoderaran de mí y me aseguraran. Recogió las tijeras, y nos dirigimos a la puerta de la calle, acompañados de algunos vecinos que llevaban luces. Los balcones de las casas estaban llenos de curiosos, y lo primero que vi en el de don Eusebio fue a Teresa, que al verme salir maniatado, en medio de una ronda lanzó un grito desgarrador y desapareció. Fin del capítulo 5 Capítulo 6 de Memorias de un abogado Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda Capítulo 6 Suponiéndome un gran criminal, me cargaron los pies y las manos con los grillos y las esposas más fuertes que había en la cárcel, y me encerraron en un oscuro y húmedo calabozo, iniciando así la serie de torturas con que esa buena madre que se llama ley castiga a sus hijos antes de saber si son o no culpables. Después de haber recibido mi declaración, el alcalde ordinario y juez de mi causa mandó que antes de que se diera la sepultura al cadáver del oxiso, me carearan con él, a fin de ver si las heridas brotaban sangre espontáneamente en mi presencia. Hízose así, y como a la cuenta tanto su merced como el escribano y los testigos de asistencia estaban de antemano convencidos de mi criminalidad, no vacilaron en afirmar que habían visto sangrar las heridas del cadáver, prueba evidente de que yo había sido el asesino. Nota 1. Por algunos procesos de aquel tiempo existentes en el archivo de la Corte de Justicia, consta que se practicaba la diligencia a que se alude en este párrafo. Tomaronse las declaraciones de los oficiales y aprendices del taller, y todos refirieron el lance de la mañana sin ocultar mi arrebato de cólera, y cómo me había apoderado de las tijeras e intentado salir en busca de mi tío. Dijeron al mismo tiempo que aquella era la única vez en que la dureza del castigo había parecido exasperarme, y depusieron unánimes acerca de la humildad y paciencia con que había recibido siempre las correcciones que el maestro me imponía. Una declaración de don Eusebio, el escuelero, me fue también favorable, haciendo constar mi cristianidad, amor al trabajo, hombría de bien y afición a las letras. El proceso caminaba con mucha lentitud. El juez entendía, entre otras muchas causas, que merecían la preferencia por su antigüedad o porque los reos tenían personas de valimiento que se interesaban por ellos. El abogado de pobres, a quien correspondía hacer la defensa, tenía 227 causas sobre la mesa. Trabajaba día y noche, según él mismo aseguraba, y apenas tenía tiempo para ir a misa por la mañana, hacer una que otra visita indispensable, comer, dormir dos horas de siesta, visitar el jubileo, pasear un rato por el campo y conversar por la noche dos o tres horas con algunos amigos. No sabía qué hubiera hecho sin el auxilio de dos pasantes que ayudaban en aquel despacho tan laborioso. El pobre se sacrificaba, pero eso sí, era por algo, pues un sobrino del cuñado del portero del presidente le había ofrecido empeñar toda su influencia, que debía ser grande, para que su señoría lo recomendara al rey para la fiscalía de Palma de Mallorca. Con los autos algo voluminosos ya, relativos al asesinato del maestro protegedor Cristóbal Roxel, se completó el número respetable de 228 procesos que dormían empolvados sobre la mesa de aquel funcionario infatigable. Entretanto, yo me fui acostumbrando a la estrecha prisión en que permanecía encerrado, a los pesados hierros que me sujetaban, al rancho con que se me alimentaba y a la oscuridad de mi calabozo. Llegué a habituarme a esta de tal modo que pude leer, sin más luz que la muy escasa que penetraba por una clara boya abierta sobre la puerta de la Bartolina, por la que recibía también la cantidad de aire indispensable para no morir asfixiado. El alcaide era hombre de no malas entrañas, y consintió en pedir de mi parte algunos libros a don Eusebio, que iba frecuentemente a informarse de mi situación y que me envió algunas obras que me entregaron previo permiso del regidor protector de cárceles. Debo consignar en estas memorias que aquella fue la única muestra de protección que debí a aquel concejal, que no visitó una sola vez mi estrecho y sucio calabozo, ni averiguó si los hierros que me sujetaban eran una precaución innecesaria, ni habló en fin una sola vez al juez de mi causa o al abogado de pobres, para que se apresurara un poco la conclusión del proceso. En el ánimo de toda aquella buena gente, dominaba la convicción profunda de que yo era un criminal, perverso y desagradecido, y que mis sufrimientos eran poco para lo que merecía. Dos o tres visitas de cárceles tuvieron lugar en el considerable lapso de tiempo que duró mi prisión. Se dio cuenta de que mi causa estaba en poder del abogado de pobres, quien manifestó que la despacharía cuando le llegara su turno, lo que pareció completamente justo a los señores de la real audiencia. Cuando llevaba yo ocho meses de prisión, don Eusebio Mayen obtuvo una recomendación muy expresiva de un pariente en tercer grado de la esposa del abogado de pobres para que se despachara mi asunto, y fue personalmente a presentarla y suplicar que fuese atendida. Introducido en una pieza donde trabajaban los dos pasantes auxiliares del abogado de pobres, don Eusebio saludó con la mayor humildad y dijo el objeto de su visita. Los dos aprendices de abogado estaban ocupadísimos discutiendo los lances ocurridos el domingo precedente en el patio de gallos y calculando las posibilidades de dos o tres peleas famosas que debían tener lugar el domingo siguiente. Contestaron apenas el saludo del maestro de escuela, y como si nadie más que ellos estuviera en el despacho, continuaron argumentando en favor del giro, del melcocho y del malatoba. Agotada la materia, uno de los abogados en Ciernes tuvo a bien advertir la presencia de don Eusebio, y le preguntó qué se le ofrecía. El maestro respondió que iba con el objeto de poner en manos del señor don fulano de tal, aquella esquela que le dirigía don Sutano, y hablarle del asunto a que se refería. Uno de los jóvenes entró a pedir permiso al abogado para que entrara don Eusebio, y el otro salió de la oficina por una puerta que daba al corredor de la casa. El maestro tuvo la idea de aplicar el ojo a la cerradura de la llave del despacho del abogado de pobres, y vio que el laborioso funcionario estaba ocupadísimo recorriendo las Gacetas de Madrid llegadas aquella mañana. No sabré decir si el encargado de mi defensa buscaba en los periódicos las últimas noticias de la guerra, o la de las fiscalías vacantes en las audiencias de la monarquía. Lo cierto es que el pasante tuvo que llamarle dos veces la atención para que lo escuchara. Oyendo que estaba allí don Eusebio Mayén, con una carta urgente de uno de los deudos de su esposa, dijo que no lo dejaban trabajar, que tenía 228 causas pendientes, y que no sabía cuándo les daría fin, pero que entrara el que deseaba verlo. Don Eusebio, que oyó aquella palabras, calculó que si el señor abogado de pobres continuaba trabajando con igual tesón en la lectura de las Gacetas de Madrid, las 228 causas aguardarían hasta el día del juicio antes de ser despachadas. Entró, hizo tres profundas reverencias, y puso en manos del letrado la ambisiva del pariente de su mujer. Leída que fue, el funcionario se rascó la cabeza con impaciencia y dijo, arrojando el billete sobre la mesa, cada uno quiere ser el primero, y yo y esos muchachos no nos alcanzamos para despachar todo lo que hay. A ver, Sánchez, ¿en qué estado está la causa de ese Roxel que mató a su padre? No está a mi cargo, contestó el pasante interpelado. Es uno de los 114 procesos que usted encomendó a Martínez. Llamado el otro, dijo que no era cierto que tuviera él esos autos, que los tenía Sánchez. Este insistió en que se hallaban en poder de Martínez, y Martínez volvió a afirmar que los había llevado Sánchez. El abogado puso término en la disputa, buscando en un gran legajo que él tenía en su propio despacho, y en el cual apareció mi causa, que de consiguiente no paraba en poder de Martínez ni de Sánchez. La entregó a éste, con el cargo de que la despachara cuanto antes, y don Eusebio se retiró muy agradecido y satisfecho del buen éxito de su visita. Diez o doce días necesitó solamente el bachiller para extender la defensa, que constaba de un pliego escrito por sus cuatro caras. Como yo en mi declaración dije que había vuelto tarde a casa la noche que se cometió el delito, y que había pasado la mayor parte del día en el barranco de Jogotenango, el joven Cicerón, mi defensor, discurrió probar la coartada, pero por desgracia le fue imposible aducir testigos que me hubieran visto en el fondo de un barranco a las once de la noche. Con semejante defensa y la convicción formada a priori por el alcalde y su asesor de que yo debía ser el asesino de mi tío, fácil es suponer cuál sería la sentencia. Fui condenado a muerte de orca, y atendiendo a la circunstancia agravante de haber quitado la vida, al que había hecho conmigo oficios de padre bueno y amoroso, mandaba el recto y justo representante de la vindicta pública que se me condujera al lugar del suplicio, como solía hacerse, atado a la cola de una bestia. Apelé de aquella sentencia, que consideraba inicua, y mi causa pasó a dormir otro medio año en la oficina del escribano de la real audiencia. Entretanto, yo estaba tranquilo. Atribuía a ignorancia o mala voluntad del juez y a lo torpe de la defensa mi condenación a muerte, y no podía imaginar siquiera que fuese confirmada. Mandé suplicar a don Eusebio buscar a un abogado que se encargara de mi defensa en la segunda instancia, ofreciendo que le pagaría su trabajo luego que me viera libre. Hízolo así el bueno del maestro de escuela, y puso mi causa en manos de un letrado de gran reputación que se encargó de ella, buscando más bien el aumento de su fama que no la recompensa pecuniaria de que, a la verdad, tenía muy poca esperanza. Mientras él preparaba la defensa, yo devoraba en mi calabozo cuanto libro me enviaba don Eusebio. Agotada ya su exigua biblioteca, recurrió a un fraile franciscano muy sabio que le prestó muchas obras sobre diversas materias que pasaron a mis manos y cuya lectura me proporcionó cierto caudal de conocimientos acumulados en mi cabeza sin el método que los hubiera hecho fructuosos. Mi abogado trabajaba con empeño en la defensa. Sus numerosos pasantes dijeron en confianza a varias personas que estaba ya muy adelantada y que era una pieza que no la había visto igual el foro en ningún tiempo, ni la vería mejor en muchos años. La única razón que tenían los bachilleres para hablar con tanto elogio de la defensa que no habían visto era el número de pliegos que llevaba escritos el letrado y la circunstancia, harto significativa, de que mientras escribía recurría a cada momento a un diccionario francés. Fin del capítulo 6 Capítulo 7 de Memorias de un abogado La obra maestra quedó al fin terminada. El abogado quiso que se leyera en audiencia solemne y el tribunal no tuvo inconveniente en acceder a la solicitud. Un numeroso concurso de lo más ilustrado de la ciudad acudió a oír aquella defensa de que se había hablado tanto. Yo estaba presente, sentado en un banquillo, arrojado y con dos centinelas de vista, precauciones que se juzgaron necesarias porque mi atrevimiento y mi ferocidad podían poner en peligro a los magistrados mismos. No puedo decir cuál fue mi asombro al escuchar la lectura de lo que se llamaba mi defensa. El célebre abogado apenas tocaba el hecho como por incidente. No alegaba la falta de testigos, ni mis antecedentes honrosos, ni nada, en fin, de lo que hubiera podido llevar al ánimo de los jueces la convicción de mi inocencia. Había llenado media resma de papel con una elocuente disertación contra la pena de muerte, auxiliándose a lo que pude entender después con la traducción francesa publicada en 1764 de la obra de los delitos y las penas del jurisconsulto becaria que sólo mi abogado conocía en Guatemala. Temí que mi causa estaba en gravísimo peligro con semejante sistema de defensa. Me animé a pedir la palabra. Se me concedió y expuse sencilla pero enérgicamente las razones que probaba mi completa inculpabilidad. El alegato de mi abogado fue acogido con ruidosos aplausos. Mi exposición fue escuchada apenas por los jueces, pues la sala se había quedado vacía desde que comencé a hablar. ¿Qué podía yo decir que valiera la pena de ser escuchado después de una obra como aquella? Cuando acabé de hablar, me volvieron a mi calabozo y aguardé que aquellos señores a quienes la sociedad había armado contra mí con la cuchilla de la ley dispusieran si la dejaban caer o no sobre mi inocente cabeza. A lo que he sabido después, los debates fueron acalorados. Dos oidores jóvenes, algo imbuidos ya en las ideas del siglo, acogieron con entusiasmo las teorías del sabio filósofo italiano prohijadas por mi abogado y opinaban por mi absolución. Pero por desgracia mía, los otros tres magistrados, sujetos de edad madura y pocos dispuestos a acoger novedades, dijeron que todo aquello estaba muy bien hablado, pero que la ley, segunda, título octavo, partida séptima, me condenaban a perder la cabeza. Que el delito estaba probado, aunque yo no lo hubiera confesado, y que mientras la ley estuviera en vigor, el deber del tribunal era aplicarla. Ese razonamiento era arreglado y prevaleció la opinión de que yo debía pagar con la vida mi supuesto delito. La sentencia del juez fue aprobada, aunque dispensándome benignamente la humillación de ir al suplicio atado a la cola de una bestia. Y como entonces los mismos jueces conocían en revista, dijeron en esa última instancia lo que habían dicho en la segunda, que yo debía ser ahorcado. Se me notificó la sentencia, haciendo que la escuchara hincado de rodillas y que besara el papel en que estaba escrita, en señal de sumisión a la autoridad que me pedía mi vida, en compensación de la que suponían que yo había quitado. Yo, hombre particular, no había tenido derecho para matar a un individuo. La sociedad, conjunto de hombres, lo tenía para matarme a mí. Y como en apoyo de su doctrina contaba con cárcel, soldados, horca y verdugo me obligaban a arrodillarme y a besar la mano que iba a echarme el logal al cuello. Entré en capilla. La ley, pondadosa hasta el extremo, me devolvía por tres días el uso completo de mis miembros. Me hizo quitar las esposas y los grillos, doblando a los guardias, y para no matar mi alma junto con mi cuerpo, me envió un sacerdote que me preparara para el terrible viaje a la eternidad. Un reo, con grillete y cadena al pie, se situó a la puerta de la cárcel junto a una mesa cubierta con una carpeta negra y encima un crucifijo. Un hombre tenía la triste comisión de gritar a cada momento, una limosna para un pobre ajusticiado, por el amor de Dios, y dañía una campanilla, cuyo retintín no era menos melancólico que aquel pregón. Yo escuchaba desde la capilla las aterradoras palabras, y cada grito de aquellos era para mí una muerte anticipada. Algún trabajo costó al buen religioso encargado de prepararme que yo me resignara a morir. Parecía tan penetrado como todos de mi criminalidad, y se esforzaba en convencerme de que debía confesar mi culpa y reconocer en el castigo que iba a sufrir la sentencia de la justicia divina que hablaba por boca de la justicia humana. Aquellos tres días fueron para mí tres siglos. La idea de la muerte me aterraba. No podía conformarme con el pensamiento desgarrador de dejar la vida en la fuerza de mi juventud y cuando apenas comenzaba a saborearla. Sus goces, que para mí habrían sido muy pocos, por cierto, me parecían más halagadores, y los dolores perdían en aquel momento su terrífico aparato. Pasé por las más crueles alternativas de terror, desesperación, miedo y abatimiento, y para que no me faltara ninguna de las emociones que pueden agitar nuestro pobre corazón, la imagen de mi adorada Teresa aparecía de vez en cuando bajo la figura de la esperanza, iluminando las espesas tinieblas de mi alma. Amaneció el día en que debía ser el último para mí. A las once de la mañana, el alcalde, juez de la causa, acompañado de su escribano y testigos, apareció en la capilla donde estaban también el sacerdote dirigiéndome sus exhortaciones. Con el juez iba un hombre vestido de una manera extraña que se puso de rodillas y me pidió perdón. Era el verdugo, es decir, el brazo de la sociedad que iba a matarme y que me rogaba le perdonara la iniquidad que conmigo cometía. En aquel momento en que vi perdida toda esperanza de salvación, se verificó en mi espíritu una evolución extraña. La calma sucedió al terror, la energía al abatimiento, y afronté la idea de la muerte con valor. Dije que podía ir al lugar del suplicio por mis propios pies, y pedí como una gracia que no hubo dificultad en concederme que no se me vendaran los ojos. Las calles estaban atestadas de gente. El espectáculo de la ley armada que estrangula a un hombre inerme no se da todos los días, y de consiguiente es necesario apresurarse a presenciarlo cuando se proporciona. La escolta me abría paso con dificultad por entre la masa de curiosos. Habríamos avanzado unos doscientos pasos cuando alcancé a ver, entre el gentío, a mi excelente favorecedor, don Eusebio Mayén, que conforme a una piadosa costumbre, asistía a mi suplicio, al frente de todos sus discípulos, vestido de limpio, como en día de fiesta. El infeliz se cubría la cara con el pañuelo y lloraba. A poca distancia de él estaban dos mujeres, una anciana y otra joven. La demás edad estaba bañada en lágrimas. La joven, pálida y desencajada como un cadáver, no lloraba. Era Teresa, que había querido verme por la última vez y que se apoyaba en el brazo de su madre. Cuando pasé, frente a aquel grupo, oí una voz querida que exclamaba, —¡Sé que eres inocente! ¡Adiós hasta la eternidad! Quise contestar a aquella prostrera despedida, pero la voz se ahogó en mi garganta. Alcé la mano y la moví en dirección de aquel grupo, y continué la vía dolorosa, consolado con la idea de que no era yo criminal a los ojos de la mujer a quien amaba. Llegamos al sitio fatal. El verdugo me echó el lazo al cuello y me hizo subir una escalerilla, lo que verifiqué sin necesidad de apoyo. Retiré la escalera y quedé pendiente en el vacío, sintiendo como si la tierra hubiera huido bajo mis pies. Me pareció ver de pronto una gran llamarada de color rojizo, y enseguida una luz templada y agradable que iluminaba a unas largas y bellas alamedas en las que resonaba una armonía angélica. Estas desaparecieron súbitamente, y ya no percibí más que la oscuridad y el silencio de la muerte. Fin del capítulo 7 Capítulo 8 de Memorias de un abogado Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda Capítulo 8 Abrí los ojos y llevé la mano a la garganta, como para quitarme alguna cosa que me oprimía. Di una mirada en derredor, y me encontré en una habitación que no me era desconocida, pero que no hubiera podido decir cuál fuese. Quise hablar, y sentí que una mano suave oprimía mis labios. Entonces vi al lado de la cama en que estaba tendido a Teresa Mayén, cuyo rostro no presentaba ya aquella expresión de abatimiento y de dolor que lo desfiguraba la última vez que la había yo visto cuando caminaba al suplicio. Imaginé que me encontraba en la mansión eterna de los bienaventurados, y que Teresa había ido a reunírseme, para no separarse jamás de mí. Cerré otra vez los ojos, y continué contemplando intuitivamente la visión seráfica. Un momento después, volví a abrir los ojos, dirigí una mirada en derredor, y vi al padre y a la madre de Teresa que parecían velar también por mí. Por último, advertí la presencia de dos personas que no pertenecían a la familia, un anciano y un joven, que tenían la vista fija en mí, y espiaban con el mayor interés mis movimientos. —Ya lo ves, dijo el anciano, dirigiendo la palabra al joven. No ha muerto, a pesar de que había espuma en la boca. Tienes desmentido el aforismo del maestro. Hipócrates se equivocó, y la ciencia moderna tiene razón en ese como en otros puntos. No lo olvides. Se debe socorrer a los estrangulados, aun cuando haya espuma en la boca, porque no siempre es ese un síntoma mortal. —Es verdad, dijo el joven, pero, doctor, usted mismo ha notado todos los síntomas de la apoplejía y de la asfixia. ¿Cómo explica usted que haya vuelto a la vida? —Muy fácilmente, replicó el anciano. Hubo apoplejía y asfixia, pero ni la una ni la otra son necesariamente mortales, si el derrame de sangre en el cerebro no es muy considerable, y si el conducto aéreo no ha experimentado rotura, sino contusión. —La luxación de la vértebra cervical, que produce la lesión de la médula espinal, es la que no deja esperanza de vida en los casos de estrangulación, y esa luxación no se había verificado sin duda en este joven. He ahí lo que ha podido salvarlo. —¿Y las oportunas sangrías del pie y de la yugular que usted le administró inmediatamente después que cortaron la cuerda? —dijo el joven. —La ciencia —dijo el anciano, cuya fisonomía apareció como iluminada por una llama interior—, la ciencia no es más que un instrumento ciego de los designios de Dios. Si no hubiera sido por ese camino, probablemente se habría salvado por otro. Estaba destinado a vivir y ha vuelto a los umbrales de la eternidad. —Por aquella conversación, vine en conocimiento de lo que conmigo había sucedido. Comencé a reunir mis ideas, fui coordinándolas poco a poco, y recordando los acontecimientos desde la noche fatal en que encontré a mi tío bañado en sangre hasta el instante en que, pendiente de la horca, perdí el conocimiento, deduje que alguna circunstancia inesperada y extraordinaria debía haberme salvado. —Comprendí también que estaba yo al cuidado de la bondadosa familia de don Eusebio, y que aquellos señores eran los médicos que me habían prestado sus auxilios para volverme a la vida. —Contradicción extraña. Yo había visto la muerte con horror, y ahora experimentaba cierto disgusto al entrar de nuevo en la existencia. —La injusticia de que había sido víctima laceró mi espíritu impresionable. Consideraba a la sociedad como un verdugo, y apenas si alcanzaban a reconciliarme con ella las pruebas de afecto que había recibido de la familia que me rodeaba, y me prodigaba los más tiernos cuidados. —Tres días después de aquel en que recobré el conocimiento, hallándome solo con don Eusebio, le pedíme explicara a qué casualidad debía yo mi salvación. —No fue la casualidad, me dijo mi favorecedor, sino la providencia, la que acudió en tu auxilio. —Has de saber que en el momento mismo en que salías de la cárcel para ir al patíbulo, se verificaba en otro punto de la ciudad, en el barrio del Calvario, un hecho que debía decidir de tu suerte. Un hombre, excitado por los celos, se arrojaba, puñal en mano, sobre Antonio Requena, aquel oficial que, como lo recordarás, trabajaba en el obrador de tu tío. —Lo recuerdo perfectamente, dije. Prosiga usted, tal vez mi sospecha resulte cierta. —Requena, continuó don Eusebio, estaba también armado. Paró el golpe, pero por desgracia para él y por fortuna para ti, reculó dos pasos, tropezó con una piedra, cayó y su adversario le sepultó el puñal en la garganta, sin que el otro pudiera defenderse. Acudió la justicia y recogió la declaración del herido, que estaba próximo a expirar. Dijo quién era su asesino y la causa que lo había impelido a cometer el crimen. Luego preguntó la fecha del mes, y habiéndosele contestado que era el 30 de marzo, una expresión de terror extraño se pintó en su fisonomía y exclamó con voz entrecortada pero perceptible. —¡Castigo de Dios! Hoy hace un año que por venganza maté al maestro Cristóbal Roxel. Su sobrino muere inocente. No dijo más y expiró. El alcalde que oyó la declaración corrió a la audiencia, pidió permiso para entrar, se le concedió y expuso lo que acababa de decir Requena delante de varios testigos. Los oidores entraron en consulta. El debate fue acalorado, pero breve. Se acordó suspender tu ejecución. Uno de los ministriles corrió con la orden y llegó a tiempo para hacer cortar la cuerda. El doctor Sánchez estaba ahí mismo. Te sangró y te condujeron a la cárcel, colocándote en una pieza decente donde pudieras estar en seguridad y comodidad, mientras se hacía la averiguación del caso. Me permitieron que entrara con mi familia a asistirte y lo hicimos así, ejecutando cuanto disponía el sabio médico que dirigía la curación, asistido del practicante que viste aquí con él. Tres días después, la audiencia mandó se te pusiera en libertad. Se había encontrado en casa de Requena una llave que hacía perfectamente a la puerta del obrador que da a la calle, y tomada declaración a los oficiales, refirieron el lance de la bofetada que le dio tu tío y ciertas palabras que te dijo y que revelaban un designio de venganza. Muchos opinan que el tribunal no debió suspender la ejecución. Otros, y yo entre ellos naturalmente, decimos que aunque la sentencia ejecutoriada haga, como dicen, de lo blanco negro y de lo negro blanco, habría sido una iniquidad el hacerte morir inocente. En todo caso, lo que el rey nuestro señor diga será, como siempre, lo mejor. La audiencia ha dado cuenta a su majestad y se aguarda lo que tenga a bien resolver. Nota. Hubo, según se dice en los últimos años del gobierno español, un hecho semejante al que aquí se refiere, la suspensión de la ejecución de un reo condenado a muerte. La resolución del tribunal no se aprobó, y sus individuos fueron reprendidos severamente y castigados con una multa. Yo había escuchado con atención profunda la narración de don Eusebio. Más de una vez, durante mi larga prisión, me había asaltado la sospecha de que Antonio Requena era el asesino de mi tío. Aquel hombre vengativo y astuto había calculado perfectamente el golpe y dispuesto las cosas de manera que todas las apariencias me hicieran aparecer culpable. Guardó su odio y la resolución de matar al maestro durante más de dos meses y escogió para ejecutar el crimen el momento en que la exasperación me inspiró una idea violenta que calmó él mismo, no queriendo sin duda que otro le arrebatara el placer de la venganza. Me vio acusado, por eso, condenado a muerte y próximo a ser ejecutado sin decir una palabra. Y sin el hecho inesperado que lo hizo caer bajo el hierro de un asesino, yo habría muerto por un crimen que no había cometido. La justicia humana se había engañado gravemente. Un minuto más y el mal era irreparable. Los oidores que firmaron mi condenación hubieran conocido su error demasiado tarde, pero no por eso habrían dormido con la conciencia menos tranquila. ¿No era clara la ley de partida? Ella dispone que el que mata muera. Es verdad que yo no había confesado el crimen, pero si se aguardara que todos los reos se reconocieran culpables, ninguno sería condenado. Las declaraciones y las apariencias me declaraban reo de homicidio. ¿Qué más? Yo debía morir para satisfacer a lo que no se tiene empacho en llamar vindicta o venganza pública. Como no soy jurisconsulto, consideraba aquello atroz, y me decía a mí mismo que si fuera abogado no admitiría el cargo de juez mientras no se derogara aquella ley de partida que mi conciencia de magistrado me obligaría a aplicar y contra la cual se revelaba mi conciencia de hombre. Hechas aquellas tristes reflexiones, un pensamiento extraño surgió en mi imaginación. Yo pensé, no soy ni he de ser legislador, y no tengo, por tanto, arbitrio alguno para poner remedio a ese grave mal, haciendo derogar una ley que considero inicua y de la cual he estado a punto de ser víctima. Pero, ¿no me será dado, al menos, contribuir en cuanto esté a mi alcance a atenuar sus efectos, a limitar su aplicación? ¿No podré salvar, aun cuando sea a uno solo de mis semejantes de la cuchilla del verdugo? No es imposible, dije. Mis lecturas, sin método, es verdad, me han inoculado el amor al saber. Tengo diecinueve años, no es demasiado tarde para comenzar una carrera cuando se lleva en mira un noble y santo propósito. Mi resolución estaba tomada. Me puse en pie, y extendiendo la mano derecha hacia don Eusebio Mayén, que me contemplaba atónito, exclamé. Pongo a Dios y a este hombre de bien por testigos del juramento que hago, de estudiar el derecho y defender gratuitamente, hasta donde alcancen mis fuerzas, a todo reo condenado a muerte, sea cual fuere la gravedad del delito, de que se le acuse. Don Eusebio escuchó con recogimiento aquel juramento solemne, y tomándome la mano, la estrechó con efusión y dijo, Si así lo hicieres, Dios te lo premie, y si no, él te lo demande. La emoción que yo experimentaba era superior a mis escasas fuerzas. Sentí que mi cuerpo vacilaba, cerré los ojos y caí en los brazos de mi protector. Capítulo 9 de Memorias de un abogado Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda. Capítulo 9 de Memorias de un abogado Declarada mi inocencia, se levantó el embargo y se me puso en posesión de la herencia. Los oficiales que habían declarado en mi causa temieron ser despedidos, pero lejos de hacerlo así, distribuí entre ellos, la cocinera de mi tío y los pobres de la parroquia, la mayor parte de los productos del obrador durante el año de mi prisión, reservándome únicamente la cantidad necesaria para hacerme de algunos vestidos modestos y decentes y para comprar los libros que necesitaba. Sabía yo muy bien que los servicios que me habían prestado don Eusebio Mayen y su familia eran de los que no se pagan con dinero, y que habría sido ofender gravemente a aquellas buenas gentes el ofrecerles cualquiera recompensa pecuniaria. Yo amaba a Teresa, y habiendo visto la impresión que le hizo mi condenación a muerte, no podía dudar que la había motivado un sentimiento más tierno que el de un simple afecto. La tarde del día en que se me puso en posesión de los bienes de mi tío, don Eusebio y su mujer estaban de enhorabuena, como si ellos mismos hubieran sido declarados herederos. Francisco, me dijo el excelente hombre, mira cómo Dios traza caminos derechos por líneas torcidas. Criado en medio de las privaciones, maltratado por tu tío, a quien Dios perdone, acusado injustamente de homicida, y habiendo llegado a las puertas mismas de la eternidad, te ves hoy reconocido inocente y rico poseedor de los bienes del que te escatimaba el pan. ¿Qué mundo es este, Francisco? Diciendo así, don Eusebio reía con todas sus ganas y se frotaba las manos, lo cual era, en el bueno del maestro de escuela, indicio de fuertes emociones, agradables o desagradables. Estás ya enteramente restablecido, continuó diciendo. Creo que un paseo al campo te sentaría bien. ¿Quieres que vayamos a dar una vuelta por el cerro del Carmen? Doña Prudencia apoyó la propuesta, y yo, que creí ver en los ojos de Teresa el deseo de que accediera a la indicación, dije que me parecía muy oportuna la idea. Salimos, pues, y pronto estuvimos en la cúspide de la colina, contemplando el magnífico panorama que se ofrecía a nuestra vista. El sol, rodeado de nubes, cualdas y purpurinas, desaparecía detrás de la empinada cresta de la cordillera. La ciudad se extendía a nuestros pies, dibujando en la penumbra la masa blanca de sus construcciones, sobre la cual descollaban de trecho en trecho las torres elevadas de los campanarios. Las fogatas de las rosas brillaban a lo lejos, en el verde oscuro de las montañas del oriente, sobre cuyo perfil de líneas caprichosas, el astro de la noche comenzaba a levantar su disco pálido. Todo era soledad y silencio en el valle, revelando apenas la proximidad de una población algo numerosa, el eco perdido de una campana que anunciaba la oración de la tarde. Pocas horas antes había caído uno de esos copiosos aguaceros tan comunes en la primavera, y que vienen regularmente precedidos de rayos y de truenos que esparcen el terror en la ciudad. Pero ya en aquel momento habían desaparecido las últimas señales de la conmoción y recobrado la naturaleza su tranquila serenidad. Don Eusebio y su esposa entraron por un momento a la antigua capilla que se eleva en la cúspide de la colina. Teresa y yo nos sentamos bajo un árbol, contemplando con silenciosa admiración el espectáculo que se ofrecía a nuestros ojos. He aquí, le dije, algo que se asemeja a las alternativas de la vida. Pocas horas hace, la atmósfera estaba cubierta de nubes sombrías. Retumbaba el trueno. El rayo lanzaba por todas partes su llama abrasadora, y torrentes de agua inundaban la tierra. Ahora todo ha pasado. La naturaleza ha recobrado su calma y vuelto a las condiciones normales de su existencia. —Es verdad, contestó Teresa, cuyos ojos, que expresaban una alegría tranquila, seguían en el despejado horizonte los cambiantes que formaban los postreros rayos de la luz crepuscular. Así han sido, Francisco, los últimos acontecimientos de tu vida. A la tempestad ha sucedido la calma, y ahora debes esperar días tranquilos y felices. —Para mí, repliqué yo, sin ser dueño de dominar mi emoción, no hay felicidad sin tu amor. Teresa guardó silencio durante un momento. Su mano temblorosa arrancaba las hierbas del campo y las arrojaba con un movimiento inconsciente. —¿Y puedes dudar de él? —me dijo con voz apenas perceptible. Le tomé una mano sin decir palabra y la acerqué a mis labios. Tengo, le dije, que consagrar algún tiempo de mi vida para prepararme al desempeño de una noble y santa misión. Dios y tu padre son testigos de mi juramento. Pasarán diez años antes de que me sea permitido unir tu suerte a la mía. ¿Me conservarás tu afecto? —Sea cual fuere, Francisco, respondió Teresa, el tiempo que deba yo esperarte, mis sentimientos no experimentarán el menor cambio. Mira ese sol que oculta sus últimos rayos detrás de los montes. Mañana hará lo mismo hoy, y todos los días se repetirá la escena hasta la consumación de los siglos. Mi amor será tan invariable como él y animará mi alma hasta el último instante de mi vida. Don Eusebio y su esposa llegaron en aquel momento, y comenzamos a bajar lentamente en la colina. Yo bebía el amor en los ojos de aquella que era la mitad de mi alma, y mi corazón, que pocos días antes estaba próximo a estallar, vencido por el sufrimiento, apenas tenía fuerzas para soportar aquella inmensa felicidad. Fin del capítulo 9 Capítulo 10 de Memorias de un abogado Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda. Capítulo 10 Aquella fue la última noche que pasé en casa de Don Eusebio. Restablecido ya, no debía permanecer más tiempo recibiendo la hospitalidad de la bondadosa familia. Manifesté mi resolución de trasladarme a la casa que había sido de mi tío, y aunque con mucho sentimiento, Don Eusebio y su esposa convinieron en que mi deseo era justo. Teresa guardó silencio, y acompañada de su madre, fue a preparar la modesta habitación que yo había de ocupar. Instalado en mi casa, mi primer cuidado fue buscar un maestro de gramática latina y comprar los libros que necesitaba para aprender aquella lengua. Emprendí el estudio con ardor y pronto vencí las primeras dificultades de mi aprendizaje. No necesité mucho para convencerme de que mi preceptor era un puro rutinero, que no conocía sino la parte material, por decirlo así, de aquella hermosa lengua, madre de muchos de los idiomas modernos. Incapaz de comprender sus bellezas, no se detenía a admirar la energía de sus formas, que no excluye la flexibilidad, la concisión y la rapidez de los giros, que se avienen bien con la elegancia y la majestad, debidas en gran parte al uso frecuente y atrevido del hiperbatón, que no ha osado imitar el castellano mismo. El latín era la lengua de la ciencia a que yo me proponía dedicarme, y no podía, por tanto, descuidar el aprenderlo con la posible perfección. Multiplicadas después las traducciones de las obras de los glosadores y tratadistas antiguos, y abandonado por los modernos el uso del latín, no por eso considero perdido el tiempo que empleé en el estudio de un idioma del cual derivan la mayor parte de las lenguas vivas y que ha ejercido tan poderosa influencia en el desarrollo del espíritu humano. El latín que aprendí me ha servido eficazmente para facilitarme el conocimiento de otras lenguas modernas y para escribir y hablar con alguna corrección el castellano. Mi asiduidad, unida a mi tal cual disposición, hizo que a los seis meses me encontrara en aptitud de poder presentarme a examen. Salí con tres notas de sobresaliente y con la fama de ser un gran latino por haber traducido con facilidad algunos pasajes de las selectas, una o dos cartas de Cicerón y otras tantas de San Jerónimo. Yo había hecho en privado el estudio de gramática, pero para el de filosofía era indispensable que asistiera a los cursos de la universidad. Cuando fui a matricularme, me detuve un momento a la entrada del edificio para ver el escudo de armas y traducir la leyenda que declara aquel instituto natable entre los demás del orbe. La calificación era un poco pretenciosa, pero a mí no me pareció exagerada. Tan alta era la idea que llevaba de los individuos de aquel claustro de doctores que con trajes de colores vistosos, bordados de oro y plata, había visto asistir varias veces en cuerpo a las funciones públicas. Tuve la fortuna de escuchar las lecciones del célebre Goicoechea y fui uno de los más decididos partidarios de las ideas nuevas que anunció aquel hombre de genio, que alarmaron al espíritu de rutina y excitaron la envidia, atrayendo persecuciones al que había promovido el estudio de las ciencias experimentales y combatido los errores del escolasticismo. Fui también uno de los que aplaudieron con más entusiasmo la justicia que después hicieron la autoridad y el público al mérito y servicios de aquel sabio. Entre los veinticinco o treinta estudiantes que cruzaban filosofía, había dos que llamaron particularmente mi atención. Llamábase el uno don Fernando Vargas y el otro don Antonio Velasco, hijo el primero de un empleado de hacienda y el segundo de un negociante medianamente acomodado de la capital. Vargas era uno de esos jóvenes disipados y turbulentos que se hacen de partido entre los estudiantes por su carácter franco y alegre, por su afición a todo género de travesuras y por ser siempre los primeros en pedir feriados. Vivía discurriendo y poniendo en ejecución chascos de que eran víctimas los catedráticos. Si un día aparecía uno de esos caricaturado en la pizarra, si otro día se encontraba a un sopelote atado sobre la cátedra y con las alas extendidas a guisa de espíritu santo, si una vez había fuegos artificiales en la clase a la mitad de la lección, si otra se sentaba el maestro sobre clavos colocados en el asiento de su silla, no había que preguntar quién era el autor principal de aquellas fechorías. El don Antonio Velasco era un tipo diferente. Taimado y astuto, ayudaba a Vargas a discurrir las travesuras. Era el inventor de las más pesadas, pero jamás sacaba la cara, y antes bien había sabido captarse el aprecio y la confianza de los profesores. Aquel joven encerraba en su corazón el germen de la envidia, del odio implacable a todo lo que fuese superior a él, y tenía, además, el talento de disimular tan detestables propensiones. Los dos estudiantes estaban ligados con amistad estrecha, a pesar de la diversidad de sus caracteres, habiendo llegado Velasco a adquirir una influencia absoluta sobre Vargas. Desde que comencé a concurrir a las clases, creí notar que éste no me veía con buenos ojos. Mi puntualidad, aplicación al estudio y el respeto que mostraba a los catedráticos fueron calificados de gasmonería por aquel joven díscolo, que tuvo la franqueza de no ocultar la mala impresión que yo le había hecho, y que no desperdiciaba ninguna de las oportunidades que se le ofrecían para mortificarme. Una o dos veces oí que hablaba de soga cuando yo pasaba junto a un grupo de estudiantes que reían y celebraban sus patochadas, y fingí no haber escuchado aquella insultante alusión al lance terrible que marcaba la página más triste de mi vida. Mi moderación, lejos de contener a aquel joven osado, lo hacía más y más insolente, y como si un mal genio lo excitara secretamente contra mí, redoblaba sus provocaciones con la mira evidente de cansar mi paciencia. Era casi de mi misma edad, pero más fuerte y vigoroso que yo, y contaba con un seguro triunfo en caso de combate. El conflicto se hizo al fin inevitable. Vargas, Velasco y yo fuimos designados para sostener una conferencia que debía comenzar con la lectura de nuestros respectivos cuadlibretos. Yo era mejor latino que ellos y mi oración fue muy aplaudida por el catedrático. Las de mis compañeros estaban plagadas de solesismos y barbarismos y les atrajeron una severa censura. En la conferencia me dio también en el triunfo el empeño con que había estudiado la materia sobre la cual recaía el certamen literario. Los honores de la jornada fueron evidentemente para mí, pero yo debía pagar los caros. Al salir de la clase, Vargas me dirigió una mirada terrible y me mostró el puño en señal de amenaza. Velasco fue a estrecharme la mano y me felicitó con efusión por mi cuadribeto y por lo bien que había argumentado en la conferencia. No hice caso de la provocación del uno y contesté modestamente a las enhorabuenas del otro. Al siguiente día me llamó la atención al llegar a la clase el advertir que los estudiantes todos habían entrado ya, sin embargo de que aún no se veía venir al catedrático. Entré yo también. La sala estaba llena, no faltando aquel día ni los más falleros. No había más sitio desocupado que el que yo tomaba de ordinario. Me dirigí a él y al llegar me detuve horrorizado. Habían pintado un carbón en la pared una gran horca con la figura de un hombre pendiente de un lazo y en derredor una inscripción latina que decía franciscus roxelius pro criminibus suis laqueo suspensus. Francisco Roxel, ahorcado por sus crímenes. Un rayo que hubiera caído a mis pies me habría hecho menor impresión que aquella pintura y las aterradoras palabras que la rodeaban. La sangre se agolpó en mi cabeza y vi rojas las líneas negras que formaban el dibujo y las letras. Vacilé, iba a caer, pero hice un grande esfuerzo. Llamé en mi auxilio toda la fuerza de mi alma y sin decir una palabra me coloqué en mi puesto cubriendo con mi cuerpo la pintura y quedando mi cabeza rodeada por la inscripción como con una corona de burla y de infamia. Entró el profesor y ocupó su silla. Su vista era corta y no podía alcanzar a ver las letras. El hecho pasó, pues, desapercibido para él. Por fortuna, aquel día no me preguntó, pues probablemente no habría yo acertado a contestar a la cuestión más sencilla. Terminó la clase. El profesor se retiró. Yo me levanté como todos y antes de que saliera nadie, corrí a la puerta, la cerré y me puse la llave en el bolsillo. Busqué a Vargas entre el grupo de estudiantes que seguían mis movimientos con curiosidad. No se ocultó. Me le encaré y tomándole el brazo le señalé la pintura y le dije, ¿Quién ha hecho eso? Yo, me contestó en tono resuelto, pues usted, le dije, es un infame y ahora mismo va a borrar con la lengua el insulto que ha trazado su mano. Al oír esas palabras, retiró con violencia el brazo que yo le tenía asido, dio dos pasos atrás y bramando como un toro fabrioso, se lanzó sobre mí con los puños cerrados. La desesperación, el dolor y la vergüenza me daban fuerzas. Lo aguardé sin moverme. Con el brazo izquierdo paré un vigoroso puñetazo que me dirigió y antes de que tuviera tiempo de defenderse, le asesté un golpe terrible en la cara. La sangre de mi adversario corrió con abundancia. Su rabia no conoció límites. Echó mano al bolsillo, sacó una navaja grande, la abrió y se preparó a atacarme. Los estudiantes habían formado un gran círculo en derredor de nosotros y presenciaban la lucha como si asistieran a una pelea de gallos. Comprendí que no podía perder un instante. Me lancé sobre mi enemigo y logré coger con la mano izquierda la hoja de la navaja, hiriéndome al agarrarla. Al mismo tiempo, le di con la derecha un golpe en la frente que casi lo hizo perder el conocimiento. Tiré con fuerza de la cuchilla y lo obligué a soltarla. Entonces me abracé con él y lo hice caer, quedando yo sobre él. Le puse una rodilla en el pecho y le grité, ¿Borrará usted eso? Haré lo que usted quiera, me contestó. He sido injusto con usted y lo he insultado sin motivo. Perdóneme. Basta, le repliqué, y poniéndome en pie, lo ayudé a levantarse. Se dirigía al sitio donde estaba la pintura, pero yo lo detuve, diciéndole, no necesito más. La satisfacción que usted me da me desagravia por completo. En cuanto a esa pintura, puede quedar allí todo el tiempo que se quiera, no me importa. El crimen es el que deshonra, no el cadalso. Dicho esto, abrí la puerta y salí atravesando el grupo de estudiantes que me abrieron paso con respetuosa deferencia. Capítulo XI de Memorias de un Abogado Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda Capítulo XI Entre los jóvenes, como entre los hombres hechos, el concepto que se forma del valor de un individuo depende de la manera en que recibe el primer insulto grave que se le hace. Si lo rechaza con energía, su reputación está asegurada, y raras veces tiene necesidad después de volver por su honra que todos se guardan de atacar. El hecho de que he dado noticia, al fin del anterior capítulo, hizo ruido el mismo día en la universidad, y se atribuyó a valor lo que fue efecto de la excitación extraordinaria que me había causado la injuria atroz que me hizo aquel joven más atolondrado que maligno. El suceso se refirió con adiciones, como sucede de ordinario, pero siempre en sentido favorable a lo que llamaban mi valor, sangre fría y generosidad. En fin, poco faltó para que fuese yo declarado un Alejandro o un César, por los que algunas horas antes se disponían a complacerse en mi humillación y en mi vergüenza. Cuando fui al día siguiente a ocupar mi asiento en la clase, no quedaba el más ligero rastro de la pintura ni de la inscripción. Lo más extraño que todo fue que Vargas concibió desde entonces por mí una especie de admiración tan irreflexiva quizá como el odio que antes me profesaba. Al siguiente día salió a recibirme cuando entré a la universidad, me esprechó la mano con efusión y me suplicó le permitiera llamarme amigo. Espíritu generoso y ligero, era igualmente pronto para el aborrecimiento como para el afecto. Velasco se me acercó también y alabó en términos exagerados mi comportamiento, agregando en voz baja, y sin que lo oyera Vargas, que él había tenido muy a mal el hecho y que si aquel amigo hubiera escuchado sus consejos, no me habría inferido tan injusto agravio. La juventud es naturalmente confiada, y yo no sospeché que aquellas protestas de adhesión encubrían un odio mortal que el lance de la clase había exacerbado. Me entregué sin reserva a aquellos dos estudiantes, de los cuales uno era franco y bueno, el otro hipócrita y perverso, y vine a ser una especie de mentor para ellos. Les repasaba las lecciones, les corregía los cuodlibetos, los estimulaba al estudio, les proporcionaba libros, les aconsejaba en todas sus dificultades, estableciéndose entre nosotros la más estrecha unión que nos valió entre los condiscípulos la denominación autonomástica de los tres amigos. En la calle de la Merced vivía entonces una señora viuda de un militar español con cinco hijas solteras, la mayor de las cuales contaba ya veintiséis años, ella decía veinticuatro, y la menor dieciocho, de los que rebajaban dos, como lo hacían sus otras cuatro hermanas en sus respectivas cuentas. Una hermana de doña Lupercia Costales, así se llamaba la viuda, vivía también con ella, cargando con poca paciencia el peso de sus treinta y cinco navidades y su celibato involuntario. Aunque la vida no era cara en aquel tiempo, siete personas no podían pasarlo desahogadamente con el montepío de la viuda y con la reunta, no muy pingüe, de cierto vínculo o mayorazgo que tenían en España, únicos ramos que formaban las entradas en el presupuesto de aquella familia. Las erogaciones ya debe suponerse que no debían ser demasiado limitadas, teniendo necesidad de guardar cierta decencia, indispensable, decía doña Lupercia, a la viuda e hijas de un militar. Para cubrir el déficit que necesariamente debía resultar, la buena señora recurrió al sistema salvador de los empréstitos, comiéndose anticipadamente los montepíos y las rentas del vínculo de los años venideros. Pero a fuerte hábil economista, ella comprendía que la gran medida era la reducción de los gastos y, en su sagacidad, calculó perfectamente que estos no podían disminuirse, como no hubiera algunas bocas menos que mantener, algunos cuerpos menos que vestir y algunos pies menos que calzar. El gran desideratum de doña Lupercia era, pues, eliminar bocas, cuerpos y pies. Y como no había más que dos arbitrios para conseguirlo, que eran el convento y el matrimonio, se desvelaba discurriendo la manera de cazar o de hacer monjas a sus hijas. Para lo primero, había la dificultad de que una sola de las cinco sentía tal cual vocación al estado religioso, y las otras cuatro se habían declarado decidida y enérgicamente por el matrimonio. Pero siendo éste, por su naturaleza, un contrato bilateral, se necesita para celebrarlo el consentimiento de dos partes, y de consiguiente, no faltaba ya, sino que la voluntad de cuatro varones coincidiera con la decisión de las cuatro doncellas. Como medida conducente a la consecución de aquel propósito, doña Prudencia abrió sus puertas a jóvenes y viejos, y aunque las niñas no eran prodigios de hermosura ni de ingenio, no les faltaban algunos tertulianos de cierta edad y un enjambre de estudiantes que, como moscas a la miel, acudieron a la casa de doña Lupercia. Mis dos amigos fueron de ese número. Vargas comenzó por cotejar a la mayor y fue descendiendo hasta la última, recorriendo después la escala cromática en sentido inverso. Doña Lupercia observaba y callaba, y lo dejaba hacer, contando con que el día menos pensado, aquella mariposa iría a quemarse en alguna de las llamas, en torno de las cuales imprudentemente revoloteaba. Don Fernando era hijo único de un padre acomodado, y la astuta viuda calculaba que aquella era una oportunidad favorable para aliviar el presupuesto, dando salida a una boca, un cuerpo y un par de pies. Vargas pensaba por el momento en cortejar y divertirse, y recogía los fáciles laureles que le brindaba la simplicidad o la coquetería de las hijas de doña Lupercia, con quienes gastaba frecuentemente algunas chanzas un poco pesadas. Una vez que estaba en turno la costales número cuatro, que era más cándida, le preguntó el amartelado si estaba en disposición de recibirle una carta. Las mujeres son siempre partidarias del género epistolar, y por consiguiente la joven se mostró dispuesta a juzgar por sí misma del de mi amigo Vargas. Por la noche le puso a este en la mano un papel con tanto disimulo que sólo la madre, la tía y tres de las niñas advirtieron la entrada de aquel contrabando. Quiso la casualidad que en aquel mismo instante le ocurrió a la interesada algo muy urgente que hacer en no sé cuál de los rincones de la casa. Volvió pocos momentos después, encendida como un camarón y medio llorosa. El pérfido le había dado, por carta de amor, una papeleta de muerto con su calavera, como entonces se usaba. Si le daba una cita, la dulcinea estaba en la reja, puntual como un reloj a la hora señalada, y el galán dormía a pierna suelta, dejando que la pobre muchacha corriera el riesgo de atrapar un constipado. Dábale serenatas con los instrumentos no muy acordes, y una noche él y otros calaveras tertulianos de la viuda tuvieron la paciencia de cubrir los balcones con palmas y coronas atadas a los fierros, y la casa amaneció al siguiente día con aquel extraño cortinaje, anuncio indirecto de una virginidad perpetua. Instado por mis dos amigos, concurrí algunas noches a la tertulia de Doña Lupercia, después de mi visita acostumbrada a casa de Don Eusebio Mayén, donde se recogía muy temprano. La sala de recibimiento era amplia, las paredes estaban pintadas hasta la mitad, figurando la pintura a una baranda que sostenía unas perillas de las cuales pendían festones de rosas. El resto de la pared estaba blanco y el techo, sin cielo raso, dejaba ver las vigas de cedro con sus canalitos negros. En la estera se veía una pintura de la Virgen bastante buena, y en los costados dos retratos en pie que representaban al difunto marido de Doña Lupercia y a ésta, hechos pocos días antes de su matrimonio. El guerrero vestía una casaca azul con vueltas encarnadas y un pantalón blanco sumamente ajustado, y calzaba botas de las que había puesto en moda Federico el Grande. Tenía en la mano una esquela cerrada, cuyo sobrescrito informaba al curioso espectador del nombre, apellido y grado de aquel fiel servidor del rey. Doña Lupercia aparecía en la flor de su edad, peinada con polvos, con peto de glacé de plata y en aguas de seda carmesí, en la mano izquierda un abanico, y en la derecha una rosa que agarraba con los dedos índice y pulgar, con tanto cuidado como si fuera un alacrán. Un sofá de rejilla, una docena de sillas, ed un monacordio, una mesa de cedro y un petate que cubría la mitad de la sala únicamente y que se quitaba cuando se ofrecía que bailaran, completaba el adorno de aquel salón, muy semejante a los de casi todas las familias de aquel tiempo que estaban en la posición y estado de fortuna de Doña Lupercia Costales. Fin de capítulo 11 Capítulo 12 de Memorias de un abogado Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda Capítulo 12 Cuando me presenté en aquella casa por primera vez, la tertulia era numerosa. Tenía la palabra un capitán de artillería, a quien se le iba el ojo izquierdo a causa de un estrabismo divergente y que agregaba a aquel defectillo el de unas cuantas cicatrices y verdugones que él atribuía a heridas que había recibido en la última invasión de Omoa por los ingleses y que otros las suponían recibidas en campanas menos gloriosas que las del dios Marte. Llamábase Don Alfonso Ballina, apellido desdichado que los malignos habían dado en trastocar de una manera injuriosa, llamando al guerrero el capitán Gallina. Aquella era la primera noche que este sujeto se presentaba en casa de Doña Lupercia. Cuando entré, refería a la historia del ataque del fuerte y los prodigios de valor que él había hecho en aquella jornada. Me pareció que el capitán apuntaba sus miradas a la mayor de las hijas de Doña Lupercia, pero a causa del estrabismo, pegaba a la tía de la joven que, engañada por las apariencias, contaba ya con haber hecho la conquista de aquel valiente. No hay duda, señor Don Alfonso, decía Doña Modesta, así se llamaba la tía, pero los estudiantes le decían Doña Molesta. No hay duda que el peligro fue grande, pero al fin usted tenía el consuelo, en caso de haber muerto, de no dejar atrás mujer e hijos a quienes hacer falta. —¡Oh, señora! —contestó el capitán, echando a la mayor de las jóvenes el ojo rebelde que se iba siempre del lado de la tía. Si hubiera yo encontrado la muerte en manos del inglés, mi único sentimiento habría sido precisamente el no dejar quien me llorara. Cien veces estuve para caer atravesado por las balas enemigas, pero me respetaron, sin duda, porque estoy guardado para hacer alguna cosa en este mundo. Cayó el bueno del capitán, considerando, sin duda, haber preparado suficientemente el campo para un ataque formal. La tía suspiró con ternura y dijo, —¡Qué dicha la de ser viola de Neroe! —Cierto —contestó Don Alfonso un poco amostazado—, aunque la idea no es muy halagüeña para el marido. —¿Qué dice usted, Luisita? —Yo creo, contestó Lacostales número 4, que debe ser muy cruel el enviudar, y por eso yo me he decidido por un esposo que nunca morirá. —¿Quién es? —preguntó el capitán con animación. —¿El dichoso que ha encontrado ese secreto? Dígamelo usted para preguntárselo. Luisa levantó los ojos y una mano señalando las vigas del techo y dijo en tono solemne, —Allá está. Ballina quiso seguir la dirección de la mano de su pretendida, pero el condenado estrabismo hizo que, en vez de mirar hacia arriba, echara el ojo a otro tertuliano que acababa de tomar un violín y se disponía a acompañar una sonata que Lacostales número 2 iba a ejecutar en el monacordio. —¿Con qué ese caballero, dijo, es como el judío errante que durará hasta la consumación de los siglos? La tía soltera, a quien le pareció que el capitán tomaba demasiado interés en averiguar quién sería el futuro de su sobrina, se apresuró a explicar el quiproquo y hacer que se variara de conversación. —Es, dijo, que esta muchacha está resuelta, enteramente resuelta a ser monja, y por eso ha dicho usted que el marido que ella ha elegido no morirá jamás. Pero oigamos la sonata que va a tocar Clarita con don Florencio. Las miradas se dirigieron al monacordio, delante del cual se colocaba la segunda de las hijas de doña Lupercia, que tenía fama de ser gran tocadora. Un caballero tregüeño y regordete, con una nariz un tanto exagerada, despabiló la única vela de cebo colocada delante del atril y, enseguida, emprendió la tarea de templar al violín y de dar pez a las cuerdas del arco. Sonaron los instrumentos con gran satisfacción de mi amigo Vargas, que a favor del ruido, podía conversar cómodamente en un rincón con la costales número cuatro. De Velasco, que hacía otro tanto con el número tres, y de otro estudiante que se apoderó del número cinco. El capitán Ballina dirigía sus fuegos oblicuos sobre el número uno, y la tía soltera descargaba los suyos, rectos y mortales, sobre el héroe de Omoa. Doña Lupercia jugaba al trecillo con otros dos tertulianos, y yo meditaba en un rincón, sin fijarme mucho ni en la música, ni en el juego, ni en las intriguillas amorosas de mis compañeros, del capitán y de la tía. Hacía comparaciones entre aquellas jóvenes y la hija del maestro de escuela de mi barrio, y el resultado era poco o nada favorable a las niñas de doña Lupercia. Aquel estado de cosas no se modificó, hasta que uno de los de la partida del trecillo, que había perdido ya ocho pesos, consideró que la cosa pasaba de castaño oscuro, y, pretextando que tenía al día siguiente una ocupación que le obligaba a madrugar, dijo que debía acostarse temprano, y se retiró, con gran descontento de la viuda, que estaba de ganancia. El otro trecillista se despidió también, y doña Lupercia, que buscó por toda la sala con quien charlar, encontró que era yo el único vacante, y me preguntó si no jugaba el trecillo. Con mi respuesta negativa, tuvo pie para descargar su mal humor contra el sujeto que se había levantado primero de la mesa de juego. Figúrese usted, dijo, si es desvergüenza la de ese hombre, retirarse por haber perdido la miseria de ocho pesos, siendo rico y no teniendo obligaciones. Hay gentes que no saben usar de su fortuna. ¿Para qué sirve el dinero si no es para perderlo el trecillo en casa de las viudas pobres, pensé yo? Si no es, concluyó don Lupercia, para darse gusto. Después, añadió, es una gran dificultad el encontrar con quién hacer la partida. Esos jóvenes, señalando a los estudiantes, prefieren hablar necedades con las muchachas. El capitán no acaba de contar su campaña de Omoa, y para don Florencio no hay más que el violín. En efecto, contesté yo, por decir algo, ese caballero parece un poco aficionado a la música. Un poco, dice usted, replicó la viuda. Si es insoportable. Toca el día entero y parte de la noche, y no lo oirá usted hablar sino del violín, del arco, de la clave de Sol I, del método de Zanetti, y de las composiciones de Corelli y de Tartini. Visita en todas las casas donde hay alguna niña que toque el piano o el monacordio, y sus amistades más estrechas son con los músicos de la ciudad. Una vez tuvo que ir a las ferias de Chalatenango y San Miguel, pues creerá usted que se llevó dos músicos, costeándoles el viaje, solo para poder armar el concierto por los caminos y en las ferias. Y naturalmente tocará muy bien, dije yo. ¿Tocar bien? Nada de eso. Los que lo entienden dicen que no tiene la menor disposición para el violín, y que nunca llegará a tocarlo con perfección. La tiene para el piano, y ese instrumento no le gusta. El reloj de la Merced dio las once, y la música estaba en su punto. La hija de doña Lupercia llegó a cansarse y dejó a don Florencio, que no se dio por vencido, continuó tocando solo. Eran las doce, y no daba muestras de parar. Pero las velas se acababan, y los tertulianos fueron desfilando. Se extinguió una de las dos, y no por eso aplacó el furor filarmónico de don Florencio. Yo quise ver en qué paraba aquello, y no me moví. El pábilo de la vela arrojaba sus últimas llamaradas. El capitán Ballina refería por la vigésima vez la campaña de Omoa, y el violinista comenzaba, medio a oscuras, una sonata de Croucher. Doña Lupercia cabeceaba en el sofá, y doña Modesta hacía esfuerzos sobre humanos por atraer las miradas torcidas del capitán. Mi amigo conversaba con el número cuatro, y las otras que habían quedado solas, bostezaban y se persignaban las bocas. De repente, se extinguió la mecha, y quedamos completamente oscuras. Hubo un zafarrancho general. El número cuatro dio un grito, y dijo que le habían aplastado un callo. La tía se ofreció a conducir de la mano al capitán y ponerlo fuera de la sala, y don Florencio salió tocando la sonata de Croucher hasta la puerta de la calle. Pocas noches después, hubo un bailecito en casa de doña Lupercia para celebrar el cumpleaños de no sé cuál de las personas de la familia. Quitaron el petate de la sala para que no se maltratara. Arrimaron a la pared la mesa, cargada de botellas de licores y con algunos platos de comestibles, insuficientes para la numerosa sociedad que había sido invitada. Agregaron dos velas al alumbrado ordinario, y madre, tía y señoritas, de veinticinco alfileres, aguardaban a las ocho en punto la llegada de los danzantes. A poco, entró media universidad, presidida por Vargas y Velasco, llevando el primero una guitarra, con la que se proponía acompañar unas boleras que cantaba. Don Florencio fue puntual, y desde que entró, desenvainó el violín, y mientras comenzaba el baile, obsequió a la concurrencia con una composición de Biotti, que por desgracia no fue escuchada con toda la atención y el recogimiento que aguardaba aquel aficionado entusiasta. Comenzó el baile. El monacordio y el violín constituían la orquesta. Doña Florencia logró atrapar dos jugadores de tresillo, y organizó la partida en la pieza inmediata, dejando a las niñas entregadas al brazo circular de los estudiantes, bajo la guarda nominal de Doña Modesta, a quien desesperaba la tardanza del capitán. Como a las once, hizo éste su entrada triunfal en la sala del baile. Vestía de grande uniforme, llevaba un sombrero con muchas plumas de diversos colores, y arrastraba un largo chafarote con vaina de metal, haciendo un ruido que casi apagaba las voces del monacordio y del violín. Se excusó cortesmente por llegar tan tarde, alegando los deberes del servicio, y puso sitio en regla a la costales número uno, con gran descontento de la tía Modesta. Los estudiantes habían despachado ya los víveres, y consumido más de las tres cuartas partes de los caldos, que de los estómagos se les subieron a las cabezas. Bailaban con desesperación, sin cuidarse de llevar el compás, y gritaban a voz en cuello, desvelando a todo el vecindario. Para poner un poco de orden en aquella barahunda, doña Lupercia resolvió hacer uso de sus facultades constitucionales. Dejó el tresillo por un momento, y se presentó en la sala, reclamando el orden. No fue atendida, y viendo que nada lograría empleando la autoridad, dispuso recurrir a un expediente, y propuso a mi amigo Vargas que cantara las boleras. La reunión acogió la idea con entusiasmo. El estudiante tomó la guitarra y se puso a entonar, haciendo todos los concurrentes un gran círculo en torno del cantor. La pobre doña Lupercia no podía prever la zamotana que armaría lo que ella había propuesto con tan buena intención. Vargas cantó una en pos de otra todas sus boleras, cada una de las cuales fue recibida con ruidosos aplausos. Don Florencio se animó, y sin poder contener su entusiasmo, se puso a acompañar al cantor con el violín. El capitán comenzó a hacer segunda, con voz tan poco firme como su mirada, lo que produjo una armonía diabólica que acabó de poner el colmo a la alegría de los concurrentes. Agotado el repertorio de las boleras, el público pedía otras, y Vargas no sabía qué hacerse para dar gusto a su auditorio. —Pues no hay más sino improvisarlas, dijo Velasco, que la chava de poeta. Yo voy a soplarte. Diciendo así, se colocó junto al cantor y comenzó a decirle unos versos de pies más o menos quebrados que el otro cantaba al compás de la guitarra y del violín de don Florencio, y que en aquellos momentos produjo notas dignas de Beriot y de Paganini. De repente, el asesor poeta aconsejó al cantor la siguiente bolera, que Vargas tuvo la desdicha de entonar, fijando los ojos en el capitán. —Los militares, madre, plumas se ponen, porque las plumas nacen, de los cañones, y en la milicia, con cañones y plumas, hay sus gallinas. Nota. Bolera inédita del doctor Goyena. —¡Ay sus gallinas! ¡Ay sus gallinas! cantó en coro toda la reunión. El capitán se puso rojo, después verde, luego azul, y enseguida no sé de qué otro color, y echando ternos, sacó el chafarote y se lanzó sobre Vargas, tirándole un sablazo que éste paró con la guitarra. Doña Lupercia, la tía modesta, y las costales, desde el número uno al cinco, soltaron el grito y corrieron a apagar las velas, medida extraordinaria y salvadora que les ocurrió como la única capaz de evitar un desastre. Ballina buscaba a su enemigo en medio de la oscuridad y la confusión, y quiso la desgracia, que por atrapar a Vargas, echó garra a don Florencio, que trataba de escapar con su violín. El héroe de Omoa se apoderó del instrumento, y levantándolo en alto, le descargó sobre la cabeza del propietario, que gritaba con voz ahogada por la pena, ¡Máteme usted si gusta, pero no me rompa el violín! El resultado hizo ver que la recomendación llegaba tarde. Vargas enarboló la guitarra y la descargó a ciegas, alcanzando no al capitán, sino a la tía soltera, que se puso a aullar diciendo que la habían asesinado. Las niñas abrieron las ventanas y pidieron auxilio, y a no haber sido la oportuna llegada de una ronda, no sé en lo que aquello habría parado. Al oír que la patrulla estaba a la puerta de la calle, los estudiantes nos escurrimos bonitamente ocultándonos en los últimos rincones de la casa. Entró la autoridad, llevaron luces, y encontrando al don Ganfeiros del capitán, que paseaba la sala de arriba abajo, sable en mano, figurándose que estaba en Omoa y buscando más enemigos que vencer. Los soldados le rindieron las armas, y apoderándose de don Florencio y de los dos compañeros de tresillo de don Elo Persia, dieron con ellos en la cárcel. Fin del capítulo 12 Capítulo 13 de Memorias de un abogado Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda Capítulo 13 Tal era, sobre poco más o menos, nuestra vida de estudiantes. Terminados los cursos de filosofía, mis dos amigos y yo nos presentamos a examen para obtener el grado. Yo había estudiado y aprendido algo, y fui aprobado. Vargas y Velasco sabían muy poco, y pasaron también. El primero decidió matricularse en el curso de derechos, como yo, y el segundo prefirió la medicina, pareciéndole carrera más lucrativa. Esta circunstancia no alteró de manera alguna la amistad que nos unía. Vargas, Velasco y yo continuamos en la misma intimidad, pasando juntos casi todas las horas que nos dejaba libres el estudio. Velasco tomó gusto a la ciencia, y su talento despejado lo hizo pronto notable entre sus condiscípulos y llamó la atención de los profesores. En la clase de anatomía, sobre todo, se observó la sangre fría y aún complacencia con que ayudaba en las disecciones, siempre que había cadáver en el anfiteatro. Tenía también un pulso muy firme para las operaciones quirúrgicas y un verdadero gusto en hacer uso del bisturí y de la lanceta. Una ciencia que estaba por entonces muy en boga y que hoy ha perdido gran parte de su crédito, la frenología, entusiasmó al joven estudiante que se declaró partidario decidido de las teorías de Gall y de Spursheim. Andaba a todas horas tocándonos las cabezas y calificándonos según las doctrinas de aquellos autores y frecuentemente también según la idea que tenía de nuestras propensiones y carácter. Esto hacía decir a Vargas que el doctor Velasco, como él lo llamaba, largaba el tiro y enseguida ponía el blanco en el punto donde había pegado. Pero el ramo por el cual mostró desde luego mayor predilección, el que no lo encantó sobre todo, fue la toxicología o ciencia que trata de los venenos. No contento con el estudio teórico, hacía continuas experiencias en diferentes animales mientras le era dado hacerlas en los hombres. Vargas mostraba en los cursos de instituta, derecho patrio y cánones la misma desaplicación de que había dado pruebas en los de filosofía. Nada puntual en las clases, guardaba su exactitud para la tertulia de don Elupercia, en la cual era siempre el primero que llegaba y el último que salía. Aludiendo a su afición a las observaciones frenológicas, Velasco solía decir que importaba más estudiar hombres que libros, y Vargas comprendía la frase a su modo y decía que valía más estudiar mujeres que hombres. Mientras mis dos amigos daban rienda de ese modo a sus respectivas propensiones, yo estudiaba el derecho con ardor y veía con la posible frecuencia a la familia de don Eusebio Mayén a la que me ligaban la gratitud y el sentimiento, más tierno aún, que me esperaba Teresa. Un acontecimiento imprevisto vino a modificar las condiciones de aquella modesta y apreciable familia. Sucedió que don Eusebio, a causa de una grave enfermedad que amenazó su vida, quedó imposibilitado de continuar al frente de la escuela, lo cual le obligó a solicitar su retiro, que le fue concedido, con las dos terceras partes de su módico sueldo, que no alcanzaba a satisfacer sus necesidades. Sabedor del hecho, puse todos mis recursos a la disposición de aquellos que habían sido tan buenos conmigo y a quienes consideraba yo como mi propia familia. Pero don Eusebio llevó su delicadeza hasta el punto de rehusar decidida y terminantemente los auxilios que yo le ofrecía con tan buena voluntad. —No, Francisco, me dijo. Es necesario que cada cual se baste a sí mismo, y si sus recursos ordinarios no alcanzan, que redoble su trabajo para proveer a sus necesidades. —Pero usted no está ya en actitud de trabajar como antes, le repliqué. —Puede hacerlo, mi hija, observó don Eusebio. Limitando nuestros gastos y reforzándose Teresa a ganar algo más, tendremos lo suficiente para pasar la vida sin aceptar tus bondadosas ofertas que agradezco en mi alma. Comprendiendo que aquella resolución era irrevocable, no insistí, y tuve que abusar el ingenio para inventar medios de prestar algunos auxilios a aquella familia sin parecer que lo hacía, a fin de no alarmar su delicadeza. Procuraba yo que otras personas encargaran a Teresa algunas obras de costura y trataba de pagarlas con más de lo acostumbrado, pero ella devolvía siempre el exceso, diciendo que no podía recibir sino lo justo. Su asiduo trabajo era, pues, miserablemente retribuido, como lo ha sido en todo tiempo y en todas partes el de las mujeres. Un día aquella penosa situación cambió, por un medio enteramente imprevisto. Don Eusebio Mayén estaba en su casa leyendo, en lo que se ocupaba la mayor parte del tiempo desde que había dejado la escuela. Doña Prudencia hacía cigarros y Teresa se empeñaba en concluir una obra de costura que estaba comprometida a entregar el día siguiente. Se oyó en la calle el ruido de un coche y se advirtió con asombro que había parado a la puerta. Era una verdadera novedad para aquella familia cuyas relaciones estaban circunscritas a un pequeño círculo de personas que no podían proporcionarse el lujo de un carruaje. —¿Quién podrá ser? —dijo Doña Prudencia con curiosidad. Ese forlón contestó Don Eusebio cerrando el libro y quitándose los anteojos. Debe haber parado frente a casa por algún accidente. No bien había pronunciado esas palabras, tres fuertes saldabonazos en la puerta de la calle indicaron a la familia que iba a recibir una visita de representación. En efecto, un momento después, entró en la salita un sujeto de alguna edad vestido de negro y que saludó con ese aire de protección que suele tomar el superior respecto al inferior cuando quiere mostrarle alguna cortesía. Don Eusebio conocía al sujeto, pero no ha sido Doña Prudencia y Teresa, y como en aquel tiempo aún no se acostumbraba en las presentaciones, quedó a la sagacidad de las dos señoras el cuidado de adivinar por la conversación quién era aquella visita. —¿Y cómo vale males, Don Eusebio? —preguntó el caballero, sacando una caja de rapé de plata sobredorada y tomando un polvo. —Algo mejor, señor Don Pedro —contestó Don Eusebio—, aunque para decir a usted la verdad, esta ociosidad forzada no me sienta bien y... —Ya comprendo —interrumpió Don Pedro con alguna impertinencia. —Escasez de recursos, dificultad para proveer a las necesidades de la familia, ¿eh? ¿Es una verdadera hipoteca? He pensado en ello, y de eso es testigo entachable esta visita. Recalcó particularmente sobre las últimas palabras, como si quisiera dar a entender que sin tal motivo no habría honrado a aquella pobre gente con su presencia. Tomó otro polvo, y desdoblando un gran pañuelo de madrás, se disponía a sonarse. —No es eso lo que iba yo a decir —contestó Don Eusebio con alguna animación—. Mis recursos son escasos, es verdad, desde que tuve que dejar la escuela. Pero mi hija trabaja más que antes y nos proporciona lo que hemos menester. —Eso es precisamente —replicó el otro— lo que yo he dicho a su señoría, el señor Don Marcos Dávalos, oidor de la Real Audiencia. Andrea es un protocolo de virtudes. ¿No es Andrea el nombre de esta muchacha? Humilde, callada, entendida, en fin, completa como una escritora hecha con todas las formalidades legales, y tal como puede convenir a su señoría. Dicho esto, el sujeto se sonó dos veces con tanta fuerza que hizo retemblar los vidrios de las ventanas. Teresa se levantó e iba a marcharse, pero el caballero la detuvo con una señal de la mano y le dijo, —No se vaya usted, niña. Lo que vengo a decir le interesa particularmente, y si no hubiera estado aquí, habría sido llamada y rogada para que prestara su asistencia. Teresa consultó a su padre con una mirada. Don Eusebio le indicó que no se fuera, y después, dirigiéndose la visita, dijo, —No comprendo, señor Don Pedro, lo que usted quiere decir, ni en qué puede ser de alguna utilidad mi hija Teresa al señor Don Dávalos. Pero como quiera que sea, yo doy a usted mil gracias por el interés que toma por nosotros. —Y muy grande que es, replicó Don Pedro, y usted tiene de ello plena probanza en el hecho de que, entre tantas jóvenes que doy fe conocer en la ciudad, he propuesto al señor Dávalos la hija de usted y no otra. —Y podré saber, preguntó lo de Eusebio, para qué nos ha hecho usted el favor de proponer a mi hija. —Pues la he propuesto, contestó el caballero, para doncella de compañía y lectora de la señora doña Ana Dávalos, hija única del señor oidor. Mantención y casa y veinte pesos mensuales, me parece que eso es una capellanía lega, ¿eh? —Es, dijo Don Eusebio, mucho más de lo que podíamos esperar. No he ganado yo tanto por enseñar las primeras letras a más de cien muchachos durante veinte años, y sin embargo, debo decir a usted, señor Don Pedro, que agradeciéndole infinito, haya recomendado a mi hija para esa ocupación, tengo el sentimiento de no aceptarla. —¿Cómo dice usted? —replicó el caballero asombrado. —¿Rehusar esa posición tan ventajosa al lado de la hija de un oidor? ¿Está usted loco, hombre? Usted necesita un curador, y yo que creía hacer a esta buena gente un gran servicio. —Como tal —dijo Don Eusebio—, recibo la propuesta de usted, señor Don Pedro, y la aceptaría de mil amores, si no me obligara a separarme de mi hija. —¡Ta, ta, ta! —dijo el sujeto rellenándose otra vez las narices de tabaco. Buena razón para perder una colocación que proporcionará a esta muchacha alimentos y veinte pesos de sueldo, lo que ganan mis escribantes a la escribanía de cámara de la audiencia, menos la mesa. La muchacha podrá venir a ver a ustedes en algunos plazos, quiero decir, de cuando en cuando, con permiso de la señora, y ustedes podrán verla también en casa del señor oidor cuando no esté muy ocupada. Don Eusebio replicó rehusando en términos corteses la oferta que le hacía el escribano de cámara de la real audiencia, pues ese era el que, por favorecer al maestro de escuela, a quien conocía, había recomendado a Teresa, y lo que es más, tenido la bondad de ir personalmente a dar la buena nueva a la familia. Amostazado con la negativa, el escribano se levantó para marcharse y se disponía a decir alguna cosa poco agradable a don Eusebio, pero Teresa le suplicó tuviera la bondad de aguardar un momento. Enseguida dijo a su padre, el señor tiene razón, sería una locura perder la colocación decente y lucrativa que nos hace el favor de proporcionarme. Muy sensible es para mí separarme temporalmente de ustedes, pero el sacrificio es necesario. Nos veremos con frecuencia como dice el señor, y... No puedo concluir. Se le hizo un nudo en la garganta, y la pobre muchacha comenzó a sollozar. El escribano sacó la caja, se atacó las narices de rapé, y murmuró entre dientes que era la primera vez que veía llorar a una persona porque le ofrecieron un empleo con veinte pesos y la mesa. Padre, dijo Teresa con voz entrecortada, resuélvase usted. Es necesario. Con un año que sirva yo a esa señora, ganaré lo suficiente para que usted pueda pagar lo que debe sobre la casa. Don Eusebio insistía en su negativa, pero Teresa redobló sus instancias, y el infeliz tuvo al fin que condescender y consintió en separarse de su hija. Eso es proceder con todo arreglo a derecho, dijo el escribano. Ya verá usted, añadió dirigiéndose a Teresa, qué bien le va con la colocación. Pues no digo nada. Veinte pesos y la mesa. ¿Cuántas personas se considerarían felices con un empleo semejante? ¿Con qué alistarse? Pues desde mañana comenzará usted a cartular, digo, a desempeñar su encargo. Hasta la vista. Dicho esto, el curial se marchó muy satisfecho por el servicio que hacía a aquella familia que le proporcionaba al mismo tiempo el probar su celo a uno de los más importantes de los miembros de la real audiencia. Fin del capítulo 13 Capítulo 14 de Memorias de un abogado Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda Capítulo 14 Aquella misma noche me comunicó la familia la resolución que había tomado y Teresa me dijo le perdonara el haberse decidido a aceptar la propuesta sin consultarme. Era urgente y temía que cualquiera demora la hubiera hecho perder una colocación decente y ventajosa que le proporcionaría los medios de ayudar eficazmente a sus padres. Nada pude decir a esto, aunque sin saber por qué no me agradó que Teresa fuera a casa del doctor Dávalos. Se hablaba en la ciudad con cierto misterio de la hija de este caballero a quien muy pocas personas conocían, pues apenas hacía tres meses que su padre estaba en Guatemala trasladado de la audiencia de Santiago de Chile. Decían que su figura era extraña y su natural aspecto, caprichoso y desabrido. Noticias que no quise comunicar a Teresa, en la esperanza de que si la señora era tal cual la pintaban, les sería fácil dejar la colocación. Pasaron dos semanas sin que yo viera a Teresa, que en todo aquel tiempo no fue a casa de sus padres. Estos habían estado a visitarla, y a lo que me decían, no se mostraba disgustada de su situación, aunque nada les dijo respecto al carácter de su señora. Un día, don Eusebio Mayen llegó a mi casa con un billete que me dirigía a Teresa. Decía únicamente que doña Ana deseaba hablar conmigo, y que ella, Teresa, me recomendaba mucho estuviera a las cuatro y media de la tarde en la casa de Moneda donde habitaba el doctor Dávalos como superintendente del establecimiento. Enseguida se leían en el billete estas palabras subrayadas, «Debes venir vestido de luto riguroso». Aquello me pareció extraño, pero no creí deber negarme al llamamiento de la hija del oidor, tanto más cuanto mediaba la expresiva recomendación de Teresa para que no faltara a la cita. A las cuatro de la tarde me vestí de negro, y me dirigí a la casa de Moneda. El portero tenía orden de dejarme entrar, y me indicó el camino que debía seguir para llegar a las habitaciones particulares del oidor superintendente. Un criado vestido también de luto, y con un crespón negro atado al brazo izquierdo, me introdujo, haciéndome atravesar algunas habitaciones, hasta que llegamos a una puerta a la cual el sirviente llamó dos veces. Abrieron, y entré en una especie de antesala que conducía a un salón, cuya entrada me franqueó otro criado en el mismo traje. La pieza estaba completamente cerrada, toda colgada y alfombrada de negro, e iluminada con la luz de ocho sirios que rodeaban un féretro cubierto de paño negro con una cruz amarilla. Encima descansaba el cuerpo de una mujer vestida de blanco, ceñida la cabeza con una corona de flores, y en la mano una palma que descansaba sobre su pecho. El rostro de aquella mujer tenía la palidez de un cadáver, pero había en su expresión algo que parecía indicar que no estaba muerta. No hacía el más ligero movimiento y tenía los ojos cerrados. A un lado estaba un ataúd forrado de raso blanco. Tres mujeres, que parecían criadas y que vestían también de luto, lloraban arrodilladas al pie del féretro, y Teresa, en traje del mismo color, estaba a poca distancia, con un libro. Me detuve espantado, y dije en voz baja al criado que me había abierto la puerta del salón. ¿Qué es esto? ¿Quién es esa dama que está allí tendida y al parecer muerta? Es, contestó el sirviente en el mismo tono, mi señora doña Ana. Guarde usted silencio. Van a dar las cinco y volverá a la vida. En efecto, un reloj colocado en un extremo del salón dio cinco campanadas. Al sonar la última, la persona tendida en el féretro exhaló un gemido, se incorporó, abrió los ojos, levantó la palma que llevaba en la mano, tocó ligeramente la corona que ceñía su frente, y sonriendo con una expresión de profunda melancolía, se puso en pie, rodeándola las criadas y Teresa, que la observaban con atención. María, dijo la señora dirigiéndose a una de las doncellas, nada he visto, nada he oído, todo ha sido exactamente igual a las otras veces, y suspiró con aire de abatimiento. Dio algunos pasos en dirección de una de las puertas de la sala, y de repente, como asaltada por una idea súbita, se detuvo y dirigiéndose a Teresa, le dijo, ¿ha venido? Sí, señora, contestó Teresa, aquí está. Me hizo seña con la mano para que me acercara, y llegué hasta ponerme delante de aquella extraña figura. Entonces, pude observar a doña Ana con más detenimiento. Era alta, delgada y pálida como una azucena, y sus ojos lánguidos y negros como su cabello. Aquella mujer habría sido una belleza sin la extenuación que daba a su figura toda un aspecto cadavérico. Acérquese usted, me dijo con una voz algo imperiosa que ella trataba de dulcificar. Acérquese. Usted murió también, pero más dichoso que yo, probablemente pudo alcanzar esos arcanos de la otra vida que a mí no se me han revelado. Estuve un momento sin saber qué debía contestar a aquellas palabras extrañas, cuyo sentido no comprendía muy bien. Entonces doña Ana despidió a su servidumbre, y nos quedamos solos con Teresa, a quien la señora retuvo cuando iba a marcharse con las otras doncellas. Sí, dijo doña Ana fijando en mí sus ojos desmesuradamente abiertos. Yo estuve muerta durante doce horas, hace hoy tres años precisamente. Iban ya a encerrarme en el ataúd, en ese mismo ataúd que está aquí, cuando Dios quiso volverme a la vida. Un gemido como el que usted debe haber escuchado hace un momento reveló a mis gentes que yo vivía. Me incorporé, levanté la mano que hacía esta misma palma, toqué esta corona que ciñe mi frente. No había duda, yo estaba resucitado. Pero, ay, no conservaba ya el menor recuerdo de lo que vi y oí en mi rápida excursión por el reino de la muerte, y eso es lo que me desespera. ¿Dónde estuvo mi espíritu durante aquellas doce horas? ¿Qué hizo? ¿Qué regiones desconocidas recorrió? He aquí lo que no acierto a explicarme. En vano, he procurado ya varias veces reproducir aquella escena, vestirme como lo estaba aquel día, tenderme en el féretro, rodearme de mis gentes llorosas y enlutadas como entonces. Todo ha sido inútil, he vuelto a morir y he entrado de nuevo en la vida, sin la menor noción de lo que pasa allá en la eternidad. Dicho esto, la pobre señora se cubrió el rostro con ambas manos y se puso a sollozar. Teresa tomó un vaso de plata que estaba sobre una mesa y lo presentó a doña Ana, que bebió el contenido con precipitación. Algo calmada ya, volvió a fijar en mí sus grandes ojos negros y me dijo en voz baja, ¿Es verdad que usted murió ahorcado y resucitó? —Cierto es, señora, contesté, que por un supuesto crimen. —No es eso, interrumpió la dama con impaciencia. Sé que era usted inocente. Lo que necesito me diga es si murió efectivamente, qué vio en el otro mundo y si encontró allá alguno de sus deudos, amigos u otras personas queridas que hubiesen muerto. Observé que Teresa me hacía una seña como indicándome que no contradijese a doña Ana y dije, —No podré asegurar, señora, si mi muerte fue verdadera o aparente. Cuando quedé balanceándome en el aire, pendiente de la cuerda que me oprimía el cuello, vi como si la atmósfera se hubiera iluminado con una llama rojiza. En seguida, una luz templada y agradable como la del crepúsculo comenzó a hacerse ver y se extendieron a mi vista calles de árboles a las cuales no alcanzaba yo a ver el término y en las que resonaba una música armoniosa. Mi espíritu se perdió en aquellas arboledas sin fin, y de repente la escena espléndida desapareció, y todo fue silencio y oscuridad. No vi ni oí más. —Usted, replicó la señora, murió efectivamente, pero como lo hicieron volver muy pronto a la vida, no tuvo tiempo de entrar en la mansión de los bienaventurados a donde conducen esas alamedas que vio y en las que le fue dado al menos escuchar los coros de los ángeles. Vuelva usted a verme. Sé que ha de ser algún día esposo de esta joven que ha sabido ganar mi afecto. Me será grato contribuir de alguna manera a su felicidad. Doña Ana me presentó su mano pálida y descarnada, que tomé y llevé a mis labios con respeto, y se retiró, apoyada en el brazo de Teresa que me hizo seña de que la aguardara. Me senté en una silla frente al féretro y me puse a reflexionar mientras volví a Teresa. Todo aquello me parecía muy extraordinario, y no acertaba a comprender cómo doña Ana podía tener realmente ideas tan extrañas. Un momento después entró Teresa y se sentó a mi lado. Viendo sin duda en mi semblante la impresión que me había hecho su señora y lo que acababa de ver y oír, me dijo, —Yo considero que lo que has presenciado aquí debe parecerte muy raro, Francisco. Es la segunda vez que sucede en los quince días que hace estoy en esta casa. Por la camarera de la señora estoy informada de lo que origina todo esto que a ti te parece sin duda inexplicable. Doña Ana sufrió tres años hace una enfermedad muy grave que llegó a punto de que su familia y los médicos mismos la creyeran muerta. La vistieron con el mismo traje que ahora le has visto, le pusieron en la cabeza la corona y en la mano la palma, y tendida en un féretro igual a ese que tenemos delante, estuvo aparentemente muerta durante doce horas. Cuando su familia iba a colocarla en ese ataúd que está allí, exhaló un gemido, se sentó, y al ver el aparato que la rodeaba, el traje que vestía y a las personas de su servidumbre llorando y vestidas de luto, comprendió que la habían creído muerta y volvió a perder el conocimiento. Acudieron los médicos y lograron hacerla volver, pero desde aquel día le quedó la idea fija de que había muerto real y verdaderamente un sentimiento profundo de no poder darse cuenta de lo que vio y oyó en la otra vida y de no haber visto allá alguna persona a quien buscaba. Hizo conservar cuidadosamente todos los objetos que sirvieron en aquella ocasión y los ha traído consigo. Además, ha dado en la idea de que reproduciendo la escena vuelve a morir y que quizá logrará lo que no obtuvo la primera vez. He allí por qué la has visto tendida en el féretro, en este salón enlutado y la servidumbre toda de duelo, pues no puede soportar en esos momentos la vista de una persona que no esté vestida de negro. Es decir, observé después de haber escuchado la relación que me hizo Teresa, que te han traído para que cuides una loca. No podré asegurar que doña Ana sea loca, replicó Teresa. En todo lo demás es una persona sensata y buena, aunque algo violenta. Los médicos han prevenido que no se le contradiga y que se le dejen libertad de hacer lo que le acomode. He allí porque todos hemos debido prestarnos a la escena que acabas de presenciar. Doña Ana me ha tomado algo afecto, gusta de mi compañía y de conversar conmigo, y queriendo darme una prueba de su protección, me dijo hace algunos días que deseaba establecerme. Esto me puso en la necesidad de abrirle mi corazón y darle los informes que me pidió respecto a ti. Tu historia pareció interesarle sobremanera y ayer me previno de llamar a como lo hice. ¿Y el padre de doña Ana? pregunté a Teresa. ¿Qué dice de las rarezas de su hija? El pobre caballero, me contestó, idolatra a doña Ana. Su único pensamiento es el de complacerla, y ha dado orden de que todos obedezcamos hasta el último de sus caprichos. Tenemos también prohibición expresa de hablar con persona alguna de fuera de la casa de esa especie de enfermedad de la señora, y cuando ella me dijo que te llamara y consulté a su padre, convino en que vinieras, contando con tu discreción, en la que, le dije, yo podía contar enteramente. Después de haber escuchado esos informes acerca de las rarezas de doña Ana Dávalos y conversado con Teresa sobre otras materias, volví a mi casa dolorosamente afectado por cuanto había visto y oído aquella tarde, reconociendo una vez más cuánto debía agradecer a la Providencia el que hubiera querido que yo conservara ilesa mi razón después de la prueba peligrosa a la que la sometió mi condenación a muerte, mi ejecución y mi vuelta a la vida. Fin de capítulo 14 Capítulo 15 de Memorias de un abogado Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda Capítulo 15 Aprovechando la invitación que me hizo la hija del oidor, fui algunas veces a la casa de moneda y tuve oportunidad de ver y hablar a aquella dama que me pareció muy sensata en todo cuanto decía, siempre que no se trataba de lo que ella llamaba su muerte y su resurrección. Mostraba cada día más afecto a Teresa y ésta correspondía por su parte a aquel sentimiento con una adhesión sincera. A pesar de la diferencia de condición social y de edades, pues doña Ana contaba cinco o seis años más que la hija del maestro de escuela, llegó a establecerse entre ellas una verdadera intimidad que las hacía verse no ya como señora y sirviente, sino como amigas o hermanas. Pasó así algún tiempo, reservando yo aún a mis amigos Vargas y Velasco el secreto de la locura, que para mí no era otra cosa, de la hija del doctor Dávalos. Una noche fui, como solía hacerlo, a visitar a esta señora, que por afecto a Teresa sin duda se mostraba cada día más bondadosa conmigo. Al atravesar uno de los largos corredores del edificio, que una lámpara iluminaba escasamente, me crucé con un hombre embosado hasta los ojos, y cuyo aire me pareció muy semejante al de Velasco. Consideré aquel hecho tanto más extraño cuanto que doña Ana Dávalos no recibía sino a uno que otro de los amigos íntimos de su padre. Me detuve para examinar a aquel desconocido, que por su parte se fijó también en mí, pues, a la cuenta de encontrarme en aquel sitio, le pareció tan inexplicable como a mí se me hacía su presencia en él. Velasco ignoraba completamente mis relaciones con Teresa Mayen, pues, a pesar de nuestra amistad, yo había creído prudente no revelar a mis dos amigos un secreto que no era mío exclusivamente. El embosado, después de haberse fijado un momento en mí, como si hubiera querido acabar de reconocerme, se alejó precipitadamente sin decirme una palabra. Por mi parte, no creí tampoco de ver hablarle y lo dejé pasar, esperando que Teresa podría explicarme aquel misterio. Entré, encontré a doña Ana algo más animada que de costumbre. Sus mejillas, tan pálidas de ordinario, estaban ligeramente sonrosadas, y había en sus ojos, en el tono de su voz, en su persona toda, algo que revelaba una emoción inusitada. Teresa estaba al lado de la señora como de costumbre, y me pareció inquieta y distraída. No se hizo la más remota alusión que confirmara mi idea, y comencé a dudar si, engañado por alguna semejanza casual, habría yo tomado a otra persona cualquiera por mi amigo Velasco. Nos vimos al día siguiente, y no me dijo una sola palabra que aclarara aquel misterio. Yo guardé igual reserva por mi parte, y pasó algún tiempo sin volver a encontrar a Velasco, o al que yo había tomado por él en casa de doña Ana Dávalos. Llegué a creer que me había equivocado, y respetando la reserva que guardaba Teresa, no le comuniqué la sospecha que abrigaba respecto a aquel desconocido. Yo continuaba mis estudios con empeño y estaba ya al concluir mis cursos en la parte teórica del derecho. Vargas casi no asistía ya a las clases, a pesar de mis instancias, y pronto me convencí de que no concluiría la carrera. No así Velasco. Estudiaba las ciencias médicas con mucha dedicación. Sus progresos eran notables. Los profesores lo distinguían entre los demás estudiantes, y corría de boca en boca una expresión del célebre doctor Sánchez, que indicaba el alto concepto que había formado del genio médico de aquel joven. Recibimos nuestros grados casi al mismo tiempo, lo que no pudo hacer nuestro amigo Vargas, que mostraba cada día menos afición al estudio y muy poca puntualidad en las clases. Comencé mi pasantía en el bufete de un abogado de los más célebres de aquel tiempo, el doctor don Juan Gualberto Morales, gran memorista, de quien se decía, sin duda con exageración, que sabía los códigos de P a Pa, que podía indicar hasta la página y el lugar de la plana de la curia filípica donde se encontraba esta o la otra doctrina, que conocía perfectamente cuánto habían escrito los tratadistas y que era, además, profundo en el derecho canónico, en la teología, en la literatura española, latina y griega, sin que le fueran extrañas las de otras naciones. El doctor Morales era un prodigio de ciencia, y su rectitud se había hecho proverbial, pues jamás se hacía cargo de una causa que no fuera justa. No tenía aquel gran abogado más que un ligero defecto, el de perder todos los negocios que se le encomendaban. Esto dependía, sencillamente, de que sus escritos, llenos de erudición, eran tan largos y tan fastidiosos que cansaban a los jueces y muchas veces ya no los leían, sentenciando inauditant partem. Su exactitud minuciosa lo hacía detenerse en por menores curiosos. Interesantes, tal vez, pero impertinentes al asunto. Si defendía a un reo, acusado de haber muerto a un hombre haciendo uso de una pistola, el doctor Morales no dejaba de consignar en su defensa quién había sido el inventor de las armas de fuego y el de la pólvora y aún daba el análisis químico de este combustible. Si el defendido estaba ebrio, decía quién había inventado el aguardiente y discurría con erudición y aún con filosofía sobre las causas de la propensión de los hombres a hacer uso de los espirituosos. Tal era el letrado en cuyo estudio comencé mi práctica. Su despacho era un modelo de exactitud y de orden exagerado. Libros, expedientes, recado de escribir, muebles, todo estaba inventariado y numerado, como los objetos de un museo, y se necesitaba cierta tramitación un poco dilatada para mover de un lado a otro alguna de aquellas piezas. Lo único en que no había orden de todo cuanto pertenecía al doctor Morales era su traje. Mal pergueñado, roto y hasta sucio, cualquiera lo habría tomado por un pordiosero sin ese no sé qué inexplicable que revela al hombre distinguido aún bajo los harapos. No debo pasar en silencio ciertos rasgos que pueden contribuir a que los lectores de estas memorias completen su juicio acerca de aquel letrado. Bajo un exterior modesto, encerraba pasiones vivas. Era testarudo, no olvidaba los agravios, y su amor propio asomaba la oreja bajo la piel de la humildad. Soltero, sin hermanas y no tratando jamás con mujeres, tenía, sin embargo, no sé si en su alma o en su sangre y sus nervios, una inclinación secreta hacia el sexo en general que debía estallar en la primera oportunidad. Esta no se había presentado en cuarenta años, pero ya se sabe que lo que no sucede en un siglo sucede en una hora, y de consiguiente, aquel sabio no estaba libre absolutamente de enamorarse el día menos pensado como un tonto. Todos los días, a las ocho de la mañana, ocupaba yo la mesa que me había asignado don Juan Gualberto en su despacho, y me ponía a trabajar. A la misma hora llegaba otro de los pasantes de apellido Zúñiga, exacto, aplicado al estudio, taciturno, con mucha memoria, poco talento y mal corazón. El tercer pasante de don Juan Gualberto se apellidaba Pérez, y era el reverso de Zúñiga. Llegaba siempre tarde, era decidioso, estudiaba poco, pero aprendía luego, supliendo su talento despejado y su atrevimiento, su falta de dedicación. Pérez no encontraba dificultad en nada, y para él no había puente angosto. Citaba párrafos enteros de la curia que jamás habían salido de la cabeza arrevesada de Evia Bolaños, y una vez, cuestionando con el doctor Morales sobre no sé qué punto de derecho, le dijo con aplomo que la opinión que sostenía estaba conforme con la ley sexta, título cuarto de la partida octava. El doctor le hizo observar riéndose que las partidas no eran más que siete, y Pérez replicó y sostuvo seriamente que eran ocho, y aún recitó la ley en el castellano del tiempo del rey don Alfonso. Pérez era uno de los tertulianos de doña Lupercia Costales, en cuya casa fue presentado por el Calaverón de Vargas, como maestro de piano, que se ofrecía dar lecciones gratuitas a Isabel, o sea, la Costales número tres. Por supuesto, el tal profesor no sabía tocar una tecla, pero a las tres noches estaba instalado en la familia con tanta confianza, fueros y privilegios, como si lo hubieran conocido toda la vida, y nadie volvió a acordarse del pretexto bajo el cual había entrado en la casa. Un día, aconteció que cierto vecino de la viuda discurrió levantar un altillo que dominaba la casa de esta, y como ella tenía sus razones para no querer que la juzgaran, preguntó en plena tertulia de qué abogado se valdría para entablar pleito al tal vecino. Pérez indicó en el acto al doctor Morales, su maestro, y aún ofreció hablarle y recomendarle el asunto. La idea fue bien acogida, no precisamente por la buena reputación del abogado, sino porque era público y notorio que era muy poco exigente en punto a honorarios. La viuda se puso las tocas, y acompañada de su hija mayor, fue a ver al doctor Morales, prevenido ya por su pasante. Esa fue la oportunidad que el diablo que nunca duerme aprovechó para inflamar el corazón del sabio. Ver a Lacostales número uno y quedar prendado, enamorado decididamente de su hermosura y don aire, fue todo uno. Ofreció escribir resmas de papel sobre el asunto del altillo, y añadió que si había justicia en la tierra, no quedaría adobe sobre adobe en la nueva torre de Babel que la soberbia de aquel mal vecino intentaba elevar hasta los cielos. Doña Lupercia salió muy satisfecha con lo de la torre, y Luisita no dejó de conocer que había clavado la flecha en el corazón de aquel grande hombre, lo cual halagaba su vanidad, por más que fuera poco elegante la figura del enamorado. No hay para qué decir que el doctor Morales tuvo necesidad urgente de ir con mucha frecuencia a hablar con la viuda acerca de lo del altillo. Las consultas, los reconocimientos y las vistas de ojos se multiplicaron. El expediente crecía y crecía, y estaba ya más alto que la fábrica que motivaba el litigio. Pero más deprisa que el altillo y que los autos crecía la pasión de mi pobre maestro. Enamorado por la primera vez, a los 40 años de una mujer que está resuelta a ser monja, tener por rival a un capitán de artillería que había vencido en Omoa al inglés, y a quien se le iba un ojo y haber de lidiar por añadidura con una tía soltera que se había propuesto arrebatar los cortejos a su sobrina, eran circunstancias propias para poner en conflicto hasta a un hombre más práctico que el sabio Morales. Ya veremos los resultados de la tercería que él fue a entablar en el embrollado asunto que se ventilaba entre la costales número uno, la tía Modesta y el capitán Gallina. Fin del capítulo 15 Capítulo 16 de Memorias de un abogado Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda Capítulo 16 Una noche fui a visitar a Doña Ana Dávalos y la encontré en compañía de Teresa como de costumbre. Pero me llamó la atención el encontrar el gabinete de labor donde recibía la señora sus visitas, iluminado muy escasamente, amortiguando la luz del velón, colocado sobre una mesilla incrustada de caray y madre perla, una pantalla de plata cincelada que figuraba una mariposa con las alas desplegadas. Doña Ana estaba recostada en un canapé, vestida de blanco, ceñida la cabeza con la corona de flores del mismo color y agitando con violencia la palma que tenía en la mano. ¿Viene usted a verme morir? preguntó. Voy a emprender de nuevo el viaje a la eternidad, y ojalá no sea tan infructuoso como los anteriores. Oscuridad y silencio, eso fue todo para mí, y él, añadió dirigiéndose a Teresa, que debía estar yo aquí, no aparece. Diciendo así, sacudía la palma con impaciencia y fijaba los ojos, desmesuradamente abiertos, en un reloj de mesa que tenía enfrente. Yo no podía adivinar quién fuera la persona a quien aludía doña Ana al decir él, y la respuesta de Teresa me dejó en la misma ignorancia. Aún no es hora, dijo, es seguro que no faltará, es siempre tan exacto. Doña Ana cerró los ojos y no dijo una palabra más. Teresa me hizo seña de que guardara silencio, y permanecimos así durante diez minutos. Dos golpes apenas perceptibles dados en la puerta que caía el corredor hicieron que la señora se pusiera en pie como sobresaltada. Adelante, dijo, y dio dos pasos hacia la puerta como para recibir al que llamaba. ¿Cuál sería mi sorpresa al reconocer a mi amigo Velasco, que se dirigió a la hija del oidor a quien saludó en voz baja? Hizo una ligera inclinación de cabeza a Teresa Mayén, y otra a mí, como si hubiera sido yo un desconocido. Creía que usted no vendría, dijo doña Ana, volviendo a tomar su posición en el canapé, y señalando a Velasco una silla que estaba al lado. Teresa se retiró a un rincón del gabinete, y yo me levanté para mancharme, pero la hija del oidor me hizo seña para que me quedara. Usted me dijo, ha muerto y resucitado, y está iniciado, en parte, en los misterios de la otra vida. Quédese. Converse con esta joven en tanto yo me preparo para emprender el viaje. Dicho esto, se levantó y se dirigió a una puerta que comunicaba con el salón donde la encontré tendida en el féretro la primera vez que la vi. Velasco la siguió sin decir palabra, y aún sin mirarme, conducta que me pareció inexplicable. ¿Qué hace aquí este joven? Pregunta Teresa luego que estuvimos solos. No me lo preguntes, me contestó con aire suplicante. Sabes que no guardo para ti secreto alguno de los que me pertenecen, pero faltaría yo a mis deberes si satisfaciera a tu deseo. Dentro de pocos días podré sin duda hacerlo, sin traicionar la confianza de doña Ana y de su padre. Aquellas palabras picaron mi curiosidad más vivamente, pero conociendo el carácter reservado de Teresa Mayen, comprendí que insistir en exigirle más explicaciones sería causarle inútilmente un desagrado. Respeté, pues, su silencio, y variando de conversación, hablamos de nuestro mutuo amor y de nuestras esperanzas de felicidad, cuya realización iba acercándose a medida que se aproximaba el término de mi carrera literaria. Pasó así una media hora, al cabo de la cual se abrió la puerta del salón y apareció Velasco, cuya fisonomía impenetrable no dejaba ver la más ligera emoción ni indicio alguno que pudiera ponerme en aptitud de descifrar aquel misterio. Se despidió de Teresa, y haciéndome una cordesía ceremoniosa, se marchó. Inmediatamente me puse en pie, tomé mi sombrero, y sin dar tiempo a que Teresa me hiciera observación alguna, salí del gabinete y alcancé a Velasco. —¿Qué significa esto, Antonio? —le dije. —¿Cómo has venido a esta casa? —¿Y a ti? —¿Quién te proporcionó esta relación con la hija de un oidor? —Yo —le repliqué tartamudeando— he sido llamado, pero tú, ¿y quién te dice que yo no lo haya sido también? —Pero yo debo, tal vez, mi venida a esta casa, observé, alguna circunstancia muy especial que no concurre en ti. —Ni en mí ni en nadie —contestó Velasco sonriendo con malicia—, puesto que no es fácil que otra persona haya muerto y resucitado como tú. Esa respuesta me hizo ver que él sabía por qué había sido yo llamado por doña Ana Dávalos, y aumentó la mortificación que me causaba el no acertar a explicarme su presencia en aquella casa y la intimidad que parecía haber entre él y la hija del oidor. La reserva de Velasco me pareció extraña, y me picó sin advertir que si era una falta a la amistad, yo la había cometido primero, ocultando mis visitas, y cuanto se refería a ellas a mis dos amigos. No quise hacerle más preguntas, y al salir de la casa de moneda, nos separamos, despidiéndonos con alguna frialdad. Dejé pasar algunos días sin ir a ver a doña Ana Dávalos, informándome de Teresa con sus padres, a quienes veía frecuentemente. Un día, trabajábamos en el despacho del doctor Morales, el pasante Zúñiga, y yo, cuando entró el otro compañero Pérez, que llegaba por lo regular media hora o una hora después de la que nos estaba prescrita. ¿Saben ustedes la noticia que ha amanecido hoy en la ciudad? nos dijo. No, le contestamos. ¿Qué hay? Pues la gran novedad es que un practicante de medicina, Antonio Velasco, ha logrado lo que había procurado en vano todo el protomedicato con el doctor Sánchez a la cabeza. Ha curado completamente a la hija del oidor, don Marcos Dávalos. ¿Y qué mal padecía esa señora? pregunté yo, fingiendo la mayor indiferencia. La más rara que pueda usted imaginar, contestó Pérez. Doña Ana Dávalos sufría unos ataques que la ponían como muerta hasta ocho días. ¿Qué tal que ha habido veces que la amortajen, que le preparen el ataúd, que la atiendan y dispongan ya el entierro? Pues dicen que, con la mayor sencillez, le ha puesto buena. ¿Y se sabe? preguntó Zúñiga. ¿Con qué remedio ha curado Velasco a la hija del oidor? Es un secreto, respondió Pérez. Unos dicen que con unas hierbas del campo, otros que con unos polvos minerales, pero la verdad solo él y ella la saben. Cuentan que ahora todo es alegría en casa del doctor Dávalos y que la enferma ha cambiado completamente y como por encanto. Esa conversación me explicó el misterio de las visitas de mi amigo Velasco a Doña Ana Dávalos. Probablemente, pensé, alguno de los doctores que veían a la enferma se hizo acompañar en una de tantas visitas por mi amigo para mostrarle aquel caso curioso de enajenación mental. Y una vez introducido en casa del oidor, Velasco tendría suficiente habilidad para ganar la confianza de la familia, ofrecería curar a Doña Ana y lo habrá logrado. Dios sepa por qué medios. Pocos días después, vine a confirmar aquellas sospechas. El mismo doctor Sánchez, el sabio protomédico, era quien había llevado a Velasco a ver a Doña Ana, anunciándolo al padre de la enferma como un joven de grande inteligencia, de un saber y de un espíritu de observación superiores a su edad. El astuto practicante observó cuidadosamente a la hija del oidor y desde luego concibió el proyecto de dar un golpe maestro, curándola de aquella monomanía que los más hábiles y experimentados profesores no habían logrado vencer. Tomó también sus medidas y supo elegir tan acertadamente el tratamiento que el éxito coronó sus esfuerzos. Doña Ana estaba curada, o al menos parecía estarlo. Terminada la curación, no había ya por qué guardar la reserva absoluta que Velasco había exigido cuando ofreció hacerse cargo de la asistencia de la enferma. Teresa podía hablar del asunto y me refirió a lo que había pasado. Doña Ana, me dijo, es hija única del doctor don Marcos Dávalos. Provisto para una plaza de oidor en la audiencia de Santiago de Chile, yendo a tomar posesión del empleo, perdió a su esposa durante la navegación. Aquel acontecimiento impresionó vivamente a doña Ana, que comenzó a dar muestras de enajenación mental. En Santiago se logró que desaparecieran esos síntomas alarmantes. Transcurrido el tiempo del duelo que guardaron el doctor Dávalos y su hija, comenzaron a relacionarse con las familias principales del país. Una de estas fue la de cierto caballero llamado don Juan de la Nusa, cuyo hijo mayor, don Álvaro, se enamoró de doña Ana y logró ser amado por ella apasionadamente. Estaba todo arreglado para el matrimonio, pero por desgracia, la víspera del día en que debía verificarse, el capitán general descubrió una conspiración tramada por varios insurgentes y adquirió pruebas irrecusables de que el joven Lanusa era uno de los más comprometidos en el plan. Reducido a estrecha prisión, pocos días después, él y sus compañeros fueron remitidos a España bajo partida de registro. A poco de haber salido del puerto, el barco que los conducía se levantó una furiosa tempestad, náufragó el buque y pereció la mayor parte de los que iban en él, salvándose en una isla unos cuantos de los presos, entre los cuales no estaba el novio de doña Ana. Se ha creído que lo más probable es que haya perecido, pero la duda en que quedó doña Ana y la conmoción que le causó el acontecimiento tuvo por consecuencia inmediata el que sufriera una grave enfermedad que terminó con una muerte aparente que engañó a la familia y a los médicos. Como te dije otra vez, vuelta a la vida por un milagro cuando iban a encerrarla en el ataúd quedó bajo la influencia de una idea dominante, la de que había muerto realmente y con el dolor de no haber visto en el otro mundo al que iba a hacer su esposo, no sabiendo de consiguiente si éste vive o no. He allí el origen del trastorno parcial de esta pobre señora, trastorno que los médicos más hábiles no habían logrado curar. Un día, el doctor Sánchez se presentó aquí acompañado de ese joven Velasco, a quien según parece, él estima y distingue por su gran disposición para la medicina y por los progresos extraordinarios que se dice ha hecho en los estudios. El practicante observó detenidamente a la enferma y pocos días después vino a ver al doctor Dávalos y le ofreció curar radicalmente a su hija bajo la condición de que no sólo no la vería otro médico, sino que se reservaría completamente el que estuviese él encargado de la curación. El oidor, reflexionando que los esfuerzos de los facultativos habían escollado y prevenido en favor del joven por los elogios del doctor Sánchez, aceptó la propuesta y puso a su hija en manos de Velasco, instruyéndole del origen y causa del mal. Mucha fue la habilidad con que éste ganó la confianza de la enferma apoyándole la idea de que realmente había muerto, no una, sino varias veces, y diciéndole además que volvería a morir y que él le aseguraba que vería al fin en el otro mundo a la persona muerta que más hubiera amado. La alegría de doña Ana no tuvo límites desde aquel momento. Tres veces se ha repetido la escena de la muerte desde que Velasco dirige la curación, pero nadie ha sido admitido ya en la sala donde se ha encerrado doña Ana sola con su joven médico. Después de las dos primeras veces, la señora me dijo en voz muy baja y con muestras del mayor júbilo que había visto y oído cosas admirables en el otro mundo, pero no se mostraba enteramente satisfecha y parecía guardar la completa realización de su deseo. Fue así, efectivamente. Hace pocas noches, doña Ana hizo preparar, como de costumbre, el salón donde se tiende cuando se supone muerta, y habiendo llegado Velasco, se encerró con ella. Eran las nueve. A las once, el joven médico llamó al doctor Dávalos y a mí, y habiendo entrado, encontramos a doña Ana temblorosa y bañada en lágrimas. —Ya usted lo ve, padre —dijo al oidor—. No era una idea extravagante la que me agitaba. He visto hoy a aquel que debió ser mi esposo, entre nubes de oro y púrpura, rodeado de un grupo de ángeles. Lo sé ya. Álvaro ha muerto. Es feliz. Y yo no tengo más sino aguardar tranquilo el momento en que Dios disponga que yo vaya a reunirme con él en la eternidad. Don Marcos abrazó a su hija con efusión, y estrechó la mano del joven médico con muestras de la más profunda gratitud. Velasco no se mostraba conmovido absolutamente, y parecía ver el resultado de sus esfuerzos con entera indiferencia. ¿Por qué medio ha logrado que doña Ana crea ver a don Álvaro? Es lo que no sabemos aún. Pero lo cierto es que ella parece enteramente curada. Hoy está contenta. Desea la sociedad tanto como la evitaba antes, y todo ha cambiado en esta casa. Con mucho interés, escuché aquella narración, y me alegré sinceramente de que mi amigo Velasco hubiera logrado curar a la hija del oidor. Comprendiendo ya el motivo de su reserva, no consideré sensurable su conducta, y fui a buscarle expresamente para felicitarlo por aquel triunfo. Encontré a mi amigo en su cuarto de estudio, sentado en una silla sin cojín, inclinado sobre una mesa de cedro sin carpeta, en la cual estaban confundidos libros, instrumentos, huesos humanos y animales muertos. Vengo a felicitarte, le dije, por la curación de doña Ana Dávalos. Y eché una ojeada en derredor del cuarto, buscando inútilmente algún mueble donde pudiera sentarme. Toma esa silla, dijo Velasco, levantándose. Y apelando unos cinco o seis libros en folio, se sentó sobre ellos y añadió. Ya supongo que debes interesarte por la salud de la hija del oidor. Por ella y por tu reputación me intereso, le contesté, y me alegro de que hayas logrado lo que habían procurado inútilmente tus mismos maestros. Era un caso curioso de lipemanía, contestó Velasco, sonriendo y acariciando una calavera que estaba sobre la mesa. Prescindí completamente del método curativo farmacéutico, y me limité al higiénico, y sobre todo al moral. Doña Ana creía haber muerto y resucitado varias veces, y buscado en vano en el otro mundo a una persona que considera muerta. Pero no sabiéndolo de cierto, había dado en el tema de convencerse por sus propios ojos. Era inútil combatir esa idea por medio del raciocinio. Yo sé que un sabio médico griego del siglo VI curó a una mujer que suponía haberse tragado una serpiente, haciéndola creer que la arrojaba y echándola en efecto en el vaso en que deponía. Sé que otro lipemaníaco, que se creía condenado, se curó, entrando en su cuarto un individuo bajo la figura de un ángel, quien le anunció la absolución de sus pecados. Otro no comía porque aseguraba estar muerto, y fue necesario fingir que se hacía comer a un verdadero muerto en su presencia, y que éste le hablaba, asegurándole que en el otro mundo se comía también. Así pudo lograrse que se alimentara y se curó. Otros muchos casos de curaciones ingeniosas, pudiera yo citarte, pero me sugirieron la idea de hacer ver a doña Ana una supuesta escena del otro mundo y a su prometido esposo en medio de un grupo de ángeles. Una linterna mágica de las perfeccionadas por Hewler, que por consejo mío pidió su padre, con vidrios a propósito, y en uno de ellos reproducida la figura del novio de doña Ana, copiada de un retrato que conservaba don Marcos, fue el medio que empleé para fingirle la aparición. En una de las ocasiones en que se creía muerta, se le hizo oír una música lejana, haciendo ejecutar una pieza en un cuarto inmediato. Al oírla, abrió los ojos. El salón estaba ya oscuro. Vio en la pared un gran círculo luminoso y las figuras de los ángeles que pasaban en grupos caprichosos. De repente, percibió con toda claridad el rostro de su amante, dio un grito, cerró los ojos, y cuando los volvió a abrir, la visión había desaparecido. Segura ya de que el hombre a quien amaba murió y está en el cielo, la resignación y la tranquilidad sucedieron a la agitación de aquel delirio parcial y la enferma puede considerarse curada. Mientras hacía aquella relación, Velasco había tomado una rana muerta que tenían sobre la mesa y la abrió con el bisturí. Enseguida, le introdujo un alambre de cobre a través de la columna vertebral y aplicó al extremo del alambre un pedazo de hierro, y no tardaron en producirse violentas convulsiones en los músculos del animalejo. Yo seguía con interés aquella operación que mi amigo ejecutaba como distraído, y visto el resultado, le dije, pues si has tenido la habilidad de curar a una loca fingiendo la aparición de un muerto, no es menos curioso que hagas ver a un cuerdo, un animal muerto que se mueve como si estuviera vivo. Yo no hago más en esto, me respondió riéndose y dejando su rana para ensayar un descubrimiento reciente del célebre médico italiano Galvani. Pero lo que te admirará, sin duda, es saber que las teorías sobre el cerebro, los músculos y los nervios que se deducen de esa experiencia casual de Galvani, y que hoy hacen tanto ruido en Europa, habían sido anticipadas aquí, a fuerza de raciocinio, por mi sabio maestro, el doctor Sánchez, en lecciones a sus discípulos, en 1790. Nota 1. Este pasaje alude a una carta del doctor don José de Flores, inserta en el capítulo 129, tomo 3, de las Memorias del señor García Peláez. Es decir, cuatro años antes de que publicara Galvani su tratado de viribus electricitatis in motu musculari. La electricidad, eslamó Velasco animándose, he allí la explicación y la causa de los grandes fenómenos de la vida. ¿Y por qué no podría yo hacer con un hombre lo que acabas de verme ejecutar con una rana? Conocido el principio vital y dueño de él, ¿no podría, añadió en voz baja y con misterio, hacer revivir un cadáver y arrancar a la muerte sus víctimas? Nota 2. Es bien sabido que el entusiasmo que causó en los últimos años del siglo pasado y principios del presente, el descubrimiento de Galvani, sugirió a algunos sabios europeos ideas semejantes a la expresa don Antonio Velasco. Delirios, contesté, poniéndome en pie. Delirios del orgullo, Antonio. El hombre tiene la triste facultad de destruir la obra de Dios, pero no la de rehacerla. Cuidado, Antonio. La ciencia, conducida en alas de la vanidad, puede llevarte a una región donde no puedas sostenerte y caigas precipitado en un abismo. Adiós. Dicho esto, estreché la mano de aquel joven tan inteligente como audaz y salí penosamente afectado por la conversación que acababa de tener con él. Fin del capítulo 16 Capítulo 17 de Memorias de un abogado Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda Capítulo 17 Como a las seis de la mañana del día siguiente, estando aún en cama, dormido, sentí medio ensueños que me movían con fuerza y oí una voz que decía, Una gallina asada y dos botellas de moscatel. Me figuré que soñaba e iba a volverme al otro lado, pero un sacudimiento más fuerte me convenció de que estaba allí alguno que procuraba despertarme y que repetía, Dos botellas de moscatel y una gallina asada. Luego, no hay tiempo que perder. Abrí los ojos y vi a mi amigo Vargas, que tenía en la cabeza un gran sombrero de hippie japa que llevaba al hombro una escopeta y terciado a la espalda un morral que parecía estar lleno de municiones. ¿Qué significa esto? Le dije. ¿Te has vuelto loco? ¿Qué es eso de gallina y de botellas? Pues es muy claro, replicó Vargas, que tenemos hoy día de campo en los arcos con las costales, que anoche me encargaron que te avisara, advirtiéndote lo que debías llevar, y como saldremos a las ocho, vengo a despertarte para que haya tiempo de que hacen la gallina. Vístete. Pero hombre, dije yo, no hay excusa, chico. Va el capitán Visco, don Florencio y por supuesto su violín, nuestro famoso doctor Velasco, y lo que apenas te cabrá en la cabeza, el sabio Morales, tu maestro, que está enamorado hasta los tuétanos de la costales número uno. Vamos a estar alegres. Arriba. Di qué hacen el animal. ¿Y tú qué llevas? Le pregunté. Me señalaron un chumpipe relleno, pero no pude conseguirlo, y mandé preparar otra ave. Ya verás. La cosa va a estar buena. Viendo que sería inútil tratar de excusarme, hice el ánimo y me decidí. Llamé a mi cocinera, y le mandé preparar en el acto la gallina y que fuese a comprar las dos botellas de vino que se me habían asignado. Mientras me vestía, Vargas se puso a limpiar con una lija el cañón de su arma que estaba algo tomado de orín. ¿Y cuál es? pregunté a mi amigo, la cuota que se ha señalado al doctor Morales. Ese paga la música, contestó Vargas, que consiste en una flauta y un violín. Don Florencio con el suyo y yo, que tocaré la guitarra, completaremos la parte instrumental. Formarán la vocal dos tiples que cantarán las tonadas más en boga. Pues la fiesta será buena, dije yo. Ah, ¿y cómo iremos? Porque de aquí a los arcos hay alguna distancia. Cada cual como pueda. Yo alquilé un caballo que me cuesta doce reales por todo el día y está aquí en el patio. Si quieres, podremos tomar otro para ti. Don Elupersia y su familia van en coche alquilado a razón de seis reales la hora, que costean el capitán y los compañeros de tresillo de la señora. Comprendí que no debía perder tiempo en procurar el caballo y luego que estuve vestido, salí con Vargas a arreglar ese punto indispensable. No lejos de mi casa, vivía el alquilador de caballos, sujeto muy conocido de colegiales y estudiantes, obligados a recurrir al establecimiento en cada huelga de las tres o cuatro que había en el curso del año. Nos llevó a la caballeriza para que viéramos las dos únicas bestias que le quedaban disponibles. Un caballo alazán y una mula prieta. Ponderó hasta las nubes los méritos de sus bestias, y Vargas les puso más tachas de las que en realidad tenían, y que no eran pocas. Por supuesto, declaramos la mula enteramente inadmisible a causa de su sexo. Examinando despacio al alazancito, mi amigo descubrió que una de las orejas del animal era de cartón pintado. El chalán negó el hecho de pronto, y cuando al fin tuvo que confesarlo, dijo que la oreja postiza había quedado tan perfecta que la natural no era mejor, y que no hubiera conocido la sustitución la madre que parió al alazancito. Para que acabáramos de decidirnos, el chalán dijo que no hacía media hora que había alquilado otro caballo del mismo color y del mismo cuerpo al criado del doctor Morales que había pagado por él tres pesos, muy contento. Convenimos en tomar el alazán que alquiló al individuo por catorce reales, solo por ser para nosotros, según dijo, y se ofreció el mismo a llevarlo a mi casa. La gallina estuvo pronto bien dorada, las botellas listas, y con unos cuantos panes que hice agregar, Vargas y yo llenamos unas árganas que colocamos a la grupa de mi silla. Montamos y tomamos alegremente el camino de los arcos. Vargas estaba de mejor humor que de costumbre. El aire del campo, el caballo y la idea de que iba a divertirse grandemente hacían que lo viera todo de color de rosa. Estuvo más locuaz que de ordinario. Me contó varios lances chistosos acaecidos en casa de las costales, en los que generalmente hizo el papel de víctima mi respetable maestro el doctor Morales, a quien Vargas designaba con el apodo de Cujacio. Yo no llego a comprender por qué un sabio ha de parecer siempre ridículo cuando está enamorado. Habíamos andado unas dos o trescientas varas más allá del guarda y alcanzamos el coche de alquiler que conducía a las damas. Era una enorme máquina que consistía en una gran caja forrada de cuero no muy fino, pintado de colores vivos, adornado en la parte de atrás con unas figuras de niños que se divirtían en coger mariposas con los sombreros. Esa caja, hecha para contener cuatro o cinco personas a lo más, iba ocupada con la señora Costales, la tía Modesta y las cinco señoritas, que se acomodaron como les fue posible. Por fortuna, prevalecían las modas francesas del tiempo del consulado, lo que equivale a decir que los trajes de las damas eran sumamente estrechos y se llevaban sobre una sola pieza de ropa interior. Dando una ojeada por la ventanilla de aquel coche, le habría parecido a uno ver una ancheta de paraguas enfundados, pues ese era el aspecto que presentaban las señoras con sus vestidos pegados al cuerpo. La caja del coche, o forlón como lo llamaban, descansaba sobre unos gruesos tirantes formados de correas de cuero que hacían las veces de resortes y mantenían el vehículo en un balance fuerte y continuo, produciendo en los intestinos y las cabezas de los que iban dentro, cuando eran un poco delicados, los efectos del mareo. La armazón de la cama sobre la cual descansaba la caja era de piezas fuertes de madera, pintadas de verde, tirando todo aquel pesado aparato dos mulas, una de las cuales montaba un cochero que las hacía caminar a fuerza de látigo, de silbidos, de reniegos y de juramentos. Detrás de la caja había una tabla cubierta de clavos agusados para evitar que los aficionados a disfrutar gratis de la vida arrastrada pudieran satisfacer su propensión. Pero como era preciso llevar de alguna manera al violinista, al flautista y a los tiples, y hubiera sido costoso el proporcionarles caballos, discurrió doña Lupercia que los dos maestros se colocaran en la parte de atrás poniendo una tabla sobre los clavos y que los tiples fueran en los estribos del coche. El conductor convino, mediante unos dos reales de gala, en sufrir que las mulas cargaran con aquel indebido aditamento que naturalmente hacía más trabajosa la marcha del carruaje. Cuando mi amigo y yo les dimos alcance, los músicos habían desenfundado los instrumentos por orden de doña Lupercia y los tiples se disponían a cantar. El doctor Morales, a guisa de guardia de cor, iba al lado del coche, dividiendo su atención entre la costales número uno y el alazancito, compañero del mío, que había resultado algo brioso. Agarrado con ambas manos de la manzana de la silla, le aflojaba la rienda y el belicoso animal mostraba tendencias marcadas a regresar a su caballeriza. Por fortuna, iba allí cerca Pérez, el pasante, que moderaba los ímpetus del animal, y tomándolo del diestro lo hacía volver a cada conato de tomar una dirección opuesta a la que llevaba el coche. Iba el sabio con el credo en la boca, como suele decirse, y me costó no poco trabajo evitar que Vargas asestara un surriagazo en las ancas del alazancito del doctor Morales, lo cual habría dado por resultado inmediato el poner en tierra una buena dosis de erudición jurídico-teológica literaria. Aún sin la intervención de Vargas, la desgracia estuvo a punto de suceder, al sonar los instrumentos y entonar los tiples, pues el bucéfalo, espantado con el ruido, quiso hacer de las suyas y fue necesario que nos apeáramos para ayudar al jinete. Naturalmente, insté a mi maestro para que cambiáramos las cabalgaduras, ya que la mía parecía ser más pacífica, pero no quiso dar su brazo al torcido. Dijo que él había montado caballos peores y siguió agarrado de la manzana de la silla dirigiendo miradas de amor al interior del coche y de miedo a las orejas del alazancito. Llegamos al fin sin que sucediera el percance que era de temerse. El doctor bajó con la posible ligereza y no volvió a acordarse de su caballo que iba ya a tomar el portante hacia la ciudad, cuando por fortuna fue detenido por uno de los músicos. Había llegado ya la mayor parte de los concurrentes al día de campo, y andaban atareadísimos buscando algún sitio a propósito para poner los caballos. La empresa era ardua, pues en la extensa llanura donde se eleva majestuoso el acueducto no se divisaba en aquella época un solo árbol, ni había en aquellos contornos potrero, ni labor alguna donde hubieran podido acomodarse las cabalgaduras. Fue necesario resolverse a apesogarlas en el campo, dejándolas en libertad de pasar la hierba no muy abundante de la poco fértil llanura. Resuelto el problema respecto a los cuadrúpedos, quedaba la dificultad de encontrar un punto a propósito para que los bípedos pasáramos el día al abrigo de los rayos del sol. Se resolvió que una comisión, compuesta de los dos tresillistas y del sabio Morales, explorara el campo y decidiera la cuestión. Mi ilustre maestro sacó una enorme cartera o libro de memorias, que nunca lo desamparaba. Tomó el lápiz, le agusó la punta con un cortaplumas y, acompañado de los otros dos miembros de la comisión, salió en busca de lo que no había de hallar, pues bastaba tener ojos para ver que hasta donde alcanzaba la vista no había árboles ni cosa que se le pareciera. Mientras la comisión emprendía sus estudios, las damas se volvieron a meter en el coche y los varones nos ocupamos en dirigirles por las ventanillas galanterías más o menos nuevas e ingeniosas, pero que a ellas les parecían más agradables que las notas del violín y de la flauta y los chillidos de los tiples. La comisión anduvo por un lado y por otro. Recorrió el campo en todas direcciones. El doctor Morales tomaba notas y llevaba ya escritas treinta y cinco páginas del libro de memorias. Todo inútilmente. Ni las idas y venidas, ni las vueltas y revueltas, ni los trabajos del sabio hacían brotar un árbol que proporcionara la apetecida sombra. La comisión regresó afligida y desalentada. No lo estábamos, menos los demás, y comenzaban ya las murmuraciones a media voz contra la idea de tal día de campo, cuando, ¿quién lo creyera? El más safio, el más ignorante de todos los presentes, encontró la solución de la dificultad. Mientras la comisión exploraba y el doctor Morales redactaba el informe, el cochero había desenganchado sus mulas y, sin decir palabra, atravesó los arcos y fue a colocarlas del otro lado bajo la sombra que proyectaba la elevada construcción. Uno de tantos observó casualmente el hecho y corrió a dar aviso gritando, ¡Sombra! ¡Sombra! Con más alegría que la que supongo yo experimentaría el primero que gritó tierra al divisar las islas del nuevo mundo. Acudimos todos, y viendo aquella extensión de ocho o diez varas a cubierto de los rayos del sol, nos preguntábamos unos a otros cómo no nos había ocurrido una cosa tan sencilla. Así sucede siempre después que se hacen los grandes descubrimientos. El doctor Morales acabó de redactar su informe, proponiendo para el lugar de reunión la parte del campo que quedaba a aquella hora al abrigo del sol, agregando que cuando el astro lanzara sus rayos perpendicularmente sobre el globo de raquio, la concurrencia se colocaría bajo los arcos mismos y después, al declinar el sol hacia occidente, se buscaría la sombra por la parte opuesta. Y concluyó con una disertación muy erudita sobre los acueductos, extendiéndose particularmente acerca de los que construyeron los antiguos romanos. El hombre ilustre pretendía que para proceder con orden debía leerse su escrito antes de tomar posesión del sitio destinado a la reunión, pero la gran mayoría de los concurrentes fue de otro dictamen y se constituyeron desde luego del otro lado de la arquería, dejando la lectura del luminoso informe para después de comer. Se extendieron en el suelo unos petates tules que se habían llevado con aquel objeto y tendidos todos sobre aquella rústica alfombra, comenzamos a disfrutar de las delicias del día de campo. Fin de capítulo 17 Capítulo 18 de Memorias de un abogado Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Capítulo 18 de Memorias de un abogado Pareciendo inquieta y desasosegada, y alargando el pescueso constantemente para buscar algo que aguardaba y que, según la dirección de la visual, debía llegar por el camino de la ciudad. La persona que daba tales muestras de zozobra era Doña Modesta, y el objeto de sus ansias podía ser uno de tres convidados que estaban en retardo. Don Florencio, el violinista, mi amigo Velasco, y el capitán Pellina. Queda a la conocida sacacidad de los lectores y las lectoras de estas memorias el calcular cuál de los tres sujetos era el que hacía que el pescueso de la tía Modesta se alargara a cada rato y que sus miradas se dirigieran hacia el camino de la capital. Afligida por la tardanza, la sensible señora buscaba algún linitivo a su dolor, alguna distracción al pensamiento que la atormentaba, y dirigía miradas tiernas al sabio doctor Morales, quien, nada práctico en la telegrafía amorosa, ni advertía en siquiera aquellas pruebas de interés de parte de la tía, y dedicaba, ingrato, toda su atención a la sobrina. —Es como que oigo el trote de un caballo —dijo de repente Doña Modesta, suspendiendo el fuego graneado de miradas que descargaba sobre mi ilustre maestro y dirigiendo la visual hacia el camino. —No es trote de caballo lo que se oye —dijo uno de los músicos—, sino un violín. Había alguna diferencia entre uno y otro sonido, y sin embargo, el resultado hizo ver que la tía y el filarmónico habían oído bien. Pronto se vio ondear en el despejado horizonte el elevado penacho de plumas de todos colores del capitán Ballina, y se percibieron con entera claridad las notas con que despertaba el dormido viento de la desierta llanura, el arco de Don Florencio, hiriendo a compás el bordón, la tercera, la segunda y la prima de su violín. —Ellos son —exclamó la ex joven señora con alegría, dirigiendo al sabio una mirada preñada de designios de venganza, pero que desgraciadamente no pudo hacer efecto en mi maestro, que en aquel momento se ocupaba en traducir a la costales número uno, un madrigal latino que en elogio de su belleza había compuesto la noche antecedente. El capitán no hacía a caballo una figura muy airosa, y cuando, como sucedió aquel día, tenía la extraña ocurrencia de cabalgar en mula, de uniforme, botas federicas con grandes espuelas y un sombrero alornado con plumas, parecía completamente ridículo. Pero a los ojos de Doña Modesta, un héroe, a caballo o en mula, es siempre un héroe, y queriendo mostrarse obsequiosa con el capitán y despertar los celos del doctor, mandó a uno de los tiples que fuera a tomar la rienda y desencillar la cabalgadura del vencedor de los ingleses en Omoa. Con el capitán llegaba mi amigo Velasco y don Florencio, que para divertir a sus dos compañeros de viaje había sacado el violín y, atando la rienda a la manzana de la silla, dejó que su caballo siguiera a los otros y se ocupó de ensayar una pieza nueva que había estudiado, según dijo, expresamente para el día de campo. El capitán Ballina echó una ojeada a la reunión y, buscando a la señora de sus pensamientos, se amostazó visiblemente al encontrarla en coloquio tirado con el doctor Morales, de cuyas intenciones comenzaba el guerrero a concebir graves sospechas. Puso la mano derecha en el puño del sable y se llevó la izquierda a la cara como si fuera retorcerse el mostacho, pero luego se vio que no podía ser con ese objeto por la sencilla razón de que el capitán estaba completamente afeitado, como todos los militares de aquel tiempo. No teniendo bigote que retorcerse, el héroe se dio unos cuantos tirones de la nariz, demostración de cólera tan expresiva como cualquiera otra, y dirigiendo la palabra a mi sabio maestro y la mirada a doña Lupercia, que quedaba al lado puesto, le dijo, ¿Me permitirá usted, señor Garnacha, que pegue yo unos botones a esa casaca? —Usted puede pegarle cuantos guste, capitán, contestó el sabio con ironía, y no dudo que lo hará usted bien, pues al verlo venir tan heroso en su mula, todos hemos comprendido que tiene usted tanto de militar como de sastre. —¡Voto a brillos! —exclamó el capitán—, que eso no me lo dice usted dos veces, y si es hombre, tome su espada, véngase aquí tras los arcos y ajustaremos cuentas. ¿Usted cree que puede insultarse impunemente a un hombre que se ha batido en Omoa con el inglés? El doctor Morales, que en su vida las había visto más gordas, se puso pálido, pero el amor propio sin duda y la presencia de la mujer a quien amaba le hicieron sacar fuerzas de flaqueza, como suele decirse, y con voz que procuró hacer lo más firme que le fue posible, contestó al capitán. —Usted me provoca, porque sabe que estoy desarmado, y que no sería posible encontrar aquí una espada para que pudiera yo batirme. —¡Eso que no! —gritó Ballina, dando una fuerte patada en el suelo. —Si es verdad que aquí no hay una espada para usted, hay armas de fuego de que podemos hacer uso. Yo he traído mi escopeta de caza, con la que he matado pájaros al vuelo, y veo allí, señalando los arcos donde estaba arrimada la de Vargas, otra con que puede usted tirar. —Con que manos a la obra. Viendo que el Lancet llevaba avisos de enserearse, doña Lupercia y sus hijas prorumpieron en mil exclamaciones y rodearon a los que se disponían a combatir. El capitán se mostró intransigente, diciendo que el insulto que le había hecho el letrado era de los que no se lavan sino con sangre, y el letrado, por su parte, contestaba a los ruegos y las lágrimas de aquellas damas que él había sido provocado y que no hacía más que aceptar el desafío. Doña Modesta tenía opinión contraria a la de su hermana y sobrinas, y sostenía que el duelo era inevitable, en la esperanza de que el capitán le pegara un buen susto al letrado, de quien estaba muy ofendida por el momento. En fin, como ni el uno ni el otro de los antagonistas entraba por razón, el desafío se llevó a cabo, apartándose los combatientes un buen trecho para no asustar a las señoras, que muy afligidas, con excepción de la tía que probó aquella vez sus instintos sanguinarios, se acogieron al coche. Los varones, todos, menos los músicos, gente de suyo pacífica, acudimos a presenciar el combate. El capitán eligió por padrino a uno de los tres sillistas, el doctor Morales al otro. Velasco preparó su estuche, y reconocidas las escopetas, se encontró que una y otra estaban cargadas. Don Florencio se retiró como a unas treinta varas de los combatientes, y considerando sin duda que la música calma las pasiones más feroces, se puso a tocar una sonata en el violín, con la esperanza de que así lograría evitar la efusión de sangre. Pero las buenas intenciones del nuevo Orfeo no pudieron vencer los impulsos carniceros del héroe de Omoa, ni doblegar el valor tranquilo del sabio que en aquellos momentos se elevó a la altura de los hombres de Plutarco. Colocados a cincuenta varas de distancia, apuntaron el uno al otro con las armas homicidas. Uno de los padrinos dio la voz, a la una, a las dos, a las tres. ¡Pum! ¡Pum! Se oyó un grito de dolor, y un hombre cayó en tierra. Pero, cosa rara, no era uno de los combatientes, sino el desdichado don Florencio, a quien había bañado la cara y roto al violín la munición con que estaba cargada la escopeta del capitán. El condenado a estrabismo había sido la causa del percance, pues pretendiendo apuntar al letrado, el artillero Visco apuntó en realidad al violinista. En cuanto al tiro del doctor Morales, quien cerró los ojos y volvió la cara al hacer fuego, pasó como a diez varas sobre la cabeza del enemigo, no haciendo de consiguiente daño a nadie. Acudimos todos al que creíamos muerto don Florencio, pero encontramos que por fortuna no pasaban de cuatro o cinco las municiones que se le habían introducido entre cuero y carne, y que quien había recibido la mayor parte de los proyectiles era el violín, que quedó hecho un arnero de agujereado. Mientras Velasco extraía con presteza y habilidad el plomo alojado bajo la epidermis de la cara de don Florencio, los padrinos entraron en consulta, y fundados en varias razones, declararon que el honor estaba satisfecho, invitando a los contendientes a darse la mano. Prestaronse uno y otro a la reconciliación con magnanimidad heroica, y volvimos todos a donde estaban las damas, que los recibieron con lágrimas de júbilo, menos la tía, por supuesto, diciendo que los veían vivos y no lo creían. Todos estaban alegres y satisfechos. Sólo don Florencio se mostraba compungido y oroso por la pérdida de su violín. Celebramos las paces cantando y bailando, siendo el capitán y el doctor los héroes del día, y refiriendo cada cual los rasgos de denuedo que les había notado durante el combate. La pretendida, que hacía igual aprecio del valor guerrero de sus dos amantes, mantuvo la balanza de sus condescendencias sin inclinarla ni al un lado ni al otro, de modo que al concluir la fiesta, ambos se gloriaban en su interior de haber hecho al fin la conquista de aquel corazón rebelde. Las demás costales, del número 2 al 5, se divertían con los jóvenes, mientras la buena de doña Lupercia daba codillos a sus compañeros de juego debajo de uno de los arcos. Sólo doña Modesta estaba de un humor de perros. No bailaba ni conversaba, sus dos pretendidos andaban ocupados con el número 1, y aunque a eso del mediodía resolvió dirigir sus flechas a don Florencio, este le contestó hablándole de la clave del sol, de las corcheas y de las simínimas, y sobre todo de la reparable ruina de su violín. Cuando fue hora de comer, paró el baile, extendieron los manteles sobre los petates y colocaron en aquella mesa improvisada los platos y los cubiertos. El servicio, por supuesto, no era muy completo. No había dos platos iguales, y la persona que tenía tenedor carecía de cuchillo, y a aquel a quien había tocado cuchillo le faltaba cuchara. Pero todos declaramos que aquello era parte de la diversión, y que para eso habíamos ido al campo. Comenzaron a servir la mesa y empezaron a circular las botellas. Media hora después, todos hablaban a un tiempo, y no nos entendíamos unos a otros. Los brindis, las galanterías y las carcajadas se sucedían sin interrupción, y cuando terminó la comida, estábamos un si es, no es, pasados de punto. —¿Y ahora qué hacemos? —dijo Vargas. —Juguemos, San Miguel —dijo Doña Modesta. La idea fue acogida con entusiasmo, como lo habría sido probablemente cualquiera otra, y se organizó el juego. Por unanimidad de votos, se decidió que el doctor Morales iría a la cabeza de la fila, haciendo de ángel, y que el capitán Ballina sería el diablo que iba a apoderarse de las almas. La primera ánima que se dejó atrapar fue la tía, que, por lo visto, tenía una inclinación decidida a que se le llevara a Lucifer. Las demás fueron cayendo a su turno hasta que lo dejamos de puro fatigados. Para descansar, propuso el doctor Morales leernos el informe de Marras, pero el capitán le salió de ambas, opinando por una cacería en la laguna que estaba poco distante. Dividiéronse los pareceres, Doña Lupercia y los trellistas optaron por la lectura. Don Florencio, la tía, las señoritas y los jóvenes se decidieron por la casa. Yo me quedé a oír el informe, por deferencia a mi ilustre maestro, y supe después, por mis amigos, los pormenores de la excursión. Don Florencio se apoderó del violín del músico y lo llevó consigo, ya que no había de servir por el momento. Las damas abrieron unos enormes paraguas de tafetán encarnado para librarse de los rayos del sol. Los cazadores tomaron sus escopetas y la partida echó a andar alegremente en dirección de la laguna. Las jóvenes se situaron a alguna distancia de los cazadores. Doña Modesta, más animosa y queriendo juzgar mejor de la puntería del capitán, se adelantó un poco más. Vargas apuntó a unas becasinas que tuvieron la buena inspiración de levantar el vuelo un segundo antes de que saliera el tiro. Pérez descargó el arma mortífera sobre unas palomas y acertó a una gallareta, que según se creyó debió haber ido a morir en el fondo del agua, pues nadie volvió a saber que había sido de ella. El plomo llovió sobre otros varios de los huéspedes de aquel lago, pero por un motivo o por otro los cazadores no tomaron una sola pieza. Esa gloria estaba reservada al capitán Ballina, que había cargado su escopeta con bala rasa y aguardaba se presentara alguna ave que valiera la pena para descargarla. Apareció al fin un alcarabán, y como la hija mayor de Doña Lupercia manifestó vivos deseos de poseer aquel animal, el artillero le dijo que lo diera por cogido. Preparó el arma, apuntó, hizo fuego, la bala salió silbando, se oyó un grito aterrador, y la tía Modesta, con la cara bañada en sangre, cayó en brazas de don Florencio que estaba allí inmediato. Era una nueva víctima de la mala puntería del capitán. Corrieron todos, rodearon a la tía, Velasco reconoció la herida y encontró que, por dicha, el proyectil no había hecho más que desgarrar el cuero cabelludo de Doña Modesta. La curó y se puso buena, pero durante la operación le dieron dos ataques de nervios que la hicieron caer de nuevo en brazos de don Florencio. Aquel accidente puso término a la cacería. Volvieron todos, cabizbajos y amostazados, apoyándose la enferma en el brazo del aficionado, al violín y exhalando unos quejidos que partían el alma. Doña Lupercia, que se había dormido en lo mejor del informe del doctor Morales, despertó al ruido de las voces de los cazadores, y viendo a su hermana ensangrentada, vendada la cabeza, pálida como un muerto y que apenas podía dar paso, se echó a llorar y, con voces descompensadas, preguntó quién había matado a aquella desdichada. El capitán tartamudeó algunas excusas, y Doña Lupercia, comprendiendo que él era el culpable, echándole una mirada de basilisco, le dijo, cállese usted, monstruo. ¿No le bastaba haber escapado de matar a don Florencio, sino que ha querido también saciar sus instintos feroces en esta inocente? Doña Modesta consideró que era caso de sufrir un tercer ataque, pero no viendo allí cerca a don Florencio, resolvió hacerse fuerte y salvó la crisis con entereza varonil. Ya no se pensó sino en regresar a la ciudad. Engancharon las mulas del coche, y mientras subían las damas, que se esmeraban en prodigar sus cuidados a la enferma, fuimos los varones a ensillar nuestras cabalgaduras. Mi ilustre maestro equivocó el caballo, y creyendo en Jaezar su alazancito, ensilló y montó al mío, gloriándose a de haber amado el orgullo de aquella bestia feroz. No quise sacarlo de su error, nos pusimos en marcha, y menos alegres que, a la ida, volvimos de aquel día de campo, fecundo en aventuras. Fin de Capítulo XVIII Capítulo XIX de Memorias de un Abogado Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda Capítulo XIX Las visitas de mi amigo Velasco a casa del doctor Dávalos, con motivo de la asistencia de doña Ana, hacían naturalmente que aquel joven viera con frecuencia a Teresa, que acompañaba siempre a la señora. Frío y reservado al principio, y sin parecer fijarse siquiera en ella, comenzó a cambiar cuando, restablecida ya doña Ana, pudo considerarse seguro de la estimación y de la gratitud de aquella familia. Con notable desinterés, había rehusado terminantemente la generosa recompensa que le ofreciera al oidor, diciendo que estaba harto pagado con haber podido prestar aquel pequeño servicio a personas por quienes abrigaba profundo respeto y la más viva simpatía. Ese rasgo realzó el mérito del joven médico a los ojos del oidor, y de su hija, que no encontraban palabras bastantes para ponderar a mi amigo. Teresa advirtió, por supuesto, el cambio de este, que fue haciéndose más y más notable, pero reservada siempre, nada me dijo, y continuó recibiendo a Velasco con atención cortés. No supe por entonces aquellos sucesos que me preparaban amargos sin sabores, y fue hasta después de algún tiempo que vine a tener conocimiento de ellos. Viendo que Teresa no parecía alentar su inclinación, Velasco no se atrevió a declarársela. Trazó su plan del modo que consideró más adecuado a la consecución de sus miras, y se descubrió con doña Ana, pintándole con los más vivos colores la pasión que pretendía haber concebido por aquella joven. La hija del oidor se encontró perpleja al escuchar tan inesperada confesión. Sabía que Teresa me amaba, que la ligaba a mí un compromiso formal, y por otro, la gratitud y el interés que Velasco había sabido inspirarle, pesaban mucho en su ánimo y le aconsejaban hablar en su favor. Pudo más esta razón que cualesquiera otras consideraciones. Doña Ana reveló a Teresa el amor de Velasco y abogó por él con decidido empeño. Los méritos personales de aquel joven, el brillante porvenir que le estaba reservado, y la circunstancia muy importante en aquel tiempo de pertenecer a una familia harto mejor que la mía, fueron los argumentos que empleó aquella señora en favor de su protegido. Teresa la oyó con mucha pena y le contestó expresando su firme determinación de cumplir el compromiso que conmigo la ligaba, y en el que estaba empeñada no solo su palabra, sino su corazón. Velasco, a quien Doña Ana comunicó el mal resultado de su empeño, se puso pálido al oír la resolución de Teresa, y pareció mortificarle sobre todo la idea de que yo le fuese preferido. La aversión secreta que contra mí había concebido desde que hacíamos los estudios de filosofía llegó a tomar en aquella alma apasionada las proporciones de un odio mortal, que continuó ocultando, sin embargo, bajo las apariencias de la más fina amistad. Fingió desistir de sus pretensiones, ofreció a Doña Ana olvidar a Teresa Mayén y suplicó únicamente, como recompensa, al sacrificio que hacía de su amor en aras de la amistad que no se me dijese una palabra de lo que había pasado. Lo prometió Teresa con tanta más voluntad, cuanto esperaba que la inclinación de Velasco sería un capricho pasajero, y no quería introducir, con una revelación a su juicio innecesaria, la discordia entre amigos tan íntimos como Velasco y yo. Guardó éste cuidadosamente en lo más recóndito de su alma su inclinación contrariada y sus proyectos, y sin dejar de ver a Doña Ana y a Teresa que estaba siempre con ella, observó una conducta completamente reservada, logrando al fin que una y otra lo creyeran curado de aquel loco amor. Se estrechó más conmigo y pasábamos juntos todo el tiempo que nuestros estudios nos dejaban libre. Se acercaba el día en que debía yo presentarme a examen para obtener mi licenciatura. Sin dejar de ver a Teresa, mis visitas fueron menos frecuentes, ocupando casi enteramente los días y las noches en prepararme para el acto solemne que pondría término a mis afanes. Tenía fe en mí mismo. Había estudiado mucho y estaba seguro de poder contestar satisfactoriamente a las cuestiones que se me propusieran. No había punto alguno de la teoría de la jurisprudencia civil y canónica que no me fuera familiar, y conocía también los códigos y la práctica de los tribunales. ¿Por qué temer? Los que estaban llamados a calificarme eran hombres rectos y votarían conforme a su conciencia. Esto, no obstante, mi espíritu impresionable, era asaltado de vez en cuando por dudas aterradoras. Es tan fácil, pensaba, a un examinador el hacer quedar mal a un estudiante, que con un poco de mala voluntad de parte del primero y algún aturdimiento o cortedad de parte del segundo, puede éste aparecer, por mucho que sepa, como un ignorante. Hay antipatías inexplicables. Hay en algunas almas cierta malignidad innata que las hace propensas al abuso. Hay en muchos corazones un gérmen oculto de envidia, un deseo secreto de hacer daño, que suele ser pésimo consejero en ocasiones dadas. El estudiante es reo, el examinador es juez, y juez irresponsable y arbitrario. Terminado el examen, le ponen en la mano una A y una R de plata, una de las cuales debe depositar secretamente en la urna. Tanto da echar la una como la otra de esas dos mayúsculas. Es verdad que procede al hecho un juramento de votar conforme a la conciencia, pero el que lo presta y el que lo recibe suelen considerarlo como una pura fórmula con la cual se cumple casi maquinalmente. El juramento se quebranta con mucha frecuencia en favor del reo. ¿No es posible que se infrinja alguna vez en contra? El ilustre Goicoechea tuvo una R en su examen para el grado de doctor. Fue la protesta oculta y cobarde de la envidia contra el mérito que dio lugar a un dicho agudo del que, conociendo su propio valer, se levantaba sobre la baja emulación. ¿Y si hubo uno que, a pesar del juramento, reprobara a Goicoechea, podré yo estar seguro de mis examinadores? Pero no, son quimeras que levantan mi imaginación acalorada. No puedo suponer a los miembros de la audiencia ninguna especie de mala disposición contra un pobre estudiante, oscuro y desconocido de la mayor parte de ellos. Si alguna noticia tienen de mí, más bien debe serme favorable, que no adversa. El doctor Dávalos, llegado el caso, informará a sus colegas de mi honradez y aplicación al estudio. Estas reflexiones me tranquilizaban y me hacían afrontar con confianza el lance decisivo. Mi honra dependía de él. Mi porvenir, y lo que a mis ojos era más aún el cumplimiento de un voto solemne, de un noble y santo propósito, estaban ligados al resultado de aquel acto. Llegó el día del examen. A las diez de la mañana, fueron a buscarme Velasco y Vargas para acompañarme a la audiencia. Yo apenas había comido en los tres días anteriores y estaba pálido y desencajado. Velasco me pulsó y dijo que un poco de un elixir confortante me haría bien. Sacó un frasco pequeño del bolsillo, vertió unas cuantas gotas de un licor oscuro en un vaso de vino y me invitó a que lo tomara. Experimentaba yo cierta repugnancia inexplicable a probar aquella bebida. Dos veces alargué la mano al vaso y otras tantas retiré como instintivamente. Velasco redoblaba sus instancias, y como no tenía yo motivo serio para rehusarlo, me decidí y apuré el contenido que me pareció solamente un poco amargo. Los corredores del edificio de la audiencia estaban llenos de estudiantes que iban a presenciar el examen y entre los cuales era unánime la opinión de que lo haría yo muy bien. Recibí al paso apretones de manos y enhorabuenas anticipadas, que me alentaron y me hicieron reír interiormente de los temores pueriles que me habían asaltado días antes. Estaban allí también mi buen amigo don Eusebio Mayén y los tertulianos de doña Lupercia, que habían ido gustosos a presenciar mi gran triunfo literario. Acompañado de mis amigos, entré a la escribanía de cámara, donde me presentaron los maceros del tribunal la capa de sarga negra y el bonete de terciopelo. No había yo escrito ni aprendido de memoria la disertación que debía pronunciar antes del examen y para la cual se me abrieron puntos dos días antes. Tomé solamente algunas notas, seguro de poder hablar sobre la materia con exactitud, improvisando la oración. Entré en el salón, precedido por los dos maceros, que vestían gramallas de damasco encarnado y con sus varas de plata abrieron calle por entre el grupo de estudiantes. Hice una profunda reverencia al tribunal, que estaba ya reunido en el fondo del salón bajo un docel de terciopelo carnesí que ocupaba toda la pared y la parte del techo que cubría la mesa. El regente y los cuatro oidores vestían la toga. Saludé también a mi maestro doctor Morales, a quien vi en el escaño de los abogados, y fui a sentarme en el banco que me estaba destinado frente al tribunal. Dos de los oidores arreglaban expedientes sobre la mesa. Otro escribía, y un cuarto dormitaba en su sillón y despertó sobresaltado al ruido de la campanilla que tocó el regente. Puesto en pie, comencé mi disertación con voz entera y salvé con toda facilidad la parte del exordio. Mi inteligencia estaba firme y despejada. Las ideas afluían naturalmente y las palabras se presentaban con prontitud, como de esos servidores eficaces atentos a los deseos de sus amos. Al llegar a la mitad de la narración, empecé a sentir que en la cabeza me pesaba y que me temblaban las piernas. Las ideas iban embrollándose, y las palabras me ocurrían difícilmente. Después comencé a ver duplicado los objetos. Los castillos y los leones del escudo de las armas reales que pendía bajo el docel tomaron proporciones fantásticas. Se alargaban desmesuradamente y enseguida se acortaban hasta perderse casi de vista. Una pluma que el escribano de cámara se había colocado detrás de la oreja comenzó a extenderse en forma de abanico, agitándose al impulso del viento sobre la cabeza del curial. Los anteojos del regente eran dos discos enormes que giraban sobre su eje en vueltas interminables. Las campanas de la ciudad tocaban a arrebato, y las caras de leones que adornaban los brazos de las sillas de los oídores se reían al verme y me mostraban sus dientes agusados. Concluí la oración sin saber ya lo que hablaba. Comenzó el examen, y mis respuestas fueron desatinadas. Sostuve las doctrinas más absurdas. Equivoqué todas las citas. Saerí a los oídores, y hubo preguntas a las cuales no hallé nada absolutamente que contestar. La estupefacción era general. Yo parecía bueno y sano, y sin embargo mis palabras eran las del más safio y el más ignorante de los hombres. El examen fue corto. Me retiré a la secretaría sin darme cuenta de lo que me pasaba, y veinte minutos después sonó la campanilla. Presentaronse los maceros y me introdujeron de nuevo en la sala de la audiencia. Los miembros del tribunal mostraban un aire severo. Sólo el doctor Dávalos parecía profundamente afligido e inclinaba la cabeza sobre el pecho. Puestos en pie, prestaron el juramento de votar conforme a su conciencia si yo era apto o no para ejercer la abogacía. El escribano recogió los votos con la impasibilidad de quien está habituado a la operación, y en seguida, volcando la urna sobre el cojín de terciopelo, vio salir cuatro R y una A de plata que ejecutaban una danza fantástica en torno de la campanilla. Reprobado, exclamó el escribano con una voz que resonó en todos los ámbitos de la sala, pudiendo presentarse a nuevo examen dentro de seis meses. Prorumpí en una estrepitosa carcajada y caí sin conocimiento en los brazos de Vargas y lasco que se habían apresurado a socorrerme. Fin de capítulo XIX Capítulo XX de Memorias de un abogado Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda Estuve siete días postrado en la cama, sufriendo una aguda fiebre. Velasco y Vargas no me desamparaban un momento, asistiéndome con afecto fraternal. En el delirio veía a veces a los miembros de la real audiencia armados de R. R. enormes que lanzaban sobre mi cabeza y que se me clavaban en las sienes, causándome dolores insoportables. Otras, sentía que los porteros me empujaban con sus masas hacia un abismo oscuro y frío, todo poblado de árboles, cuyas ramas figuraban también aquellas letras, y que, al chocar entre sí, las pronunciaban, formando un sonido estridente que me taladraba los oídos. Repetía constantemente las preguntas del examen y contestaba con respuestas descabelladas, no muy diferentes de las que había dado en realidad en aquel acto. Los esfuerzos del Dr. Sánchez, a quien don Eusebio había llamado para que dirigiera la curación, mi juventud y mi constitución robusta triunfaron al fin de la enfermedad. Cuando pude darme cuenta de lo que me había sucedido, comprendí lo triste de mi situación. Un estigma que consideraba indeleble marcaba mi frente. Mi porvenir estaba arruinado. Mis ilusiones convertidas en humo. La idea de volver a ver a mis maestros, a mis amigos, a mis compañeros de estudio, y sobre todo a aquella que era el ídolo de mi alma, se me hacía insoportable. Me parecía que en la calle, en la iglesia, en el paseo, por todas partes, me señalarían con el dedo y me gritarían, reprobado. Bajo la impresión del abatimiento y la vergüenza que me causaba el desastre que había sufrido, pensé en vender mi casa y el establecimiento de los telares, distribuir el producto entre los pobres e ir enseguida a ocultarme en lo más áspero de una montaña para acabar mi vida entre los animales salvajes. Mis dos amigos, Velasco y Vargas, apoyaban mi resolución de abandonar la carrera, pero alegando razones diferentes en apoyo de su opinión. Vargas decía que yo tenía lo suficiente para pasar la vida y divertirme sin necesidad de quemarme las cejas y encalvecer sobre los libros. Velasco era de parecer que renunciara a recibirme, pues estaba vista la mala disposición que contra mí abrigaban los oidores y que si otra vez me presentaba a examen volverían a reprobarme. Yo no podía creer que hubiera esa prevención desfavorable por parte de aquellos señores, pero sentía una repugnancia invencible repetir una prueba que había tenido un resultado tan funesto. Sin embargo, a medida que pasaban días, experimentaba una tristeza indefinible al figurarme que abandonaba la carrera y una especie de remordimiento de faltar al juramento solemne que había hecho de estudiar, hacerme abogado y defender gratuitamente a todo reo condenado a muerte. Cuando mi convalescencia estaba ya adelantada y podía considerarme completamente restablecido. A lo que había dicho el médico que me asistía, don Eusebio Mayen, que pasaba conmigo la mayor parte del día, hizo recaer la conversación sobre el asunto que ocupaba constantemente mi espíritu. Francisco, me dijo el excelente hombre, estás ya bueno y es tiempo de ir pensando en lo que debes hacer. Lo que yo debo hacer, don Eusebio, le interrumpí, es renunciar para siempre a esa desdichada carrera y no abrir ya un libro, sepultarme en una montaña y que nadie vuelva a saber de mí. No te creía yo de tan poco ánimo, Francisco, replicó don Eusebio sonriendo con bondad, que sucumbieras sin luchar y te dejaras vencer por el primer contratiempo que sufres en la vida. Hay males irreparables, dije yo, y el que me abruma es uno de ellos. Mi reputación está arruinada y un momento ha inutilizado diez años de esfuerzos y fatigas. Diciendo así, no era dueño de contener las lágrimas que rodaban por mis mejillas. Y si te equivocas, dijo no de Eusebio, estrechándome la mano cariñosamente, ¿quién te ha dicho que el concepto de aplicación y de saber que tenías entre tus condisípulos haya sufrido en lo más pequeño con lo sucedido? ¿Que no has sufrido mi reputación? Imposible. ¿Y cómo se explicaría el que no haya yo podido contestar acertadamente a una sola, a la más sencilla, de las cuestiones que se me propusieron? Nadie puede explicarlo. Tu maestro, el doctor Morales, el asesor del juzgado donde has hecho tu pasantía, y tus compañeros mismos, que son regularmente los mejores jueces del mérito de cada estudiante, dicen a una voz que eres el más aprovechado de tus condisípulos, y que no una, sino muchas veces, te han oído hablar con entero acierto acerca de las materias mismas sobre las cuales recayó el examen. Yo considero, Francisco, cualquiera especie de falta a la verdad, indigna de un cristiano, de un hombre de bien, y por ninguna consideración mancharía mis labios con una mentira. Debes creerme cuando te digo que tu reputación ha quedado ilesa, y que la opinión de muchos es que hay algún misterio oculto en lo que te ha sucedido, que se aclarará algún día. Valor, Francisco. Yo he imaginado un medio que pondrá en claro tu competencia a los ojos de todos, y destruirá cualquier duda, si es que alguna queda, respecto a tu saber. —¿Y cuál es ese medio? —pregunté yo, poniéndome en pie y sintiendo que el corazón me palpitaba con violencia. —El medio es, dijo don Eusebio, que, en cuanto tu salud te lo permita, te presentes a la universidad solicitando los exámenes para obtener el grado de doctor en derecho civil. Prueba más ardua aún que la que sufriste hace pocos días en la audiencia. El juramento que prestaste, y del cual soy testigo, te lo exige. Y, Teresa, te lo ruega. —Lo haré —exclamé estrechando entre mis brazos a aquel hombre bondadoso. Lo haré. Usted me aparta del abismo adonde me arrastraba la desesperación. Gracias, mi Salvador, mi amigo, mi padre. Dentro de ocho días me presentaré examen para el doctoramiento, y si Dios me ayuda, y el éxito corona mis deseos, obtenido el grado por la universidad, volveré a solicitar examen en la audiencia. No debo contentarme con ser doctor. Debo y quiero ser abogado. —Y yo, dijo don Eusebio a media voz, velaré por él en los días que precedan a los exámenes. Desde aquel momento no pensé ya sino en poner los medios de adelantar mi convalecencia. La naturaleza secundó mis esfuerzos, y una semana después del día en que tuve con el padre de Teresa la conversación que dejó referida, pude presentarme, solicitando ser admitivo al primer acto literario para el grado de doctor que llamaba en repetición. El suceso llamó la atención y excitó la curiosidad pública. Yo había querido que don Eusebio Mayen fuera mi padrino, pero su modestia se alarmó al solo imaginar que iba a desempeñar unas funciones para las que se buscaban regularmente personajes de mucha consideración. Rehusó decididamente y me aconsejó eligiera al doctor Dávalos. Híselo así. El oidor se prestó con gusto y salimos juntos en su coche a distribuir las invitaciones por toda la ciudad. Observé que desde que se aproximó el día de la repetición, don Eusebio no me dejaba solo. Para no interrumpirme tomaba un libro y leía mientras yo escribía o estudiaba, pero no me perdía de vista. Noté el hecho, como digo, mas no le di importancia, ni me detuve investigar lo que podría motivarlo. El edificio de la universidad estaba de gala. El salón de actos adornado con un cortinaje de damasco carmesí. Los corredores regados con hoja de pino y en la puerta principal una marimba que tocaron sin interrupción dos indios mientras duró la fiesta. En presencia del numeroso claustro y de la aducida concurrencia de personas particulares invitadas, pronuncié mi oración con despejo y facilidad y enseguida contesté a los argumentos que me propusieron tres doctores. Mis respuestas parecieron completamente satisfactorias y fui aprobado por unanimidad de votos. Al día siguiente me impusieron el capelo y quedé incorporado en el claustro como licenciado en Derecho Civil por la universidad. Comenzaba la reparación, pero aún no era tan completa como yo la deseaba. Me ocupé empeñosamente en prepararme para el examen que llamaban fúnebre, que como de costumbre debía verificarse en la sala de sesiones del Cabildo Metropolitano. Don Eusebio me acompañaba constantemente y me decía que no hiciera cuenta de su presencia. Salí con toda felicidad de aquel certamen literario que no era ya un acto de fórmula como la repetición. Sujetos competentes me preguntaron durante seis horas y me propusieron cuestiones graves de jurisprudencia civil. A las doce de la noche, un repique en la catedral y el estallido de muchos cohetes dobles anunciaron a mis amigos y al público mi triunfo literario. Era la costumbre. Así se enaltecía la ciencia, se le daba prestigio a los ojos del pueblo y se colocaba a los hombres de letras en un puesto eminente en la escala social. A ese resultado contribuían también las ceremonias y el aparato con que se imponía la borla a los laboreados. Muchos años han transcurrido desde aquel día en que tuvo lugar la función solemne en que recibí las insignias de doctor, y todavía palpita mi corazón al recordar el acto. En un elevado anfiteatro, decorado con un cortinaje de damasco carmesí, estaban las bancas destinadas al cancelario, doctores y bachilleres que formaban el claustro. En el fondo se levantaba el docel con las armas de la universidad y un sillón que debía ocupar el presidente de la audiencia y capitán general del reino. Una numerosa orquesta, situada en la nave lateral derecha, iba a hacerse oír al comenzar la ceremonia. Precedidos por los maceros que abrían paso entre el gentío que llenaba la iglesia, salimos de la sala capitular en número de más de 40 individuos entre doctores y licenciados universitarios. Dos vedeles llevaban en bandejas de plata las propinas y los pañuelos de seda destinados a los miembros del instituto. El representante de la autoridad real fue recibido ceremoniosamente a la puerta del templo y conducido al sitio que le estaba destinado. Los miembros de la universidad ocuparon sus puestos. El doctor Morales, decano de la Facultad de Derecho Civil, subió a la cátedra, delante de la cual me coloqué, y después de la misa de Espíritu Santo, pronuncié la oración en idioma latino. Yo había dedicado el acto a Jesucristo, al Dios hombre que desde lo alto de la cruz perdonó a los que iban a darle la muerte, y no temí sembrar mi discurso de argumentos contra la pena capital, protestando sin embargo mi respeto a la legislación existente. Se me argumentó, satisfice las objeciones y recibí la borla de doctor en Derecho Civil. Teresa, con los ojos bañados en lágrimas de alegría, seguía todos mis movimientos y no perdía una sola de mis palabras que no comprendía y que quizá por eso le hacían más ilusión dándole una idea muy alta de mi ciencia. Terminado el acto, mi padrino el doctor Dávalos me estrechó en sus brazos, y lo mismo hicieron unos en pos de otro mis colegas los demás doctores. Al verme ataviado con aquella museta de seda encarnada, vistosamente bordada de oro, cubierta la cabeza con el monete de terciopelo negro sobre el cual brillaba la borla, y resplandeciendo en mi mano el rubí que adornaba el anillo doctoral, al recibir los plácemes de aquellos hombres, eminentes por su saber en diversos ramos, y encontrarme elevado hasta ellos, recordé mi niñez, basada en el oscuro taller de un tejedor, la ignorancia de mis primeros años, las dificultades con que había tenido que luchar para obtener aquel triunfo literario, y experimenté, ¿por qué negarlo?, un santo orgullo, al considerar mi punto de partida, y el término a que había llegado. Sentía el más vivo placer de al encontrarme condecorado con aquel honroso distintivo, y agradecí a la sociedad el que, haciéndome justicia, me expidiera una ejecutoria de nobleza tan buena como cualquiera otra, la de la ciencia. Noble, quiere decir, notable. ¿No lo era yo desde aquel día? Transcurridos los seis meses que la audiencia me había fijado, volví a presentarme, solicitando ser examinado para poder ejercer la abogacía. Fui admitido, y puedo decir que mi calificación estaba hecha de antemano. El examen fue muy breve y de pura forma, y una aprobación unánime compensó el baldón que medio año antes había sufrido en aquel mismo sitio. Al salir del salón, los primeros brazos que se abrieron para estrecharme fueron los de don Eusebio, a quien, con lágrimas de gratitud, correspondía aquella nueva demostración de afecto. Vargas estaba medio loco de júbilo desde el día de mi doctoramiento. Si yo fuera capaz de experimentar, me dijo, ese sentimiento, que se llama envidia, me la causaría el triunfo que has alcanzado. Vargas se me ha anticipado, dijo Velasco. Era esa misma idea la que iba yo a expresar exactamente. Ni tú, Fernando, contesté al primero. Ni tú, Antonio, dije al segundo, tenéis por qué envidiarme. Tú, Vargas, no has querido seguir la carrera por falta de afición, y tú, Velasco, recibirás con más traducimiento que yo, sin duda, las insignias doctorales. Puede ser, contestó Velasco, mordiéndose los labios ligeramente. En aquel momento me volví por casualidad hacia un Eusebio Mayén, y vi con sorpresa que los ojos penetrantes del anciano se fijaban en los de mi amigo como si quisiera leer en lo más recóndito de su alma. Pocos días después, Velasco sufrió sus exámenes y recibió el grado de doctor en medicina con el lucimiento que debía esperarse. Le felicité con toda la efusión de mi alma, y me pareció extraño que ni don Eusebio ni Teresa quisieran concurrir a la catedral el día en que mi amigo recibió la burla. En mi candorosa ceguedad por aquel joven acusaba yo de mala prevención a don Eusebio y a su hija, y me dolía que no hicieran justicia a aquel a quien suponía yo bueno y leal, y cuyo corazón, receptáculo de las más viles pasiones, de los instintos más diabólicos no llegué a conocer, sino muy tarde. Fin de capítulo 20 Capítulo 21 de Memorias de un abogado Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Capítulo 21 Terminados mis estudios, iba yo a ver convertida en realidad la ilusión halagadora que había sido el encanto de mi vida durante diez años, mi matrimonio con Teresa Mayen. El amor que yo sentía por ella había crecido y desarrolládose conmigo. Me había estimulado y alentado en mis horas de abatimiento, y cuando, abrumado por el dolor y la vergüenza de la reprobación, no pensaba ya sino en huir de los hombres y buscar un asilo entre las fieras, una palabra de Teresa transmitida por su bondadoso padre me había hecho cobrar nuevas fuerzas, decidiéndome a luchar y emprender mi rehabilitación. Me disponía ya a hablar a don Eusebio, para quien, naturalmente, no era un secreto el compromiso que había entre su hija y yo, y que lo aprobaba y sancionaba con su consentimiento tácito. Un accidente inesperado me impidió llevar a cabo mi resolución. La madre de Teresa enfermó de gravedad, suceso que puso en alarma a la familia, que no pensó ya ni se ocupó sino en poner los medios de salvar a la enferma. Respetando la aflicción de don Eusebio y de Teresa, y esperando que el mal no sería de larga duración, dejé para más tarde la realización de mis deseos, y ocupé también el tiempo que los deberes de mi nueva profesión me dejaban libre en acompañar y ayudar a aquella familia que consideraba ya como mía. Con gran sentimiento de doña Ana Dávalos y de su padre, volvió Teresa a su casa, y prodigaba los más tiernos y afectuosos cuidados a su madre, procurando al mismo tiempo inspirar al afligido don Eusebio una confianza que ella misma estaba distante a abrigar. Admiré en aquella ocasión no sólo el valor moral, sino la energía física de aquella joven. Pasaba los días y las noches a la cabecera de doña Prudencia, y aunque varias vecinas que tenían afecto a la familia se alternaban velando a la enferma, Teresa no la desamparaba. La gravedad se prolongaba. Las amigas más íntimas iban cansándose, y aunque visitaban la casa durante el día se retiraban por la noche, pretextando ocupaciones o indisposiciones que les impedían ofrecerse a velar. Pero para Teresa no había más ocupación que asistir a su madre, y su salud debía ser superior a toda clase de fatigas. Es increíble lo que una pobre mujer puede hacer en esos casos. El hombre de naturaleza más vigorosa sentirá sus fuerzas agotadas y sucumbirá mucho antes de que una esposa, una hija y sobre todo una madre, demuestres de cansancio y descuide un momento a la persona querida confiada a su tierna y afectuosa solicitud. Desdichado aquel que, privado de ella en su última hora, aborda sólo a las tristes y desiertas playas de la eternidad. El célebre doctor Sánchez era el médico de cabecera de la madre de Teresa. El sabio se encontró perplejo en presencia de una enfermedad oscura y complicada, sobre la cual poco o nada le enseñaban sus libros. Anunció a don Eusebio que iba a hacerse acompañar por el joven Velasco, idea que aceptó aquel con repugnancia, pero que no se atrevió a objetar. Mi amigo vio a la enferma e hizo indicaciones oportunas que aprovechó el anciano y distinguido profesor, dispuesto siempre a acoger la verdad de donde quiera que procediese. Pero el mal era uno de aquellos que se burlan de la ciencia y que están destinados a probar la insuficiencia de sus recursos. Sin ceder un solo día de su intensidad, se prolongaba indefinidamente. Yo me ocupaba, entre tanto, en el ejercicio de la profesión, dirigiendo diferentes negocios, y pasó algún tiempo sin que se me presentara la oportunidad de defender a un reo condenado a muerte. Era generalmente sabido en el público mi juramento solemne, y además yo había suplicado al abogado de pobres me pasara cualquier causa que llegara a su despacho en que hubiera sido impuesta al reo en primera instancia la pena capital. Cumpliendo con mi recomendación, me llevó un día el proceso instruido contra un mozo llamado Rafael Zambrano, a quien el alcalde mayor de Sololá había sentenciado a sufrirla. Es un caso grave, me dijo aquel letrado, y en el que va usted a tener mucho que trabajar. El reo es sordo-mudo de nacimiento, circunstancia que hace naturalmente más difícil la defensa. ¿Está confeso? pregunté. No, me contestó mi colega, pero hay pruebas suficientes para condenarlo, y creo que el tribunal confirmará la sentencia. Luego que me quedé solo, me encerré a estudiar los autos. Resultaba de ellos que el joven Rafael Zambrano, de edad de 18 años, sordo-mudo, pastor de ovejas, en una labor poco distante de la cabecera de la alcaldía mayor de Sololá, había mostrado inclinación a Olal de Achoy, muchacha de 17 años, relacionada con el labrador Patricio de la Cruz. La moza recibió siempre con desprecio las insinuaciones del pobre mudo a quien burlaban los demás labriegos, haciéndole entender por señas lo inútil de sus pretensiones. Patricio de la Cruz era de un carácter violento. Más de una vez había maltratado a la muchacha de palabra, y de hecho por sospechas infundadas, y poco antes de la catástrofe que motivó el proceso, la recombino por supuestas infidelidades. Pero sus celos no llegaban hasta abrigar desconfianza respecto al mudo, de cuyas pretensiones se reía como los demás. No había en la laborcita más pastor de ovejas que Rafael, a quien el amo había dado una flautilla o pito de caña para que llamara al ganado, y que él tocaba, aunque sin oír los sonidos del rústico instrumento. Eulalia, como todas las mujeres del campo, andaba frecuentemente sola y atravesaba muchas veces la áspera y solitaria montaña, adonde el sordo mudo conducía regularmente el rebaño que guardaba. Un día, Eulalia no volvió a su casa. El amante se mostró inquieto y la buscó inútilmente por toda la aldea y sus contornos. Pasó otro día sin que apareciera. El alcalde del lugar salió con dos alguaciles, en solicitud de la perdida joven, y después de mucho andar, se dirigió a la montaña. Registrando minuciosamente el bosque, encontraron, a un lado del camino, en un sitio que la arboleda hacía casi impenetrable, el cadáver de la desdichada Eulalia Choy, cosido a puñaladas y medio devorado ya por las aves carnívoras. Al lado estaba la flautilla de caña de Rafael Zambrano, que el alcalde y los alguaciles reconocieron al momento, y que llevaron al pueblo junto con el cadáver. Capturado el pastor, a quien desde luego se consideró autor del crimen, se le encontró ligeramente desgarrado el cutis de las manos y manchada de sangre la camisa, lo que hizo suponer que la muchacha había querido defenderse con las uñas de su asesino. El mudo negó, por señas, haber sido el autor del crimen, pero incapaz de explicarse, condenado por la circunstancia del encuentro del pito junto al cadáver y de los otros indicios, y atendido el hecho de que debía suponersele irritado contra la que había recibido con desprecio sus insinuaciones amorosas, el juez lo declaró culpable y lo sentenció a muerte, con dictamen de asesor letrado. Vi que el abogado había tenido razón al decir que el caso era grave, pero culpable o no, el acusado, mi deber era defenderlo y hacer todos los esfuerzos que estuvieran a mi alcance para salvarlo de una pena contra la cual se revelaba mi conciencia, aun cuando recayera en un verdadero criminal. Mi primera diligencia, después de haber estudiado los autos, fue dirigirme a la cárcel con el objeto de conocer el reo y examinarlo por mí mismo. Hablé al alcaide, y le dije que necesitaba permiso para entrar, no una, sino muchas veces, y a las horas que me fuera posible, para tratar de entenderme con el reo cuya defensa me estaba encomendada. El guardián, al oír mi nombre, me contestó que podía ir siempre que lo tuviera por conveniente, y se ofreció a acompañarme aquella vez hasta encontrar al sordo mudo. Llegamos a la primera reja, a la cual se agolpaba un grupo de gente que hablaba con los presos, amotinados detrás de la segunda que estaba enfrente. Los de afuera y los de adentro gritaban para hacerse oír, y los encarcelados se disputaban a empellones y bofetadas los puestos junto a la reja, desde los cuales podían ver y hablar a sus gentes. Entretanto, un reo de los que llamaban interiores, por ser de los destinados al servicio interno de la prisión, atravesaba el espacio vacío entre reja y reja, yendo y viniendo de la una a la otra, los mil objetos menudos que los presos habían enviado a comprar por su medio, y que él recibía de un muchacho que desempeñaba esa comisión. Dan a aquel reo el nombre de boquetero. No hay palabras suficientes para expresar la impresión que me causó el espectáculo de miseria, abyección, abandono e inmundicia que ofrecí del interior de la prisión. El alcaide me abrió las dos rejas y atravesé un largo y estrecho callejón donde encontré unos quince o veinte presos que jugaban a la taba. Con excepción de una que otra fisonomía realmente feroz, la mayor parte de aquellos individuos no presentaban en la expresión de su rostro ese carácter odioso y repugnante que imprime regularmente el hábito del crimen. Sin más que por tener yo el aspecto de persona decente y entrar acompañado del guardián de la cárcel, me abrían paso y me saludaban con respetuosa deferencia. Uno de aquellos miserables se me acercó y me pidió algún dinero, quedando contentísimo con un real que le di. Otros me pidieron cigarros, y no faltó alguno que me preguntara con aire desconfiado y hostil si era yo uno de los alcaldes. Contesté que era abogado y que iba a hablar con uno de sus compañeros cuya defensa me estaba encomendada. A ver, dijo el alcaide, ¿dónde está el gritón? Fueron a llamarlo y vi aparecer a un muchacho que se movía con alguna dificultad como si se sintiera dolorido al andar. ¿Qué tiene ese? preguntó el alcaide al preso que estaba más cerca. ¿Le han dado caballo? No, contestó el otro, está así desde anoche, que por bobo cayó en el juego de los frailes. En ese momento llegó el muchacho y le dijo el guardián, que venga Rafael Zambrano. El gritón, cuyo oficio era llamar a los presos a quienes buscaban, dio una especie de alarido repitiendo el nombre y apellido que habían pronunciado al alcaide. Los presos prorumpieron en carcajadas, rebuznos y silbidos, y el alcaide, comprendiendo lo que motivaba a aquella salagarda, dijo al gritón, Majadero, ¿cómo quieres que te oiga el sordo? Anda a traerlo. Yo comenzaba a interesarme en todo lo que veía, y queriendo conocer un poco aquella sociedad, muy diferente sin duda de aquella de que yo formaba parte, dije al alcaide que prefería ir con el gritón en busca de mi defendido. Bien, contestó el guardián, si usted quiere meterse entre esa canalla, por mi parte no tengo dificultad, pero es conveniente que entre usted acompañado. A ver, dijo al gritón, llama al presidente. Tukurú, gritó el muchacho, Tukurú. Se oyó a la distancia una borronca que decía. ¿Qué diablos quiere conmigo el gritón? ¿Habrá cachado ya con qué pagar para quedar libre del servicio? El que así había hablado se adelantó, abriéndose paso con los puños entre el grupo de presos que se hacían a un lado y que lo veían con cierto respeto. Aquí tiene usted, señor doctor, me dijo el alcaide, al presidente de la cárcel, que es el más pillo de todos. Tres veces le ha olido a cáñamo el pescuezo, pero el diablo ha enredado las pitas de modo que salió condenado a diez con retención. Es fuerte, audaz, no tiene miedo a nadie, y al verlo aparecer, tiemblan los quinientos presos que hay aquí encerrados y sobre los cuales este hombre ejerce una autoridad poco menos que absoluta. El presidente era un hombre como de unos cuarenta años, pequeño de estatura, de complexión recia y de semblante más bien burlón que no feroz. Llevaba en la mano un nervio de toro, con el que sacudió unos cuantos latigazos a los que no se apresuraban a dejarle libre el paso y se plantó delante del alcaide con quien, a lo que advertí, trataba de potencia a potencia. El señor, le dijo el guardián señalándome, es un letrado que viene a ver al sordo mudo, de quien es defensor. Vas a acompañarlo y tú me respondes de él. Si es defensor, contestó Tucurú, que entre. Nadie le tocará el pelo de la cabeza. Y en cuanto a entenderse con el mudo, esa es cuenta de él, y podrá hacerlo si es que sabe la lengua de las guacamayas. Los demás presos celebraron con groseras carcajadas aquella salida, que probablemente aludía a los gritos inarticulados del pobre sordo mudo. ¡Silencio! gritó el presidente, y levantó el surriago. Nadie chistó palabra. El alcaide tomó dos llaves de un gran mazo, que pendía de su cintura, y saludándome con atención, se marchó, dejándome bajo la guarda del soberano absoluto de aquella mansión del crimen y de la desdicha. Fin de capítulo 21 Capítulo 22 de Memorias de un abogado Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda Capítulo 22 Atravesamos dos patios, donde vi a otros muchos de aquellos desgraciados, completamente ociosos en su mayor parte, o lo que era, peor aún, divididos en pequeños grupos jugando a los dados. Advertí que casi todos estaban armados de pedazos de cuchillos, navajas, clavos y huesos puntiagudos. Unos cuantos, menos araganes o más industriosos que sus compañeros, se ocupaban en torcer pita, trabajar objetos curiosos de hueso y cerda, y tener fajas y encajes. Después de haber buscado a mi cliente entre los diversos grupos, me dijo el presidente que probablemente estaría en alguno de los salones. Nos dirigimos a uno bastante espacioso, donde había varios presos, ocupados como los que yo acababa de ver, y algunos durmiendo en los grandes bancos de mezcla que les servían de camas, con la cabeza apoyada en bordes de la misma materia que hacían veces de almohada. Me llamó la atención el ver colgados de clavos, de trecho en trecho, varios objetos, como piezas de ropa, materiales para los trabajos que ejecutaban los presos, cigarros y algunos comestibles, sin que aparentemente cuidara nadie de aquellas prendas. —¿Cómo es, pregunté al presidente, que no se roban todas esas cosas? —Hay un preso de los interiores, me contestó, que las cuida, pero la verdad es que si la gente fuera mañosa, bien podía hacer un buen alzo, pues el cuartelero no puede estar aquí a toda hora cuidando los trevejos. Observé que en la cabecera del salón, el camastrón de mezcla era un poco más elevado que en el resto de la pieza, y habiendo preguntado al presidente lo que significaba aquello, me dijo que eso se llamaba el trono, y que allí dormía él con alguno de los presos a quienes concedía aquella distinción honorífica. Por sus explicaciones, comprendí que los elegidos para acompañarlo eran, como él mismo, los reos de delitos más graves y los que, por consiguiente, estaban condenados a penas más severas. No habiendo encontrado al sordo mudo en el salón, salimos y continuamos recorriendo el edificio. De repente, oí ruido de cadenas. Mi guía y protector me informó que eran los chivos que se preparaban para salir al trabajo. Adelantando un poco, vi efectivamente unas treinta o cuarenta mancuernas de presos que estaban acomodándose por sí mismos los grilletes y las cadenas con tanta algazara y alegría como si estuvieran aderezándose para ir a un baile. Los de capa y bota, chilló el gritón al rato, y al oír esa voz, fueron saliendo los que iban a ocuparse en los trabajos públicos a quienes se designa con aquella frase. En la tecnología especial de la cárcel, capa y bota equivale a cadena y grillete. Pasamos junto a un grupo curioso que formaban dos presos, achaparrados en un rincón, conversando y fumando, pero advertí que uno solo tenía un cigarro muy grueso. Aspiraba el humo, y luego lo arrojaba en grandes bocanadas que recibía el otro con la boca abierta. Por último, el presidente me dijo que divisaba al mudo, y me señaló a un muchacho que estaba sentado en el suelo, solo y con la cabeza inclinada sobre el pecho. —Allá está —dijo—, le ha cogido por triste. Vea usted qué bobo, ¿qué perderá él con trepar al palo? Diciendo así, el presidente se reía, y hacía una mueca expresiva como para significar que él se burlaba de la justicia de la muerte. Llegados junto al mudo, mi guía lo sacudió con fuerza por un hombro, y se empeñó en hacerle entender por señas que yo iba a verlo y que era su defensor. Contra lo que yo esperaba, advertí que aquel desdichado no era un estúpido. Por el contrario, vi brillar en sus ojos la chispa de la inteligencia. Se puso en pie, me saludó con respeto, y cruzó los brazos como para darme a entender que estaba dispuesto a lo que yo mandara. Ardua tarea era la de hacerme comprender por aquel pobre mozo. Valiéndome siempre de la pantomima, le pregunté por qué estaba en la cárcel, a lo que contestó levantando los hombros y moviendo muchas veces la cabeza de un lado a otro, para significar sin duda que no tenía delito. A veces parecía querer hablar, y prorumpía en uno de esos gritos inarticulados que el presidente de la cárcel comparaba con los de la guacamaya. —Este tiene a lo menos una ventaja, dijo mi guía, de que no se chilla, aunque lo guisen no canta. Comprendí que quería decir que lo ejecutarían sin que confesara. Me esforcé durante un largo rato en procurar obtener del sordo mudo algunos datos que pudieran servirme para la defensa. Pero viendo que adelantaba muy poco, resolví dejarlo y volver una vez y otra y cuantas fuera necesario hasta lograr mi objeto. Le puse en la mano algunas monedas, que recibió con muestras de agradecimiento. Le dije adiós, dándole a entender que volvería, y apenas le había vuelto la espalda. Me tiró de la capa e hizo una seña como para figurar que tocaba una flauta. Comprendí que quería darme a entender que me fijara en la que había sido la prueba principal contra él. Y aunque procuré obtener alguna explicación sobre el particular, los ademanes que hizo no me dieron por el momento indicación alguna que pudiera aprovecharse. El presidente me acompañó hasta la reja interior y me despedí de él, dejándole algún recuerdo de aquella mi primera visita. Entré en mi casa poco satisfecho, pero no desalentado, y con la idea, que no sabía bien sin embargo en qué fundar, de que aquel desgraciado era inocente del delito que se le imputaba. Varias veces volví a la cárcel, y viendo que mis esfuerzos escollaban constantemente los defectos físicos de mi defendido, concebí un día el proyecto de enseñarle a expresar por medio de un alfabeto manual y aún a leer y escribir, a lo que se prestaba su despejada inteligencia y viveza extraordinaria. Yo conocía las obras de los españoles Pedro Bonet y Ramírez de Carrión, precursores del abate de Lepe, en la empresa humanitaria de enseñar a los sordomudos, y adoptando el método de aquellos autores, emprendí la tarea. Me admiré al notar los progresos que en dos semanas hizo mi discípulo, que ya había aprendido ya las letras del alfabeto y estaba en aptitud de poder formar algunos vocablos. Días enteros pasaba yo en la cárcel, y daba por bien empleados mis esfuerzos si ellos conducían a ponerme en aptitud de probar la inocencia de mi cliente. Mis frecuentes visitas me familiarizaban cada día más con las costumbres de los habitantes del establecimiento, y me proporcionaron el ser testigo de las escenas desagradables, aflectivas y aún horrorosas, que se verifican en el interior de ese edificio, a dos pasos de la residencia de las autoridades superiores, civiles y judiciales del reino. La cárcel constituye una sociedad especial, regida por principios peculiares y enclavada sin embargo en el corazón mismo de la ciudad. Más allá de esas rejas que todo aquel que pasa ve quizá con indiferencia, hay un mundo aparte, en el cual el crimen, la astucia y la audacia son los títulos de consideración, que se gobierna con la fuerza brutal, en donde el vicio se ostenta sin máscara, y donde se da rienda sin traba de ninguna especie a los peores instintos de nuestra pobre naturaleza. Tuve ocasión de ver entrar muchos presos nuevos, a quienes el presidente recibía en el boquete, tomando nota de sus nombres. Desdichado de aquel que tenía un aire tímido o una figura ridícula, ese estaba seguro de ser sometido a las más duras vejaciones. Cuando por desgracia entraba alguno de los que son especialmente aborrecidos por los presos, el espectáculo era terrible verdaderamente. Vi llegar un día a un pobre corchete, que después de haber sido perseguido, implacable de los malhechores, fue a su turno enviado a la cárcel por un abuso de autoridad que había cometido. Reconocido por el presidente, éste dio un silbido particular, que resonó en los patios, y provocó una explosión de aullidos y de ladridos como de perros. Los presos, que contestaron de ese modo a una señal conocida, se precipitaron hacia el punto donde había sonado el silbato, y encontrando el corchete, se arrojaron sobre él, gritando que iban a darle caballo. Quise intervenir y hablar al presidente en favor de aquel desdichado, pero a pesar del respeto que me mostraba de ordinario, me contestó con destemblanza que no me mezclara en lo que no me iba ni me venía, y que si quería seguir entrando a la cárcel, sin peligro, que viera, oyera y callara. Comprendiendo que sería inútil toda tentativa en favor de aquel miserable, tuve que ser testigo mudo de la escena. El corchete estaba pálido y echaba en derredor miradas que denotaban el terror que lo dominaba. Dirigíansele los insultos más soeces, y pronto fueron designados por el presidente cinco presos de los más vigorosos para ejecutar la operación. Cuatro de ellos echaron al suelo al corchete, y agarrándolo por pies y manos, lo levantaron, haciendo que el quinto se le montara encima. Enseguida comenzaron a sacudirlo fuertemente. El casilla de jinete espoleaba al desdichado, cuyos lamentos se perdían entre el estrépito de los aullidos y ladridos de los 500 habitantes de la cárcel, que celebraban aquella venganza ejercida sobre un representante de la autoridad y de la ley. Después de haberlo dejado caer sobre las piedras, volvieron a tomarlo en peso, y con gran algazara fueron a echarlo en la pila, baño que debió ser favorable al confuso y magullado cuerpo del corchete. «Mañana, a la limpieza, hasta que pague», gritó el presidente, dando a entender que el nuevo preso quedaba obligado a limpiar los calabozos, oficio de que no se eximiría, sino mediante el pago de cierta cuota. Desagradablemente impresionado con aquella escena, me retiré al apartado rincón donde daba las lecciones a mi cliente, cuyos progresos me habían hecho concebir, desde pocos días antes, fundadas esperanzas de que pronto podríamos entendernos. En efecto, aquella tarde, el sordo mudo, valiéndose del alfabeto convencional que había yo logrado enseñarle, me hizo una relación del hecho que había motivado su encauzamiento y condenación a muerte, que me descubrió la completa inocencia de aquel desventurado. Dijo que había concebido una pasión violenta por Olalia Choi, a pesar de que no ignoraba la clase de relaciones que existían entre ella y Patricio de la Cruz, que ni los desdenes de la muchacha ni la burla de los otros campesinos pudieron curarlo de aquel amor que ejercía un imperio absoluto sobre su corazón. Él sabía muy bien los puntos por los cuales sebulalia pasaba con frecuencia y llevaba las ovejas hacia aquellos sitios para verla, aun cuando fuera de lejos solamente, pues ella le había significado que la molestaba su presencia. Una tarde se emboscó en la montaña con aquel objeto, la vio atravesar el camino y la siguió con la vista hasta que se internó en la espesura del bosque. Entonces él salió al camino y comenzó a tocar la flautilla de caña para reunir las ovejas que andaban esparcidas en aquellos contornos. Ocupado en esa tarea, vio aparecer a Patricio, que se adelantaba en la misma dirección que había tomado la Olalia. El mozo se acercó a mi cliente, le arrebató la flauta y dándole un fuerte empellón, le volvió la espalda y continuó su marcha. Suponiendo que iría en busca de la muchacha y que regresaría con ella, no quiso verlos pasar juntos y se apresuró a reunir al rebaño. Como no tenía ya la flauta con que lo llamaba, le fue preciso internarse en el bosque en busca de algunas ovejas y encontrando a una enredada en un zarzal, tuvo que sacarla, desgarrándose las manos con las espinas. Volvió a la labor. Al siguiente día, advirtió la alarma que causó la desaparición de la joven y pocas horas después se encontró preso, atado fuertemente y caminando a Sololá con el cadáver de Olalia Choy y la flauta que le había quitado Patricio de la Cruz. Comprendió al momento lo que había sucedido. Patricio, celoso hacía algún tiempo de otro de los campesinos, asesinó a la muchacha y dejó caer junto al cadáver, por inadvertencia probablemente, el instrumento que vino a ser su injusto acusador. Debe considerarse el interés con que seguí aquella relación en la expresiva y animada pantomima del sordo mudo. Me persuadí de que aquella era la verdad. Estaba explicada la presencia de la flauta junto al cadáver y las lastimaduras de las manos de Rafael Zambrano, que habían hecho suponer una lucha desesperada entre él y su supuesta víctima. No era culpable, y la justicia humana, como quiso hacerlo conmigo, habría, según toda probabilidad, quitado la vida a un inocente sin la actividad poco común que yo había desplegado para descubrir la verdad. Aquella reflexión me horrorizaba y me dije a la providencia que había hecho que comenzara yo el cumplimiento de mi voto solemne patrocinando a un inocente. La atención con que seguí la relación del sordo mudo me hizo no sentir correr las horas, y cuando fueron las cinco y media de la tarde, cerraron las puertas de la cárcel sin advertir que yo me quedaba adentro. El presidente se sorprendió a verme, dijo que me creía fuera hacía un buen rato y que pasada la hora del reglamento nadie podía salir del edificio. Una noche, añadió riéndose, como quiera se pasa. No hay aquí muchos que hemos de vivir diez años en la Jerusa. ¿Qué tanto ha de ser que usted no pueda dormir una sola noche con nosotros? Encontré en la observación algún fondo de filosofía. Me resigné a sufrir doce o catorce horas de prisión, y me propuse sacar del acontecimiento el mejor partido posible, como creo debe hacerlo el hombre en todas las situaciones de la vida. Fin de capítulo 22 Capítulo 23 de Memorias de un abogado Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda El presidente me anunció que haría un lugar en el trono, junto a su persona, distinción que agradecí y acepté, y como iban ya a cerrar los calabozos, entré en aquel donde debía yo pasar la noche. Ahora, me dijo, va usted a presenciar una operación que se practica siempre a esta hora. A ver, gritó, vengan los que tienen prendas empeñadas. Acudió una multitud de presos, y vi que iban desnudándose a toda prisa de camisas, calzones, y otras piezas de ropa que se entregaban a otros que pagaban pequeñas cantidades. Aquellos objetos habían sido empeñados por un día con calidad de tormento, es decir, que el prestamista tenía la facultad de usarlas mientras no se le devolviera el dinero dado sobre ellas y la fuerte usura que cobraba. Los que no tenían con qué pagar se resignaban a carecer de su ropa hasta que estuvieran en aptitud de hacer la devolución. Esta banda está empeñada al chifle, dijo uno. ¿Es verdad? preguntó el presidente al dueño de la prenda. Sí, contestó éste, que se la coja por los dos reales. Empeñar un objeto al chifle equivale a dar al usurero el derecho de quedarse con él, si el que recibe el préstamo, siempre muy inferior al precio justo de la prenda, no puede devolverlo en el plazo estipulado. Había muchas piezas dadas a gabela, es decir, como simple prenda, sin el derecho de usarlas y con la condición de venderlas en remate público al plazo señalado para recobrar el dinero dado sobre ellas y entregar el sobrante, si lo había, al dueño del objeto. El presidente decidió autoritativamente las cuestiones que se suscitaron y más de una vez hubo de intervenir el látigo para hacer entrar por razón a los recalcitrantes. Terminada la operación, se cerraron los calabozos o salones, cada uno de los cuales tenía un jefe particular, cuyas funciones cesaban durante el día. No pude dominar cierto sentimiento de disgusto al encontrarme encerrado en aquella pieza de veinticinco barras de largo por ocho de ancho con unos 130 individuos, más o menos criminales. Un candil encerrado en un farol alumbraba apenas el salón, atravesando la luz difícilmente los vidrios sucios y empañados, y proyectando una débil claridad sobre las paredes ennegrecidas por el humo. Algunos de los presos encendían fogatas con carbón y se ocupaban en mejorar un poco los frijoles que les daban como rancho por la tarde. Otros se dividieron en grupos y se divertían en jugar a los dados, al tute, al conquián y al rentoy, juego de engaños y de señas convenidas que requiere alguna habilidad en los que toman parte en él. En un rincón del calabozo estaba, todo mohino y acongojado, el corchete entrado aquella tarde y cuyos vestidos estaban acabando de secársele en el cuerpo. Le pregunté al paso si tenía con qué pagar para excusarse de la obligación de la limpieza, y como me dijo que no, le di con qué se redimiera. Creí que con el caballo que había sufrido en mi presencia estaría satisfecho el espíritu de venganza de los presos contra aquel miserable, pero pronto pude convencerme de que no era así y que se le reservaban nuevas vejaciones. Conversaba yo en el trono con el presidente y vi salir de un oscuro rincón del calabozo unos quince o veinte individuos envueltos en sábanas figurando hábitos de frailes. Llamaron al corchete y lo vistieron del mismo modo, obligándolo a tomar parte en el juego. —Esto va a estar bueno, dijo el presidente. Veamos. Me puse a observar el juego y advertí que uno de los supuestos frailes se tendía en el suelo con la cara hacia arriba y con los brazos extendidos. Los demás iban llegando uno en pos de otro, se inclinaban sobre él y parecían hablarle al oído. Llegó el turno del corchete. Se postró como los demás y entonces el que estaba tendido cerró los brazos y aseguró fuertemente al miserable, sobre quien los otros frailes descargaron sendos latigazos hasta dejarlo rendido a golpes. La risa, la algazara y los aullidos de perros con que se celebró aquella burla pesada hacían retumbar el viejo y carcomido maderamen del techo del salón. Supliqué a Tucurú que por compasión hiciera cesar aquel castigo, pero los oídos de los presos son sordos cuando se trata de un corchete. Tucurú reía y aullaba como los demás, y no hizo el menor caso de mis indicaciones. «Déjelo que aguante por esta noche», me dijo, y luego hablándome al oído, añadió, «mañana habrá otro presidente, y tal vez el que sea hará algo en favor de ese diablo de corchete». «¿Cómo dice usted? ¿Que habrá otro presidente?», le pregunté en voz baja. «¿Va usted a dejar el cargo?». Yo y otros dos, dijo, «vamos a plumearnos esta noche». Comprendí que se trataba de una evasión, y me causó mucha pena que la casualidad me hubiera llevado a presenciarla». «Estoy sentenciado a diez años», añadió. «Llevo cinco, y ya me aburrí de vivir entre cuatro paredes. Usted va a ver», y movía la cabeza con misterio, «los otros dos, Culebra y Tacuacín, son muchachos guapos y los escogí porque se necesita para la empresa hombres de pelo en pecho y que no sean muy gordos». «Pues, ¿por dónde piensa usted evadirse?», le pregunté. «Adivine», me contestó. «Lo que yo le aseguro es que ni usted, con ser tan sabio y haber leído tantos libros, hubiera discurrido salirse por donde nosotros nos vamos a escurrir». «Pero Chitón», añadió, «que allí anda ronceando uno que no me la hace buena y que se me ha puesto que es soplón». Tucurú habló de otra cosa y se puso a referirme su vida, recalcando sobre los pormenores y circunstancias que podían hacerla más odiosa. Diríase que pretendía parecer peor de lo que era y figurar como efecto de una índole naturalmente depravada, lo que se debía más bien a la falta de educación y a los malos ejemplos que había tenido a la vista desde su infancia. Llegada la hora en que los presos debían recogerse, el presidente dio la orden de que se acostaran, y cada cual corrió a buscar su puesto en los camastrones. A mí me aderezaron como mejor pudieron una cama con un poco de paja en un sitio inmediato al del presidente. Los dos presos a quienes éste había designado con los apodos de culebra y tacuacín tenían también lugar en el trono, como que eran de los más criminales y de los más antiguos en la cárcel. Observé que ni Tucurú ni sus dos compañeros cerraban los ojos, y a cierta hora, cuando todos los presos debían ya estar dormidos, se levantó culebra envuelto en una sábana, atravesó el salón como una fantasma, y se detuvo junto al farol donde estaba colocado el candil que despedía su llama moribunda. El preso levantó la sábana a la altura de la luz, la agitó ligeramente, la llama vaciló, e impotente de resistir a la ráfaga de viento, se extinguió, dejando el calabozo completamente oscuro. Tucurú me tomó por la mano y, siguiendo el callejón estrecho que quedaba entre los dos camastrones, me condujo hasta la puerta del calabozo. Abrió sin hacer el más ligero ruido, pues había cuidado de untar con grasa la llave y la cerradura, y, seguidos de los otros dos presos, salimos al patio. La puerta, me dijo el presidente luego que estuvimos fuera, queda abierta para que usted pueda volver a entrar después que nosotros los hayamos largado. Atravesamos un patio y después pasamos a otro donde hicimos salto. Tucurú hizo fuego con un pedernal, encendió una pajuela y con esta una vela de cebo para guiarnos en la oscuridad que era completa. Los tres presos se dirigieron a un lugar excusado que había en un ángulo del patio y levantaron la tabla. Se desnudaron de las camisas y, vestidos solamente con un calzón muy ligero, se prepararon a bajar al fondo de aquel lugar infecto. —¿Pero qué piensan ustedes hacer? les pregunté. ¿A dónde van a salir? —Caminaremos por el desagüe, me dijo Tucurú, y, levantando la loza de la primera reposadera que encontremos, estaremos en la calle. —Caminar por el acueducto, le dije. ¿Y ha calculado usted bien todos los inconvenientes de semejante empresa? Desde luego, tienen ustedes que ir casi arrastrándose, porque la cavidad del caño no permite ir de otro modo. Después, hay aguas inundicias, aglomeradas tal vez que puedan detenerlos a medio camino. Y, por último, las losas de las reposaderas están bien aseguradas, y no es fácil que un hombre solo las levante. —En todo he pensado, replicó el presidente de la cárcel. Sé que podemos dejar el cuero en la empresa, pero yo y estos muchachos preferimos morir como sapos en el desagüe a estar años y años encerrados aquí. ¿Con qué pecho al agua? Y adiós, señor amo, si el diablo nos ayuda, y logramos salir por una reposadera, o si no, por la boca del desagüe, pronto oirá usted hablar de nosotros. Diciendo así, Tucurú, que era el que debía ir delante, se metió en el común, introdujo la cabeza, y luego el cuerpo en el caño y desapareció. Culebra y Tacuacín hicieron otro tanto, y yo permanecí durante un breve rato sin moverme del sitio, asombrado de la audacia de aquellos hombres a quienes el deseo de recobrar la libertad inducía a arrostrar los peligros y las dificultades de aquella empresa temeraria. No volví a oír el más ligero rumor, y lleno de inquietud por la suerte de aquellos miserables, alumbrándome con la vela que me habían dejado, volví hasta la puerta del calabozo, la abrí con el mayor cuidado, extinguiendo antes la luz, y siguiendo a tiendas el callejón que quedaba entre los dos camastrones, llegué al trono donde pude fácilmente reconocer mi puesto, por el colchón improvisado que me habían formado con paja. No temía yo que los objetivos fueran descubiertos, pues eso no me parecía fácil. Mi temor era que los asfixiaran los miasmas de las materias corrompidas acumuladas en algunos puntos del acueducto. Pasé algunas horas en mortal zozobra por la suerte de aquellos tres desdichados, pero al fin el sueño comenzó a vencerme, y cuando embargó completamente mis sentidos, me pareció encontrarme tendido en un estrecho cañón por el cual corría el agua, arrastrándome penosamente, impelido por un hombre que caminaba detrás de mí, y me obligaba a avanzar, y sin poder hacerlo con facilidad, porque me lo estorbaba el cuerpo de otro individuo que llevaba la delantera y cuyos pies tocaba mi cabeza. Sentía una opresión y una congoja horrible, y cuando me disponía a gritar pidiendo socorro, desperté, al estrépito, que hizo la puerta del calabozo que se abrió de par en par con violencia. Abrí los ojos y vi al alcaide de la cárcel que entraba seguido de soldados que llevaban luces. —¡Tucurú! —gritó el guardián. —¿Falta alguno en este calabozo? Los presos despertaron al ruido y se pusieron en pie a la voz del alcaide que iba a pasar lista. —¿Dónde está el presidente? —dijo. —¿Cómo no despierta? —llámenlo. Pero el presidente estaba lejos, y no podía acudir al llamamiento. Pronto se advirtió su falta y la de los otros dos presos, y todo fue alboroto, inconfusión, en la cárcel. —Tres se han fugado —dijo el alcaide, que estaba furioso. Pero si se han ido por donde yo pienso, a esta hora ya habrán caído. Me acerqué al guardián, que se sorprendió mucho al verme, y le informé de la casualidad que me había hecho quedarme encerrado en la cárcel. Preguntéle qué había ocurrido, y me dijo —Acaba de descubrirse de una manera muy rara que se habían fugado alguno de los presos. Dos o tres hombres llamaban a la puerta de un estanco de aguardiente en la esquina de San Sebastián, y les sorprendió oír rumores de voces en la calle, donde no había una sola persona. Fijando la atención, advirtieron que las voces se oían bajo la tierra, hacia el medio de la calle. Hicieron las suposiciones más extrañas, pretendiendo explicar el hecho, y como una de tantas fue que tal vez los presos pretendían salirse por el desagüe, vinieron a avisarme. Cuatro soldados armados han ido hacia la esquina de la plazuela, y si, como lo creo, se han ido por el desagüe, pronto los tendremos aquí de vuelta pie con mano. Vamos al patio donde está el común. Dicho esto, salió con los soldados y yo me quedé verdaderamente afligido por los tres infelices a quienes, no dudaba, habrían capturado. Ninguno de los presos volvió ya a acostarse, agitados todos por el acontecimiento y ansiosos de averiguar el resultado. Pronto empezó a aclarar. Nada hay tan triste como la luz del alba que comienza a penetrar en el recinto de la cárcel algún tiempo después que ha iluminado al resto de la población. Los calabozos, los patios y sobre todo las caras de los habitantes de aquella lóbrega mansión parecen más siniestras a aquella hora. Pasaron unos minutos sin que se supiera de los fugitivos, y al cabo de aquel tiempo, se abrió la puerta de la cárcel para dar paso al preso conocido con el apodo de Tacuacín, que atado de pies y manos y medio muerto de fatiga, fue conducido a una bartolina. Los otros dos se habían escapado. Supe después, por la declaración del reo capturado, los pormenores de lo ocurrido y las congojas por las cuales pasaron Tucurú y sus dos compañeros. Arrastrándose con la mayor dificultad, atravesaron la primera parte del acueducto, que es la más estrecha, y en que apenas cabían acostados. Al llegar a una reposadera, Tucurú, que iba adelante, probó a levantar la loza, pero inútilmente, pues estaba bien asegurada y no le fue posible removerla. Determinaron seguir avanzando, pero al querer salvar la reposadera, se presentó un peligro con que no habían contado. El depósito estaba lleno de lodo apelmazado, en el cual se hundieron los dos brazos de Tucurú, que no logró desprenderse sino con gran dificultad y haciendo uso de toda su fuerza. Los otros, advertidos ya, procuraron evitar el peligro, apoyándose en el borde opuesto de la cavidad. Pero no era fácil evitar que se les hundieran en el lodo, espeso, los pies y parte de las piernas, teniendo que hacer un gran esfuerzo para desembarazarse. Fueron avanzando así, buscando la salida en el extremo del acueducto que estaba abierto y probando inútilmente a levantar las losas que cubrían las reposaderas. Cada vez que aquellos tres desdichados se encontraban en su penosa marcha con uno de los desagües transversales que llevan las inmundicias de las casas al cañón principal, sufrían horriblemente, aspirando miasmas deletéreos que amenazaban asfixiarlos. Habían recorrido ya más de 400 varas, y no les faltaban sino unas 100 para llegar a la boca del acueducto cuando ocurrió el incidente que lo descubrió. Ajeno de que pudiera haber quien lo escuchara, Tucurú habló a sus dos compañeros, mientras esforzaba en salvar la reposadera de la esquina sur de la plazuela de San Sebastián, y como las losas que cubren esos depósitos están agujereadas, pudieron oír la voz con bastante claridad los dos sujetos que acertaron a encontrarse en aquel momento a pocas varas de distancia en la puerta del estanco. Mientras éstos se ocupaban en discutir acerca de lo que sería aquella voz, y en tanto que fueron a dar aviso, en consecuencia de la sospecha que concibieron de que había una evasión de presos, los tres fugitivos avanzaban, ignorando el peligro que los amenazaba. En el momento mismo en que Tucurú y Culebra acababan de salir del acueducto, llegaron los soldados. El ojo experto de los reos descubrió a los que iban a perseguirlos, y que en efecto les apuntaban ya con sus fusiles. Y a pesar de que estaban desechos con la fatigosa caminata de más de 500 varas en que se habían arrastrado bajo la tierra en un cañón estrecho, lleno de agua y de inmundicias, haciendo un esfuerzo extraordinario, lograron avanzar, antes de que les hicieran fuego, hasta ocultarse detrás de la arquería del estanque inmediato. El cabo que mandaba a los cuatro soldados, sospechando que habría otros muchos presos dentro del acueducto, situó a dos hombres junto a la boca del cañón, para impedirles la salida, y corrió con los otros dos en persecución de los fugitivos. Pero Tucurú y Culebra se hicieron invisibles, y no pudo encontrárseles por ninguna parte. El otro preso que quedaba en el desagüe tuvo que rendirse y refirió a los pormenores de la evasión. Así terminó aquella tentativa temeraria, en la cual tres desalmados expusieron gravemente su vida por recobrar la libertad. Hicieron cerrar la boca del desagüe de la cárcel que estaba en la plazuela de San Sebastián. Duplicaron la condena a Margarito Méndez, alias Tacuacín. Expidieron órdenes severas para la captura de Venancio Tirado, a Tucurú, y de Gregorio Fuentes, a Culebra. Y a los tres o cuatro días de la evasión, se advirtió un aumento considerable en los robos, heridas y otras fechorías tan comunes por aquel tiempo en los barrios de la ciudad, lo que, con razón o sin ella, se atribuyó a los dos famosos criminales cuya fuga me había tocado presenciar. Nota 1. El hecho referido en este capítulo no es enteramente imaginario. Muchos de los lectores recordarán una evasión de presos que tuvo lugar hace algunos años por el desagüe de la cárcel y que se descubrió de la manera casual que aquí se indica. Fin de capítulo 23 Capítulo 24 de Memorias de un abogado Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda Capítulo 24 Los datos que me suministró la relación del sordo mudo me pusieron en aptitud de hacer una defensa de aquel desdichado tan completa y convincente que no podía dejar duda de su inocencia en el ánimo de los oidores. Para sincerar a mi cliente, era indispensable decir quién había sido el verdadero autor del crimen, lo cual no ofrecía inconveniente por haber desaparecido Patricio de la Cruz durante la secuela de la causa, siendo la opinión común en el lugar que había muerto. El encuentro de la flautilla junto al cadáver y los rasguños de las manos del supuesto asesino estaban explicados de una manera sencilla y natural. El carácter violento de Patricio de la Cruz, los celos que lo atormentaban, la índole pacífica del sordo mudo y la resignación con que había sobrellevado siempre los desdenes de la muchacha y las burlas de los otros campesinos eran circunstancias que contribuían a robustecer la convicción de que había sido Patricio de la Cruz y no Rafael Zambrano, el asesino de Eulalia Choi. La real audiencia revocó la sentencia que condenaba a muerte a mi defendido y lo absolvió de la instancia. El pobre mudo recibió con lágrimas de alegría la noticia de su absolución que me apresuré a comunicarle. Me manifestó su resolución de no volver al punto de su residencia y me suplicó lo tomar a mi servicio con tales instancias que no me fue posible negarme y lo llevé a mi casa. Determiné dedicarlo a Dejedor en el establecimiento que conservaba yo siempre, más que por el provecho que me rendía, que había venido a menos, por el cariño al oficio de mi padre y que había sido el mío mis primeros años. Pero el acontecimiento inesperado que paso a referir me impidió llevar a cabo este propósito y me puso en la necesidad de deshacerme del establecimiento. Sucedió que mi amigo Vargas, cuya poca afición al estudio lo había hecho acabar por abandonar enteramente la carrera, logró, mediante la influencia de su padre, obtener una plaza en la oficina de hacienda de la cual éste era jefe. El joven mostró desde luego aptitud y actividad y se granjeó la estimación en la confianza de los empleados superiores que llegaron aún a confiarle las llaves de la caja. Nadie podía imaginar siquiera que el hijo del jefe de la oficina, sobre quien pesaba una grave responsabilidad, abusara de aquella confianza. Pero hubo un mal genio que arrastró a mi pobre amigo hasta ponerlo al borde de su ruina. Un día estaba yo precisamente comunicando al sordo mudo mi idea de que aprendiera el oficio de tejedor en mi establecimiento, cuando entró Vargas, cuyo semblante pálido y aire abatido me causaron viva inquietud, haciéndome temer que algo muy grave había ocurrido a mi amigo. Hice ceña al mudo de que se retirara, y cuando estuvimos solos, pregunté a Fernando qué tenía, pues su aspecto me indicaba alguna desgracia. La mayor que puedas imaginar, me contestó, dejándose caer en una silla con mucho abatimiento. Hace algún tiempo, me convidó Velasco a que concurriera a una casa donde se reúnen varios a jugar, diciéndome que el juego no era fuerte y que los sujetos que concurrían eran personas que buscaban más bien un entretenimiento que la ganancia. Fuimos, vi jugar, sentí una tentación irresistible a tomar parte en el juego. Lo hice y gané, retirándome muy satisfecho y casi resuelto a no volver. Nuevas instancias de Velasco y la perspectiva de ganar más me indujeron a concurrir otra vez. Hice lo así y, en efecto, gané de nuevo. Todos decían que mi dicha era extraordinaria, que yo había nacido para jugador y quería fortuna en muy poco tiempo. Juzgué sinceras esas observaciones que el resultado confirmaba y continué jugando con diferentes alternativas. Pero de repente la suerte se declaró contra mí de una manera decidida. Perdí todo lo que había ganado y me deshice de algunas prendas de poco valor, cuyo producto desapareció también en pocos días. Aquellos reveses, lejos de servirme de advertencia saludable, excitaron en mi corazón una inquietud mortal, un desasosiego indefinible, que me impelían a buscar en el mal mismo el remedio de la dolencia que me aquejaba, como busca el hidrópico el alivio en el elemento que lo mata. Jugué y perdí el miserable sueldo que devengaré en un año. Y cuando ese último recurso hubo desaparecido, y la desesperación comenzaba a apoderarse de mí, hubo uno, no te diré quién, que me insinuó la idea de tomar una corta suma de la caja en la oficina en que estoy empleado y de la que, como sabes, es jefe mi padre. Me era esto tanto más fácil, cuando que frecuentemente se me confían las llaves y reponiendo la suma antes del día último del mes en que se hace el corte, nadie advertiría el hecho. Era, me decía, el sujeto, un simple préstamo por pocos días que tenía yo la facilidad de reintegrar y que serviría de base a mi fortuna. Trabajo me contestó decidirme. Una voz interior me gritaba que aquella acción era indigna de un hombre de bien, que tomando el dinero de la caja me exponía a gravísimas consecuencias, y lo que era, peor aún, exponía a mi padre y al otro empleado con clavero. Rechacé con indignación la primera insinuación que se me hizo. Volvieron a instarme una y muchas veces, y al fin, lo digo con horror y con vergüenza, caí en la tentación. Tomé doscientos pesos que jugué y perdí. Y como si un vértigo infernal perturbara mi inteligencia, sin saber ya lo que hacía, extraje quinientos más, que perdí también. Enseguida, otros quinientos y por último seiscientos que he visto desaparecer anoche de mis manos y hundirse en el abismo, llevándose mi honor y el de mi padre. Vargas cayó, cubriéndose la cara con ambas manos, lloraba y sollozaba, abrumado por el dolor y por la desesperación. Yo reflexioné un momento, y levantándome de la silla en que estaba sentado, me acerqué a mi pobre amigo y tomándole la mano con afecto le dije, «El abuso ha sido grave, gravísimo, Fernando. Tu abatimiento y tus lágrimas me dicen que comprendes la enormidad de la falta y me hacen confiar en que la elección no será perdida. No necesito de dirigirte a convenciones. Lo que me toca es procurar salvarte». «Estamos a veintiuno. Faltan diez días solamente para que se haga el corte de la caja. Es necesario, pues, procurar el reintegro de la suma sin pérdida de tiempo». «¿Procurar el reintegro?» dijo Vargas. «¿Y cómo, Francisco? ¿Crees tú que haya arbitrio humano de que pueda yo obtener mil ochocientos pesos, suma sobre la cual me ha hecho poner la mano la más espantosa fatalidad? Mi conducta, amigo mío, es abominable. Estoy herido mortalmente en lo que el hombre tiene de más cara en esta vida, y voy a buscar en algún país extranjero donde pueda vivir desconocido, ocultando el apellido que he deshonrado, el olvido y la oscuridad que convienen a un desdichado como yo». «Adiós, Francisco. Compadéceme y pídele a mi padre que me perdone, como perdono yo al que me indujo a cometer el crimen». Diciendo así, mi pobre amigo se levantó, disponiéndose a marcharse, pero yo lo detuve y le dije «No, Fernando, la falta cometida está bastante castigada con el sufrimiento que te ocasiona». Te repito que ahora es necesario únicamente en reintegrar la suma antes de que se advierta la sustracción, lo cual queda enteramente a mi cuidado. «¿En qué clase de moneda estaba?» «En pesos mexicanos», contestó Vargas. «Bien», repliqué. «Espero que no me faltará cómo salvarte. Valor y confianza. No hay que perder un momento. Voy a dar los pasos necesarios y mañana te comunicaré el resultado». Salimos juntos. Vargas volvió a su casa, con el corazón henchido de esperanza, y yo fui a buscar a cierto vecino acomodado que varias veces me había propuesto comprarme el establecimiento de tejidos y la casita. Mi resolución estaba tomada. ¿Qué significaba el sacrificio de aquellos pobres intereses materiales cuando se trataba de salvar la honra y tal vez la vida de un amigo? La casa, los telares, las existencias en materiales y unas pocas manufacturas que había, bien valían unos dos mil ochocientos o tres mil pesos. Confiaba yo, pues, en obtener esa suma que me pondría en aptitud de salvar a Fernando y me dejaría un sobrante que me proponía destinar a otro objeto. Yo no soy negociante. La persona con quien traté conoció desde luego que alguna necesidad urgente me apremiaba a deshacerme de lo único que poseía y no tuvo empacho en ofrecerme la mitad de la suma que me había rogado aceptara otras veces, y aún no la daba toda al contado, pues me proponía largos plazos para cubrir una parte de ella. Debatimos el negocio dos días, y al fin tuve que hacer el sacrificio de dar la casita y el establecimiento con todos sus enseres y existencias por dos mil pesos con tal de obtener la suma al contado. Luego que se firmó la escritura, salió el comprador diciendo por toda la ciudad que me había embolsado y agregando en confianza que la necesidad de cubrir los gastos hechos en las fiestas del doctoramiento era la que me había obligado a sacrificar mi haber por una bicoca. Yo lo dejé decir y quedé contentísimo de haber hecho el negocio. El dinero está listo, dije a mi amigo, a quien llamé a mi casa a fin de darle la buena nueva, pero lo he obtenido y te lo daré con dos condiciones. Suscribo a ellas desde luego cualesquiera que sean, contestó Fernando. Trabajaré día y noche para reintegrar la suma y el interés que deba abonar sea el que fuere. Las condiciones son, repliqué yo, que no me has de preguntar cómo he obtenido la suma que devolverás sin crédito alguno cuando buenamente puedas, y que me des tu palabra de honor de no volver a jugar jamás. Vargas se levantó sin decir palabra, se dirigió a mi mesa, y tomando una pluma, trazó unas cuantas líneas sobre un papel y otras en otro y me los entregó. El primero era una obligación de reintegrar los 1,800 pesos, el segundo el juramento de no volver a jugar mientras viviera. Hice pedazos las dos fojas de papel y dije a mi amigo, entre tú y yo la palabra basta. Vargas quiso arrodillarse y tomarme la mano para besarla, pero yo lo levanté y lo recombiné por aquella demostración que no iba bien con la amistad que nos unía. Me renovó de palabra la promesa de no volver a jugar y agregó que estaba resuelto a dejar la carrera civil y a seguir la militar, a que lo llamaba más bien su carácter. Aprobé la idea y nos ocupamos en disponer la manera de trasladar la suma a la oficina sin que se advirtiera el hecho. Pudo hacerse la operación con toda felicidad, y nadie notó que hubiera faltado la cantidad de la caja durante algunos días. Fernando obtuvo, mediante la influencia de su padre, el despacho de subteniente en una compañía del fijo, y se me presentó muy bizarro y alegre con su uniforme blanco con vueltas azules. Yo desocupé mi casita y entregué el establecimiento con mucha tristeza, sintiendo un vivo dolor de separarme del lugar donde había pasado casi toda mi vida y alejarme de la mujer a quien amaba. Y no era únicamente la idea de la distancia la que me afligía. Lo más doloroso para mí, lo más duro del sacrificio que tuve que hacer en aquella ocasión en favor de la honra de un amigo, consistía en que, privado de mis únicos recursos, me era imposible realizar en algún tiempo mi matrimonio, aun cuando desapareciera el inconveniente de la enfermedad de la madre de Teresa. Tenía yo que vivir de mi profesión, y haciendo algunas economías, reunir lo necesario para asegurar a la que iba a hacer mi esposa una modesta y decente subsistencia. Teresa vio con tranquilidad el sacrificio de mi corta fortuna, y, como lo hacía siempre con todos los males de la vida, aceptó con resignación y con dulzura el retardo de nuestra unión. Yo no podía enterarla del motivo que me obligaba a deshacerme de lo que poseía, pero aquella criatura angelical dijo que lo que yo hacía era siempre lo mejor y no procuró investigar las razones de una resolución que debía parecerle, sin embargo, bastantemente extraña. Tomé en arrendamiento una casita en un punto central de la ciudad, y me consagré con empeño el ejercicio de la abogacía, ocupación no muy lucrativa, es verdad, pero interesante para quien tiene gusto en ver de cerca el combate de las pasiones y de los intereses humanos. Sobrábame doscientos pesos de los dos mil en que había vendido mi haber, suma harto insignificante para poder establecer con ella la fundación que tenía yo proyecto de hacer de una escuela nocturna de primeras letras para los niños que se ocupaban durante el día en los talleres de los tejedores. Tuve, pues, que resignarme a emplearla en comprar algunos vestidos y útiles para aprender a leer y escribir que distribuí, en memoria de mi tío, entre los muchachos más necesitados de los talleres de mi barrio. Vargas cumplió fielmente su promesa, y nunca tuve por qué arrepentirme de haberlo ayudado en el conflicto en que lo pusieron su natural condescendencia y el genio funesto que debía causarnos tantas y tan graves pesadumbres a todos los que tuvimos la desgracia de encontrarlo en el camino de la vida. Fin de capítulo 24 Capítulo 25 de Memorias de un abogado Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda Capítulo 25 El sordo mudo a quien yo había tenido la fortuna de salvar del patíbulo continuaba viviendo conmigo. Su natural despejo hizo que aprendiera no sólo a leer, sino a escribir correctamente, adquiriendo una hermosa forma de letra. Esta circunstancia lo puso pronto en aptitud de ayudarme en el despacho de los negocios, poniendo en limpio los escritos cuyos borradores le entregaba yo al efecto diariamente. Aquel desdichado llegó a tomar por mí un afecto de hijo. Me acompañaba por todas partes y su solicitud llegó hasta aparecerme exagerada algunas veces. El pobre mozo no me perdía de vista como si hubiera sido encargado por alguno de velar por mi seguridad. Cuando tenía necesidad de salir por la noche, me suplicaba que le permitiera acompañarme, y aún de día, si me alejaba un poco del centro de la ciudad, era seguro que el sordo mudo me seguía a cierta distancia sin perderme de vista. Yo, que estaba muy ajeno de sospechar que me amenazara peligro de ninguna especie, extrañaba un poco aquel cuidado minucioso, pero no di al hecho mayor importancia que la que consideré a la solicitud que me pareció había empleado en mi favor don Eusivo Mayen en los días que precedieron a mis exámenes para el doctoramiento. El sordo mudo no tardó en comprender las relaciones que existían entre Teresa y yo, y concibió un tierno y respetuoso afecto por la que había de ser mi esposa. Ella aprendió al momento el alfabeto manual que yo había arreglado para entenderme con Rafael, y lo empleaban ambos corrientemente, conversando por aquel medio con facilidad. La enfermedad de la madre de Teresa seguía su curso, sin que los esfuerzos de los médicos y el cuidado ácido de don Eusebio y de su hija lograran otra cosa que alivios momentáneos. Velasco visitaba a la enferma cada tres o cuatro días, observando con Teresa una conducta reservada, bajo la cual la perspicacia de la joven supo adivinar, sin embargo, la rabia y los celos que devoraban el corazón de aquel hombre funesto. La reputación de mi falso amigo había crecido extraordinariamente. Algunas coraciones felices de enfermos que otros de sus colegas habían desahuciado pusieron el sello a su fama y lo hicieron el médico de moda en la ciudad. Llamábanlo de todas partes, atribuíanle verdaderos milagros, y poco faltó para que se le considerara árbitro absoluto de la vida y de la muerte. Ganó una cátedra por oposición, y en poco tiempo hizo una fortuna regular porque no era descuidado para el cobro de honorarios. Con todo eso, la ambición de Velasco no estaba satisfecha. Aspiraba al puesto prominente de protomédico y a los honores de médico de cámara del rey, es decir, que pretendía recoger la herencia del sabio y anciano doctor Sánchez que había llegado a aquellos puestos después de largos años de estudios y de ejercicio de la profesión. Mi amigo sabía que la ciencia sola no le haría obtener lo que era el objeto de sus ambiciosos deseos. Necesitaba un apoyo poderoso, y calculó acertadamente que lo encontraría en la influencia y relaciones del doctor Dávalos. Aquel joven sin corazón y de ideas atrevidas concibió el proyecto de hacerse amar por doña Ana y una vez dueño de su afecto pedirla por esposa a su padre. Contra ese plan se presentaba únicamente el inconveniente grave de la preocupación que había en aquel tiempo contra los médicos. No era fácil que un ministro togado, que ostentaba un escudo de armas con dieciséis cuarteles y una genealogía que remontaba a los antiguos condes de Castilla, aceptara de grado por yerno a un hombre que ejercía aquella profesión por más que fuera distinguido por su talento y por su ciencia. Velasco lo sabía bien, pero tenía fe en su destino y nada le parecía imposible. Confiando en su figura simpática, en sus maneras finas y en la influencia que ejercía en el espíritu débil y enfermizo de doña Ana, esperaba vencer la resistencia que suponía encontrar en don Marcos Dávalos. Fue poco a poco, insinuando a la joven señora el amor de que se fingía poseído, y cuando doña Ana se apercibió de aquellas pretensiones, le parecieron extrañas y atrevidas, pero no las rechazó, con la firmeza de quien está resuelta a no darles oídos algún día. Reservó a su padre lo que había advertido y continuó recibiendo a mi amigo con distinción y muestras de amistad. Alentado Velasco al notar que sus primeras indicaciones no eran desechadas con energía, redobló su empeño. Se mostró vivamente apasionado y aprovechando una coyuntura favorable, declaró terminantemente su amor y dijo que ponía a los pies de doña Ana su corazón y las esperanzas de su porvenir. La hija del oidor opuso alguna resistencia y acabó por confesar que Velasco no le era indiferente, pero añadió que jamás se casaría sin el consentimiento de su padre. El joven médico pareció ebrio de gozo. Dijo a doña Ana que tenía que diferir por algún tiempo el hablar al doctor Dávalos porque necesitaba adelantar un poco más su fortuna antes de pedirle la mano de su hija. Doña Ana se mostró satisfecha, sin comprender que el plan del astuto pretendiente era apoderarse por completo de su corazón y tener en ella misma un poderoso auxiliar en la lucha que esperaba tendría que sostener con el oidor. Continuó pues, mostrándose cada día más obsequioso y enamorado, y la pobre señora fue poco a poco dando entrada en su alma a una pasión violenta, de esas a que son tan propensas las mujeres de temperamento nervioso y de imaginación romancesca. El primer efecto que produjeron las relaciones de mi amigo con doña Ana Dávalos fue cierta frialdad de ésta hacia Teresa, a quien la orgullosa dama no podía perdonar el haber sido antes amada por el joven médico. La infeliz ignoraba que, en realidad, el corazón de su amante nutría un sentimiento mezclado de amor y de despecho por la hija del maestro de escuela, y que ella, solicitada por especulación, debía servir únicamente de escabel para elevar a aquel ambicioso. Teresa notó el desvío de doña Ana, a quien quería sinceramente, siéndole tanto más sensible, cuanto que la gravedad de su madre debía ser un nuevo motivo de interés y de simpatía de parte de la hija del oidor. Pero, siguiendo su sistema, observó aquel cambio sin quejarse, y ni a mí mismo me dijo una palabra acerca de la extraña conducta de la que había sido para ella más que señora, amiga tierna y afectuosa. Mientras Velasco hurdía aquella intriga que, según sus cálculos, debía asegurarle un enlace brillante y afirmar su fortuna, yo me ocupaba asiduamente en el ejercicio de la abogacía para adquirir lo necesario a fin de proporcionar una posición modesta a la mujer de condición humilde a quien amaba. Trabajaba mucho y con algún provecho, lo que me hacía esperar que no estaba distante el día tan deseado de mi corazón en que vería yo realizadas mis ilusiones. Entretanto, volvió a presentarse en una nueva ocasión de emplearme en la defensa de un reo de muerte. Aquella vez era una mujer la que reclamaba mi amparo. Margarita Vadillo, después de haber servido de nodriza a un niño de una familia decente de la capital, se quedó en la casa cuidando de él como niñera. Dotada de pasiones muy vivas, la muchacha concibió un amor entrañable por el chico. No sufría que se le impusiera el más ligero castigo, y se encolerizaba contra cualquiera que hablaba de los defectos de aquel pobre niño que tenía la desgracia de ser contrahecho, de facciones nada regulares y de un carácter duro y violento. Al revés de lo que sucede a menudo, la deformidad moral estaba en armonía en aquella criatura con la física. A su lado crecía un hermanito menor, pacífico, amable y lindo como un ángel que arrebataba la admiración de todos los que lo veían, y hacía el contraste más chocante con el otro. Margarita entraba en un verdadero furor cada vez que oía los elogios que se hacían en la calle de Gabriel, y veía torcer el gesto a los que encontraban al desdichado Paquito. Pero lo que sobre todo desesperaba a la pobre moza era cualquier muestra de predilección de la familia en favor del primero, o de despego y desvío respecto del segundo. Margarita Vadillo, en su ignorancia y pasión de que se encontraba poseída, llegó a formarse en su cabeza el más extraño silogismo. Si no hubiera Gabriel, pensaba ella, no habría con quien comparar a Paquito, y éste no parecería feo. Además, si estuviera él solo en la casa, no habría otro que le fuera preferido. De ese argumento a la resolución de hacer que desapareciera el que ella suponía causa de la desgracia de su predilecto, la distancia era corta. Su odio mortal le sugirió el crimen más espantoso de que fue víctima el desdichado Gabriel. Un día, la madre de los niños había hecho poner fuego a un horno grande que tenía en su casa, con el objeto de asar un cochinito. Las dos inocentes criaturas jugaban junto al horno, y en un momento en que la señora se había alejado para ir en busca de alguna cosa que le hacía falta, Paquito propuso, por vía de juego, que uno de los dos fuera el cochinito y que lo asaran. Gabriel aceptó la idea con alegría y se prestó a que lo introdujeran a él desde luego en el horno, a condición de que Paquito entraría enseguida. Puso el cuerpecito en actitud de imitar la figura que hacía el animal, y aquella mujer sin entrañas metió al desgraciado niño en el horno y tapó la boca para que no pudiera salir ni se oyeran los gritos. «Así que estés bien asadito», dijo Paco, «avisa para entrar yo». La infeliz criatura tardó poco en perecer en medio de aquel horroroso martirio. Cuando llegó la madre, Paquito le dijo riéndose que la Margarita y él habían asado ya el cochinito, y como la señora veía allí el animal, vino a su segundo hijo, se estremeció de horror. La desventurada se convenció pronto de su desgracia. A sus gritos acudieron las gentes de la casa. Margarita, alarmada, quiso huir, pero lograron asegurarla, y fue conducida a la cárcel. Imposible negar el hecho. Convicta y confesa del crimen, fue condenada a muerte de Garrote, y luego que el alcalde pronunció la sentencia, me pasaron la causa para que hiciera la defensa. El caso era gravísimo. El vecindario entero estaba conmovido y pedía a gritos el último suplicio para Margarita Badillo. ¿En qué fundar la defensa? Parecían cerrados todos los caminos legales, ya que el crimen estaba plenamente probado, y que la confesión de la rea no dejaba la menor duda de su culpabilidad. Estaba en mi bufete, leyendo la causa por quinta vez, buscando algún resquicio por donde atacar el procedimiento o la sentencia, cuando llegó mi amigo doctor Velasco, que iba a visitarme. Al momento, el sordo mudo entró en el gabinete y se puso a arreglar los muebles y limpiar los libros muy despacio, operación no muy necesaria, pues la había ejecutado ya aquel mismo día, pero como no estorbaba lo dejé hacer, y entré en conversación con mi amigo. Esta recayó pronto en el asunto de Margarita Badillo, que llamaba la atención generalmente, y después de haber discurrido sobre el hecho y sus circunstancias, confesé a Velasco que estaba profundamente afligido y desalentado, no encontrando arbitrio alguno legal para salvar de la muerte a mi defendida. Velasco me escuchó con atención y me dijo sonriendo, ¿y por qué no alegas la excepción de enajenación mental? Porque no habría, contesté, prueba en que apoyarla. ¿Y qué mejor prueba, replicó el joven doctor, que el crimen mismo? El crimen probará una pasión violenta, pero no locura. Eso que tú llamas pasión violenta, dijo Velasco, jugando con un cortaplumas que estaba sobre la mesa, la llamo yo locura. Margarita Badillo, en su estado fisiológico, no habría asado al niño. El crimen revela un estado patológico. Es efecto de una monomanía que no está bien clasificada. La teoría de mi amigo me pareció aterradora. Reflexioné un momento y le dije, según eso, es necesario a tu juicio suprimir los castigos, los presidios y hasta los códigos y los jueces. Sí, replicó él con mucha calma, y establecer hospitales especiales, con médicos que apliquen a esos locos que ustedes los abogados llaman criminales, los métodos curativos más convenientes. Es menester curarlos, no castigarlos. Pobre sociedad, dije yo, con semejante sistema, que tiende nada menos que a destruir la responsabilidad del hombre y a asegurar la impunidad del crimen. El asesino, el incendiario, el ladrón son, a tu modo de ver, monomaniacos a quienes debe tratarse con métodos análogos al que empleaste para curar a doña Ana Ábalos. Con ese o con otros, replicó Velasco, con tal de que se reconozca al principio de que la pasión, cuando llega a cierto grado, constituye una enfermedad mental y destruye la libertad, condición necesaria, como sabes, para que las acciones sean imputables. En el caso de Margarita Badillo, debes sostener que los celos le perturbaron la razón y que no debe considerarse la responsable del hecho. No, Antonio, dije yo, no iré a sostener en nuestros tribunales un sofisma que está en contradicción manifiesta con los principios que rigen a todas las sociedades humanas y con el derecho universal. Alegré como circunstancias atenuantes la ignorancia de mi defendida, su sexo, la pasión, que sin excusarla y sin hacer que el crimen deje de ser crimen, la cegó al punto de llevarla a cometer aquel atentado. Margarita Badillo no estaba loca en el sentido jurídico, médico o vulgar de la palabra. El hombre, dotado de libre albedrío, puede escoger el bien o el mal con entera libertad. Si hace lo primero, cumple con los deberes de cristiano y de buen ciudadano. Si lo segundo, falta la ley divina y humana, y es responsable a Dios y a la autoridad del país en que vive. Velasco se encogió de hombros y salió murmurando entre dientes que con hombres como yo, las ciencias sociales no darían jamás un paso hacia adelante. Oí la observación y dije que si los pasos de las ciencias sociales habían de ser dirigidos a destruir la sociedad, refería verlas estacionarias, y me ocupé en la redacción de la defensa alegando lo único que podía decir con forma de derecho en favor de la que había cometido un crimen tan atroz. Me fijé sobre todo en lo horroroso y desagradable del espectáculo de una débil mujer conducida al patíbulo, y aunque no logré que se revocara la sentencia, tuve la satisfacción de que mis argumentos hicieran impresión a los jueces y al público, y espero haya sido aquel el último caso de una mujer a quien se aplique en mi país la pena capital. Fin de capítulo 25 Capítulo 26 de Memorias de un abogado Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda Capítulo 26 Agotados los esfuerzos para arrancar aquella víctima al verdugo, luego que la sentencia fue confirmada en última instancia, me ocupé ya únicamente en proporcionar alivios y consuelos a Margarita Vadillo. Preguntándole si le hacía falta alguna cosa, si deseaba algo, me contestó únicamente, «Ver una vez a mi niño antes de morir». Me pareció que había algo de profundamente tierno en aquellas pocas palabras. Era el amor intenso, infinito, que había arrastrado aquella desdichada al crimen que llenaba su alma, y que le hacía considerar como el supremo bien sobre la tierra el ver a aquel que era la causa inocente de su muerte. Tomé sobre mí la penosa comisión de pedir a la pobre madre conceder a aquel favor a la que había quitado la vida a su hijo, y la encontré menos difícil de lo que esperaba. Armada de esa santa resignación de que se ven frecuentemente ejemplos en las madres en nuestro país, escuchó mi petición con bondad, y a pocas reflexiones que le hice, me confió al niño, a quien llevé a la capilla donde se preparaba Margarita para la muerte. Lo estrechó entre sus brazos, lo cubrió de besos, lo bañó con sus lágrimas, y dijo que lo único porque sentía morir era porque ya no habría quien lo defendiera cuando lo llamaran feo y jorobado. Tres días después de la ejecución, estaba yo en mi casa, impresionado todavía con el doloroso espectáculo que hube de presenciar, pues creí de mi deber acompañar a mi cliente hasta el pie del cadalso, cuando oí en la pieza inmediata el ruido de un sable que arrastraba por el suelo y oí tararear una canción. Conocí al momento la voz de mi amigo Vargas, que entró y me estrechó la mano con efusión. Vengo a darte, me dijo, una buena nueva. ¿Cuál es? le pregunté. ¿Te han hecho ya teniente? No, pero ganaré pronto el grado, pues sabes que el tiempo de servicio en las costas se cuenta por doble. Estoy destinado a Omoa. Me complació el ver la alegría con que mi amigo se disponía a arrostrar los peligros de un clima mortífero y las privaciones a que se sujetaría en aquella costa inhospitalaria. A la vez su buena disposición a obedecer las órdenes de sus jefes y el espíritu varonil con que se preparaba a aquel servicio peligroso y molesto. Para celebrar mi buena fortuna, me digo, Fernando, vengo a proponerte que vayamos esta noche al Coliseo, que se abre después de una larga suspensión con una comedia famosa del teatro antiguo y en la que va a representar un actor nuevo, aficionado o amigo tuyo. Lo que quieras te doy si adivinas quién es. No siendo tú el repliqué, como no has de ser, no puedo calcular quién de mis amigos sea tan calavera que se presente en las tablas de una función pública y pagada. Ha sido estudiante con nosotros, dijo Vargas. Se graduó y comenzó a hacer pasantía. Pero no te digo más. Vamos esta noche y lo verás, a ver si lo reconoces entre los demás comediantes. Fue necesaria aquella circunstancia que picó vivamente mi curiosidad para que me determinara yo a ir al teatro, en la situación en que se hallaba mi ánimo. Las ideas dominantes respecto a la profesión de cómico se han modificado notablemente desde entonces hasta la época en que escribo estas memorias. Pero cuando tuvieron lugar los sucesos a que me refliero, los actores eran vistos con el mayor desprecio y la idea de que una persona regular abrazara esa profesión era considerada como absurda. Pero por una contradicción de esas en que el público incurre frecuentemente, el anuncio de que un joven de familia decente que había estudiado y que tenía buena figura iba a presentarse en las tablas hizo que se tomaran todas las localidades del estrecho y poco concurrido coliseo provisional que había en la casa que después llamaron de Los Ángeles por un motivo conexionado con el destino que por entonces tuvo aquella finca. Desde el año había logrado el presidente troncoso lo que no pudo obtener su antecesor el señor Estachería que lo procuró con empeño. El establecimiento de un coliseo provisional en una casa particular arrendada al efecto. Después de haber estado al principio en la calle de la Merced, vino a constituirse a media cuadra de la Plaza Vieja. El establecimiento no fue de larga duración. La opinión fue poco favorable a aquel ensayo. La ignorancia y la rutina se aunaron contra él, y prevaliéndose de los efectos que necesariamente debía tener aquel incipiente espectáculo, voces autorizadas se levantaron contra él y desapareció. La casa donde había estado el teatro durante algún tiempo fue vista con horror, y se habló de apariciones diabólicas que cruzaban por las noches los corredores y el patio. Nadie quería arrendarla, y fue preciso colocar en la pared exterior esas figuras, nada artísticas, por cierto, que parecen representar ángeles, y cuya presencia ahuyentó los conciliábulos de los diablos, para que hubiera alguno que se prestara a habitar la casa. Nota 1. Tal es, al menos, la tradición oral que corre entre personas de edad respecto al origen de esos groseros medios relieves que han hecho muy bien en conservar como recuerdo histórico. Aquel fue el coliseo donde mi amigo Vargas y yo nos dirigimos para ver la representación del drama de don Francisco de Rojas, García del Castañar, que para llamar más la atención, anunció el cartel con el título de, del rey abajo, ninguno. Cuando llegamos, el local aparecía casi lleno. Como estaba prevenido, y se acostumbraba, el patio contenía exclusivamente a los espectadores del sexo masculino en bancos de pino mal labrados que costeaba la empresa. Los corredores, a las mujeres, en sillas que cada una había enviado con anticipación, y sobre la azotea, en dos secciones de hombres y mujeres, el pueblo en pie, detrás de unos maderos puestos para evitar la caída de alguno de los espectadores. En los corredores, se pagaban cuatro reales por persona, en el patio, dos, y en la azotea, o gallinero, uno. Nada de techo o toldo para defendernos del sereno o de alguna lluvia antepestiva. El público del patio y de la azotea iba al espectáculo, expuestos a toda contingencia, aunque con la confianza de que no era probable cayera un chubasco en plena estación seca. El alumbrado consistía en unas cuantas velas de cebo, colocadas en faroles entre pilar y pilar del corredor, y las candilejas de aceite de guerrillo que ardían a la orilla del foro. El telón de boca, pintado por algún pintor de brocha gorda, contenía dos figuras alegóricas, una de ellas de mirada feroz, armada de un puñal, con el que parecía amenazar a su compañera, otra mujer, alegre y vivaracha, que se disponía a parar el golpe con una careta. Para que nadie pudiera dudar quiénes eran aquellas dos damas, les salían de las bocas, a guisa de culebras, unos grandes letreros que decían, yo soy la tragedia, yo soy la comedia. Unos niños, cachigordos, con alas, jugaban a los pies de las usodichas y eran, según decían en el gallinero, hijos de las dos señoras. La orquesta, bajo la dirección de un don Manuel Camato, primer violín y al mismo tiempo empresario del teatro, se componía de seis instrumentos de cuerda y cuatro de viento, que hacían esfuerzos desesperados para ponerse de acuerdo, sin haberlo logrado una sola vez en toda la noche. En la primera banca, cerca del primer violín, estaba el aficionado don Florencio, que no perdía una sola nota y parecía haber concentrado todas las potencias de su alma en los oídos para oír y en los ojos para ver los movimientos del arco del maestro. Un agudo silbido anunció al público que iba a levantarse el telón. Los que fumábamos en pie en el patio, con nuestros chambergos puestos, continuamos fumando, sentados y sin descubrirnos después de alzado el telón. El escenario correspondía al resto del teatro. Debía figurar un salón regio, pero era necesario avivar mucho la fe para figurarse uno que tenía delante algo parecido a las habitaciones de los palacios en aquellos bastidores de papel embarrado de colores chillantes y en aquel telón del fondo de un tinte indefinible, sobre el cual resaltaban unas cuantas figuras, no sé bien si de emperadores romanos o de patriarcas del Antiguo Testamento. Salió el que hacía de rey y se inició haciendo una profunda cortesía al señor alcalde de primer voto que presidía la función. Alfonso XI vestía ni más ni menos como el rey español de los nacimientos, lo que pareció muy lógico, puesto que era español y rey. Naturalmente, un monarca debe andar a toda hora del día y de la noche con la corona en la cabeza, y de consiguiente, el cómico que hacía de rey no se quitó aquel distintivo sino en el pasaje en que se finge un cortesano e inviste a don Mendo de carácter real. Hablaba siempre como regañando, pues es muy claro que un rey no ha de decir las cosas más sencillas como todo el mundo correspondiéndole el tono grave y levantado. Por el contrario, los palaciegos, éstos, aparecían humildes hasta la bajeza y andaban haciendo genoflexiones ante su señor como los sacristanes cuando pasan delante del sacramento. Todos estábamos atentos esperando que saliera el actor nuevo y éste no aparecía, como si hubiera querido hacerse desear. Pasaron las dos primeras escenas y nada. A la tercera, el gallinero comenzó a impacientarse y a murmurar, y de repente se oyó una voz que gritó, ¡Que salga el nuevo! El alcalde se levantó para imponer silencio, pero fue imposible. El clamoreo se hizo general, y el representante de la autoridad no la tuvo bastante para contenerlo. ¡Que salga el comediante nuevo o que me devuelva mi real! gritaba la plebe. Los silbidos y la grita habían hecho retemblar la casa, a no ser por la dichosa circunstancia de que el bullicio se hacía a cielo abierto, con lo cual el aire, violentamente agitado, podía esparcirse libremente por la atmósfera sin peligro del edifio. El empresario dejó a un lado el violín, del cual se apoderó en el acto don Florencio como para defenderlo en todo evento, y, asomando por la concha del apuntador, suplicó encarecidamente al respetable público que tuviera un poco de paciencia, que el protagonista no debía salir sino en la cena quinta y que era imposible anticiparlo. Los del gallinero contestaron al empresario silbando con más fuerza y haciendo chivo, no obstante lo cual la pieza continuó, y al fin llegó la escena en que debía aparecer el nuevo comediante. Era necesario cambiar la decoración, pasando del palacio del rey a la casa de rico labrador García. El telón, que figuraba al regio Alcázar, se atoró a medio camino, y la sustitución de los bastidores se hizo tan despacio que hubo necesidad de aguardar más de diez minutos antes de que se completara la transmutación de la escena, quedando siempre un bastidor de quien no se acordó ninguno de los tramoyistas y que figuraba un pedazo de palacio en medio de la sala del labrador. Como había necesidad de una puerta, salió con ella un cuidán y la colocó muy serio en medio de dos bastidores, lo que provocó la hilaridad del público, que celebró el incidente con los acostumbrados silbidos. Lista ya la escena, salió García, cuya aparición fue saludada como lo había sido la de la puerta. Su traje era de pastor de nacimiento, y como representaba un labrador, el director de escena juzgó indispensable colocarle un gran asadón en el hombro derecho, sin embargo, de que el personaje no es un jornalero, sino un hacendado rico. Llevaba una gran barba y una peluca postiza, lo cual lo desfiguraba completamente, haciendo que el público se perdiera en conjeturas y suposiciones, tratando de adivinar quién era, en realidad, el nuevo comediante. Unos decían, es fulano, otros, es sutano, quien creía reconocer al escribano A, quien al boticario B, este al procurador C, y aquel al pertiguero de la catedral. Pero por último, hubo uno que dio en el clavo. ¡Es Pérez! gritó, y al oír la voz, reconocí a mi alegre compañero de pasantía en el bufete del doctor Morales, que rodando de una en otra profesión había venido a parar en cómico. Pobre muchacho, dije a Vargas, si me lo hubieras dicho, no lo habría creído. Pero escuchemos, que ya empieza a hablar. En efecto, Pérez comenzaba a recitar las sextillas de la escena quinta del drama, y luego advertí, por su género de declamación y mímica con que la acompañaba, que mi festivo compañero se había propuesto convertir en personaje grotesco, uno de los caracteres más serios y varoniles del teatro antiguo español. Ya sea que no comprendiera el pensamiento del autor, o ya, y eso creo más bien que conociera perfectamente al público para quien representaba, lo cierto es que Pérez hizo un gracioso designete del protagonista de aquel drama, lo cual hacía desgañestarse de risa a los espectadores, aún en los pasajes más terribles de la pieza. El gallinero declaró que el comediante nuevo era el mejor de los chucanes que habían trepado a las tablas, y el patio y los palcos expresaron la misma idea, aunque en términos un poco diferentes. No menos que los chistes del nuevo cómico hacía reír al público todo cuanto hablaba el actor que hacía el papel de Don Mendo, que tenía el defecto de ser tartamudo, y para completar una palabra necesitaba repetir tres o cuatro veces cada sílaba. Así, desde la escena primera en que el rey le dice, Don Mendo, vuestra demanda, he visto, y él contesta, Decid, querella, que me hagáis, suplico en ella, caballero de la banda. El pobre tartamudo estropeó lastimosamente la cuarteta, diciendo, De, decid, que, 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 querella, que, 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 me, me, me hagáis, su, suplico en ella, caballero de la ba, 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 banda. El trato resonaba con los aplausos cada vez que hablaba el pobre tartamudo, y cuando pasaba un rato sin tomar parte en el diálogo, comenzaban los del gallinero a gritar, ¡que hable el tartajo, que hable el tartajo! Una de tantas veces, aburrido con aquellas exigencias, Don Mendo se volvió al público y dijo, Si, 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 no, 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 me, me, to, 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 ca, co, 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 como, e, de, 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 habl, bl, 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 blar. Aquella explicación fue, por supuesto, saludada con un coro general de carcajadas, gritos y silbidos, y fue necesaria la intervención del alcalde para que se restableciera el orden. Los entreactos, o entreautos, como decían en el gallinero, eran larguísimos, pero los amenizaba la orquesta y los chillidos de los muchachos que recorrían la casa gritando, Caramelos y cigarros, señores, y los de las mujeres cargadas de grandes tinajas y no pequeños canastos que anunciaban la agua loja y los barquillos. Para que la fiesta fuera completa, sucedió que como a las diez y media, cuando Don Mendoz se disponía a entrar por el balcón en casa de Doña Blanca, se descolgó inopinadamente uno de esos aguaceros que nos son raros en el mes de marzo y nos puso a todos hechos unas sopas. Por supuesto, ya no concluyó la pieza, y cada cual trató de volverse a su casa luego que escampó el agua y bajaron un poco los charcos que habían convertido la ciudad en una nueva Venecia. Tales eran los espectáculos dramáticos de aquellos tiempos dichosos, y tal el público para quien se daban. Si los colores del cuadro parecen un poco recargados en uno u otro pasaje, los lectores de estas páginas no tienen sino preguntar a los hombres de mi tiempo, y si la memoria les es fiel, les dirán haber visto mucho, ya que no todo lo que dejo dicho de las representaciones teatrales de la época a que me refiero. Fin de capítulo 26 Capítulo 27 de Memorias de un abogado Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda Después de los acontecimientos de que he dado noticia en los últimos capítulos, ocurrieron algunos otros más o menos íntimamente ligados con la historia de mi vida o con la de algunos de los personajes principales que figuran en estas memorias. Uno de ellos fue la muerte del sabio Dr. Sánchez, que bajó al sepulcro cargado de años y deméritos, y cuya falta dejó en el país un vacío que aún no ha podido llenarse en el largo periodo de tiempo transcurrido desde que desapareció aquel hombre superior a su época. Médico filósofo, el Dr. Sánchez no abrazó un sistema exclusivamente. Aceptaba lo que creía bueno y razonable de la ciencia moderna, conservando con religioso respeto las verdades que atesoró la antigüedad. Era un ecléctico y no un escéptico, como suponía el vulgo. La muerte del Dr. Sánchez dejaba vacante el puesto de protomédico, objeto de la ambición del joven Velasco, que no ignoraba cuán difícil sería que uno de los profesores más modernos fuese elevado a aquel honor que no se acordaba sino a un mérito probado con largos años de ejercicio de la profesión. Esto no obstante, la audacia de mi amigo no creía que hubiese algo imposible para él. Confiaba en su saber, en su reputación, y en que el apoyo del Dr. Dávalos haría que se prescindiera en su favor de las reglas establecidas y sancionadas con la práctica de muchos años. Pero para acabar de asegurarse ese apoyo, era preciso dar el golpe maestro, hacerse aceptar como yerno por el oidor, y eso fue lo que Velasco creyó llegado el caso de procurar, persuadido de que el amor había echado ya en el corazón impresionable de Doña Ana raíces bastantemente profundas para hacer de ella un auxiliar eficaz en caso necesario. Velasco entró en materia con el Dr. Dávalos sin muchos rodeos. Le pintó con vivos colores la pasión que había concebido por su hija desde que la vio. La pidió por esposa y ofreció al oidor consagrar su existencia a hacerla tan feliz como ella merecía. Don Marcos escuchó al joven médico sin interrumpirlo, y cuando éste aguardaba una negativa rotunda, fundada en la desigualdad de condiciones, se quedó asombrado al oír por toda respuesta que consultaría la voluntad de su hija y que si ésta no se oponía a aquella unión, daría su consentimiento sin más reserva que la de aguardar unos pocos días la llegada de un informe que había pedido relativo a don Álvaro de Lanusa, el antiguo novio de Doña Ana. ¿Pero no había perecido en un naufragio? preguntó Velasco, poniéndose pálido. Esa fue la idea que hubo generalmente, respondió el oidor, pero yo nunca tuve una completa seguridad de aquella desgracia. Escribí a varios amigos residentes en diferentes países, y hace poco he recibido una carta de mi corresponsal de México que me dice tener datos fundados de que existe en aquella ciudad el sujeto por quien le he preguntado, aunque bajo un nombre supuesto. Pero no habiendo venido don Álvaro, replicó Velasco, en tanto tiempo a reclamar de Doña Ana el cumplimiento de la promesa hecha bajo muy diferentes circunstancias, creo que tanto usted como ella pueden considerarse en completa libertad. El juramento de mi hija caballero, interrumpió el oidor, frunciendo las cejas, y mi palabra de honor son sagrados. Si don Álvaro de Lanusa no ha venido, debe ser porque se lo hayan impedido inconvenientes graves. Lo conozco demasiado para creerlo capaz de faltar voluntariamente a un compromiso solemne. ¿Y si doña Ana, observó Velasco, ha dado entrada en su corazón a un nuevo amor? Aun cuando sea así, replicó Dávalos, si casada con otro, se presentara de repente el hombre a quien no ha dejado de amar, sino cuando lo ha creído muerto, mi hija, esclava de su deber, sacrificaría su antiguo afecto. Pero su razón sucumbiría en la prueba. Velasco hizo un ligero movimiento de hombros que no percibió su interlocutor y contestó fríamente. Esa será cuenta mía, señor don Marcos. Yo deseo obtener el consentimiento de usted, y en cuanto a que don Álvaro volviera a turbar la paz de mi matrimonio y a poner en peligro la razón de doña Ana, ya lo veríamos. Es inútil hablar más de esto, don Antonio, dijo el oidor. Repito que si mi hija consciente en ser esposa de usted, y si la noticia que aguardo me quita toda esperanza de que exista don Álvaro, no me opondré a que se haga lo que ella desee. ¿Con qué? Aguardemos. Aguardemos, ya que usted lo exige, dijo mi amigo. Confío, señor doctor, en que esa carta que usted espera le hará ver que los muertos no vuelven, y que cuando usted y yo arreglamos para curar a doña Ana, el hacerla ver a su antiguo novio entre los bienaventurados, le ventíamos con la verdad. Dicho esto, Velasco se despidió de doctor Dávalos con menos tranquilidad en el fondo de su alma respecto al resultado del informe esperado que la que denotaban sus palabras. Otro de los sucesos que se verificaron en aquellos días tuvo por teatro la casa de las costales y por actores algunos de los sujetos que han figurado ya en esta narración. El famoso capitán Ballina, a quien sirvieron de espuela las pretensiones de mi ilustre maestro doctor Morales, decidió abandonar el sistema de exploraciones y escaramuzas, como él decía, y emprender el ataque formal de la plaza, es decir, de la costales número uno, tomándola por asalto si no era posible por capitulación. Comenzando por parlamentar, escribió una carta muy floreada y llena al mismo tiempo de términos de fortificación, en la que se dirigía a su novia bajo el nombre clásico de Philis, y le decía haber notado la intención de la gobernadora del fuerte, esa era doña Lupercia, de entregar la plaza a un enemigo traidor y cobarde. Ese era mi maestro, lo cual él estaba decidido a evitar a todo trance, poniendo fuego al polvorín y haciendo saltar el castillo. Enseguida invitaba a Luisa, en términos más claros, a huirse con él, ofreciéndole sustraerla los malos intentos de doña Lupercia que proyectaba entregarla a un odioso tirano. Le trazaba con toda exactitud el plan de la evasión, le exigía pronta respuesta para tomar las medidas conducentes a la ejecución del atrevido proyecto y firmaba, Lindoro, que fino te adoro. El capitán hizo seña con los ojos a doña Luisita de que le dejaba el tamal bajo el cojín del sofá, pero como de costumbre, la mirada cayó a la izquierda de la persona a quien iba dirigida, y fue la tía modesta la que entendió por la ojeada que el héroe le advertía que debía buscar algo bajo aquel cojín que había hecho los mismos oficios Dios sabe cuántas veces. Apoderóse la dama del billete, y ya sea que creyera que realmente iba dirigido a ella, o lo que es más probable, que considerara la ocasión de perlas para atrapar un novio, lo cierto es que doña Modesta contestó la misiva, manifestándose resuelta a hacer feliz al capitán y a seguirlo aun cuando fuera al último extremo del mundo conocido o por conocer. Firmaba tu Phyllis, a secas, porque aunque quiso corresponder al versito del amartelado, no encontró más consonante a Phyllis que Billis, y le pareció que no venía bien tratándose de amor. Con mucho disimulo puso el billete en el mismo sitio donde el capitán había depositado el suyo, con lo cual el héroe no tuvo más que meter la mano y sacar la guaca. Tres noches después, entre doce y una, el favorecido capitán, embosado hasta los ojos, armado de todas las armas y montado en su mula, paseaba un callejón al cual daban las paredes de la huerta de la casa de la señora Costales, que siendo poco elevadas, proporcionaban toda facilidad para el rapto de la nueva Helena. La noche estaba como mandada a ser exprofesamente para las circunstancias, oscura y tempestuosa, de modo que dos personas no podían verse las caras a un paso de distancia. Cuando el alumno de Marte paseaba el callejón por vigésima segunda vez, creyó escuchar entre el ruido del aguacero, del otro lado de aquellas adoradas tapias, tres palmadas que le resonaron en el corazón. Contestó con un agudo silbido, señal convenida, y pronto creyó distinguir la figura de un ángel humanado que cabalgaba sobre el albardón de la pared. Acercóse palpitándole de amor el corazón y sin apearse de la mula, ayudó a descender, recibió en sus brazos y colocó cuidadosamente en la delantera de la silla a su adorada Phyllis, a la que el desdichado tenía portal. Poniendo espuelas a la bestia, echó a andar más alegre que cualesquiera de los que han ejecutado raptos por las paredes o por otras partes, desde que hay galanes que roben y damas que se dejen robar. El capitán condujo su tesoro a casa de unas señoras honradas y viejas, varientas suyas, a quienes tenía prevenidas de antemano y que velaban aguardando a la joven a quien el cortejo había pintado como una desdichada víctima del despotismo maternal. Las honradas dueñas salieron a recibirla a la puerta de calle con los brazos abiertos y ella entró con la cara toda tapujada, como correspondía a una niña tímida y ruborosa a quien solo el amor ha obligado a abandonar el hogar doméstico. Ballina dejó en la puerta su preciosa carga y, haciendo volver ancas a la mula, regresó por las mismas calles que había llevado hasta llegar a casa de Doña Lupercia, pero no ya por las paredes de la huerta como ladrón nocturno, sino por la puerta de la calle, en la que el vencedor de los ingleses dio tres fuertes saldabonazos. Al tercero despertó Doña Lupercia sobresaltada, y levantándose en un traje que el decoro no permite describir, abrió una ventana, maldiciendo a quien tenía la diabólica ocurrencia de ir a despertarla a aquella hora y en semejante noche. «¿Quién es?» preguntó con mal humor. «Yo», contestó el capitán. «¿Y quién es yo?» replicó la señora, que no conoció la voz. «Don Alfonso de la Ballina, capitán del Real Cuerpo de Ardillería para servir a Dios, al rey y a usted». «¿Y qué se le ofrece a esta hora el señor capitán, que viene a echar abajo las puertas de la gente pacífica?» preguntó Doña Lupercia. «Lo que se me ofrece, señora», contestó Ballina, «es advertir a usted del paso que su terquedad y su protección indebida a un hombre indigno de la mano de su hija nos ha obligado a dar a ella y a mí. Operando como militar y como caballero, acabo de transportarla a una casa decente, donde permanecerá mientras se corren las diligencias matrimoniales. He creído al mismo tiempo de mi deber el venir a dar a usted este aviso». «¿Está usted borracho, hombre de Barrabás?» preguntó Doña Lupercia. «¿Qué está usted diciendo de haber transportado a mi hija y de diligencias matrimoniales?» «Vaya usted a dormir, la mona, y deje esas bromas pesadas para otra hora, si quiere divertirse». «Yo borracho», eslamó Ballina, lanzando a Doña Lupercia por los ojos rayos oblicuos que la oscuridad de la noche hacía completamente inofensivos. «Yo borracho, si no debiera yo respetar a la que dentro de cuatro días ha de ser mi suegra, quiera o no quiera, ya diría a usted ahora cuántas son cinco». «Llame usted a su hija Luisa, y verá cómo es cierto y muy cierto que el pájaro ha volado, y si usted quiere saber dónde, para mañana se lo dirán. Con que buenas noches, y duerma usted en paz». Dicho esto, el capitán se disponía a espoliar su mula y volverse muy tranquilo a su casa cuando oyó unas ruidosas carcajadas en los otros dos balcones a los cuales había ido asomando las costalitas del número uno al cinco, y que se divertían a no más poder, con lo que ellas atribuían también a efecto de una buena montera que debía de haberse puesto el capitán. «¿Con que yo he volado y voy a casarme con usted?» preguntó Luisa. «Pues no está mala la chanza». «¿Cómo, cómo?» preguntó ballina acercándose al balcón, aterrado. «¿Usted aquí? ¡Misericordia! Pues entonces, ¿quién es la philis que me ha escrito, la que ha brincado a la pared de la huerta, a la que yo he llevado en esta mula que ha de comer la tierra, y a la que ahora mismo dejo depositada en casa de mis parientas?» La respuesta a todas esas preguntas fueron nuevas risotadas de las muchachas y aún de doña Lupercia, que se confirmaban más y más en la idea de que el capitán estaba completamente borracho. El desventurado no aguardó más, aplicó las espuelas a la mula y salió a todo escape, alcanzando a oír únicamente que doña Lupercia llamaba gritos a su hermana para que fuera a tomar parte en la fiesta. En efecto, mientras el capitán ballina corría desesperado en busca de la explicación de aquel enigma, doña Lupercia y sus niñas invadían el cuarto de doña Modesta con gran algazara, buscándola para referirle el lance. Pero el buen humor de madre e hijas se convirtió en sorpresa y en aflicción, y en miedo y en espanto, al no encontrar a la hermana y tía por ninguna parte, y mucho más al ver sobre la mesa una carta cerrada con sobrecito para doña Lupercia. Abrióla temblando y la leyó a pujidos, no sé si por la emoción o porque la letra era algo enredada. Las cinco doncellas, en desavillé como la señora, se agruparon detrás de ésta y alargaban las cinco cabezas por encima de los hombros de mamá, ayudándola cuando se atollaba en los pasos más escabrosos de la epístola, cuyo tenor era el siguiente. Querida hermana, con mucho dolor de mi corazón me he... ¿Qué dice aquí? preguntó doña Lupercia. ¿Me he... muerto? No, no puede decir muerto. A ver, dijo una de las niñas, si yo atino. ¿Me he... r... e... re... v... u... e... el... vuel... revuelto? No, no es v... dijo otra, es s... s... u... e... el... suel... resuelto. Me he resuelto. ¿Qué letra? A salir de casa. Las sustancias de ballina, ¿qué querrá dar a entender con eso de las sustancias? Instancias, mamá, corrigió el número cuatro. Eso es, instancias, dijo la señora, y continuó. Las hemos decidido que me saque esta noche por la pared de la huerta. Virgen de los desamparados, exclamó doña Lupercia. Señor del aposentillo, ¿qué es lo que ha hecho esta loca? Siga, mamá, dijo una de las chicas. A ver qué más dice. Yo lo siento por vos y por las muchachas, y en particular por la pobre de la Luisa, pues he notado que ella pensaba que mi Alfonso la veía con buenos ojos. ¿Qué había de ver a nadie con buenos ojos ese tuerto de Satanás? Gritó una Lupercia frenética. Pero no había tales carneros, y ya verán que todo era por mí. La señora no quiso leer más. Estrujó la carta con rabia y prorumpió en gritos, amenazas e imprecaciones, haciendo coro las cinco señoritas, lo que produjo un clamoreo tal que los vecinos que comenzaban a salir de sus casas, pues iba ya siendo de día, acudieron a saber el motivo de aquel alboroto. Dos horas después, no se hablaba de otra cosa en la ciudad, contándose el suceso de mil maneras diferentes. Hubo alguno que aseguró que la robada era doña Lupercia, y no faltaron otros que contaron que el disoluto del capitán había cargado con dos costales. La escena entre ballina y doña modesta fue espantosa. Reniegos, votos y juramentos de parte del galán, lágrimas, disculpas y caricias de parte de la dama, que declaró terminantemente estar resuelta a no volver a su casa después de aquella campanada. Ballina estaba en su trece y juraba que primero pondría la mano entre los molinillos de un trapiche que entregársela a aquel estafermo. Pero doña modesta movió tantas teclas, interesó en su favor a tantos sujetos respetables, que el héroe acabó por convencerse de que debía cubrir el honor de la niña y ocho días después salieron de Bracete de casa de las parientas y se dirigieron a la iglesia donde recibieron la bendición nupcial. Tal fue el fin trágico de los amores de aquel artillero destinado siempre a errar las punterías. Y así fue como doña modesta, aunque algo pasada ya de edad, obtuvo a fuerza de energía y de valor lo que sus jóvenes sobrinas no habían conseguido aún y lo que quizá no conseguirían jamás, pues comenzaban a presentar todas las apariencias de que habían de quedarse en el mundo para vestir santos. Fin de capítulo 27 Capítulo 28 de Memorias de un abogado Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda Memorias de un abogado de José Milla y Vidaurre Capítulo 28 El matrimonio del capitán Ballina y de la tía Modesta fue el platillo de las conversaciones de la ciudad durante quince o veinte días. La figura extravagante del novio, la edad y lo marchito de las gracias de la novia, el rapto y el runrun que corría de que el héroe de Omoa había cogido gato por fiebre, eran circunstancias a propósito para excitar la malicia y el buen humor de los ociosos. Un versificador, que no tenía mucho que hacer, compuso una ensalada en que refería el lance con adiciones y comentarios y no paró hasta hacer llegar tres o cuatro copias a manos de los interesados. Ballina juró desollar vivo al autor de aquellos pasquines, pero como todo el mundo sabía quién era, menos él, el juramento tuvo la suerte de otros muchos que se han hecho y que se harán antes y después de aquel. Gran falta hizo Vargas para celebrar el acontecimiento, pero cuando Ballina y doña Modesta dieron aquella ruidosa campanada, ya mi amigo iba tocando en las costas del norte, de modo que no le llegaron sino los ecos debilitados por la distancia. Mi sabio maestro doctor Morales, libre de aquel molesto ya que no peligroso rival, redobló su empeño con la primogénita de doña Lupercia, acumuló doctrinas y autoridades para convencerla de que el estado del matrimonio era tan bueno o mejor que religioso. Pero Luisa estaba siempre en sus trece de que había de ser monja, aunque no se sabía para cuándo lo dejaba. Don Florencio, que había comprado de ganga en una almoneda un magnífico violín que nadie quería por haber pertenecido a un ético, sustituyó con ventaja el que arruinó la endiablada puntería del capitán y tocaba de la mañana a la noche sin mejorar gran cosa ni su estilo ni su ejecución. Doña Lupercia continuaba jugando tresillo. Se reconcilió pronto con su hermana y se llenó de entusiasmo cuando ésta le anunció, bajo mucha reserva, que sentía vértigos, náuseas y otras mil novedades extrañas que no hallaba absolutamente a qué atribuir, pues no había comido nada que pudiera haberle hecho mal. Doña Lupercia participó el gran acontecimiento a sus hijas y después a todas sus vecinas, que al saber la nueva, se dijeron al oído unas a otras que aquel niño iba a ser indudablemente el Antecristo. Por último, se acordó la buena señora de que no había dicho una palabra del suceso al futuro papá, y considerando que no le faltaba algún derecho a saber lo que era ya público en la ciudad, se lo expetó sin rodeos ni circunloquios. El capitán torció los ojos más de lo acostumbrado, balbuceó dos o tres palabras incoherentes y estuvo a punto de caer desmayado de sorpresa y de júbilo. Desde aquel instante sujetó a la pobre Doña Modesta al régimen más severo, evitándole aún las cosas más sencillas, de miedo de que se desgraciara el futuro heredero de la ilustre raza de los ballinas. Si se ofrecía a pasar un charco, el capitán tomaba en peso a su cara mitad para evitar los peligros del salto. Otro tanto hacía si necesitaba subir o bajar una sola grada, y no había antojo de Doña Modesta, que no los tuvo pocos, que el artillero no se apresurara a satisfacer, aun cuando le fuera preciso mover al efecto cielo y tierra. Doña Modesta aumentaba visiblemente de circunferencia. Las niñas de Doña Lupercia trabajaban a toda hora, preparando los mil objetos menudos de que necesita indispensablemente un ser humano para hacer su entrada solemne en este mundo. El capitán se desvelaba noches de noches buscando el nombre que había de poner al infante, que por fuerza tenía que ser hombre, y había recorrido ya tres veces el almanaque de Beteta sin encontrar uno que le gustara. Recurrió al Antiguo Testamento y hasta a la mitología pagana, sin que aquel repertorio clásico lo sacara de la dificultad. En ese conflicto llegó el plazo fijado por Doña Modesta y pasó sin novedad, lo que hizo creer en algún ligero error de cuentas. Transcurrieron otros meses y nada. Consultado a los médicos, declararon que no entendían una palabra de lo que pasaba, y la familia continuó aguardando al Mesías prometido. Aun cuando sea anticipando un poco el curso de los acontecimientos, diré que la señora de Ballina estuvo durante tres años en estado interesante, y al cabo de ese tiempo resultó con que no había nada de lo dicho. El capitán torció los ojos, como buscando sobre quién descargar su furor, y no encontrando persona más a propósito, se desató en injurias e improperios contra Doña Modesta, a quien llamó vieja y otras cosas peores. Desde aquel día, la casa fue un infierno, y agotada al fin la paciencia de la pobre señora, se decidió a encargar al doctor Morales que promoviera el divorcio. El negocio cayó en buenas manos. El grande hombre lleva hasta hoy escritas resmas de papel, y el asunto pende y penderá hasta el día del juicio en el juzgado de matrimonios. Mientras se verificaban aquellos sucesos, ocurrieron dos incidentes íntimamente relacionados con la historia de mi vida. Fue uno de ellos la muerte de la madre de Teresa, santa mujer que pasó al otro mundo después de haber cumplido en éste escrupulosamente sus deberes de esposa y madre. La salud de Teresa no pudo resistir a tan largas y penosas fatigas. Se enfermó seriamente, y su padre y yo nos consagramos con el mayor empeño a velar por la existencia de aquel ser querido. Velasco, cuya conducta era siempre reservada y decorosa respecto a Teresa, y que había asistido doña Prudencia desde la muerte del doctor Sánchez, se ofreció con vivas instancias a dirigir la curación de la enferma, instancias que yo, desdichado de mí, apoyé calorosamente, y a las cuales no se atrevió a negarse don Eusebio. El otro incidente que ocurrió simultáneamente casi con la muerte de la madre de mi prometida esposa fue uno de que no tuve noticia por entonces, cuyos pormenores vine a conocer después y que conviene referir en este lugar de mis memorias. Una noche, entre siete y ocho, llegó al mesón que llamaban de Jauregui, situado en una calle triste y excusada de la ciudad, un viajero de aspecto distinguido y que parecía muy enfermo. Se apeó con dificultad de la mula que montaba, pidió un cuarto y cargando con una valija pequeña que contenía probablemente objetos de grande interés para él, encargó al mesonero y hiciera llamar inmediatamente a un médico. Salió el mesonero a cumplir la comisión del huésped. A media cuadra de distancia del mesón, precisamente vivía uno de los más acreditados doctores de la capital. Pero la casualidad, como se dice vulgarmente, o los ocultos designios de la Providencia, como sería más acertado decirlo, hicieron que el Dr. L. no se encontrara en su casa en el momento en que fueron a llamarlo para el misterioso pasajero enfermo. ¿De cuán insignificantes circunstancias depende el destino del hombre? En el médico que necesitaba, buscaba el mesonero dos condiciones. Que tuviera fama de acertado, para que no se muriera el enfermo y perdiera él la conveniencia, y que no viviera muy lejos, porque no podía estar mucho tiempo fuera del establecimiento. Pensando en algún facultativo que reuniera estas dos circunstancias, el hombre vio que atravesaba la plaza vieja el Dr. Velasco, y muy contento por haber encontrado tan pronto lo que buscaba, corrió a hablar a mi amigo, que caminaba cabizbajo y como abrumado por sus pensamientos. —Señor doctor, dijo el mesonero, pensando en el rey de Roma y el que asoma, iba yo precisamente a ver a usted, eso no era enteramente cierto. Para suplicarle, venga al mesón de Jauregui a ver a un enfermo. Es un español. Nota 1. En busca del mesonero, español no significaba precisamente un peninsular, sino una persona decente. Que acaba de llegar, y parece persona de posibles, y que pagará bien. —¿Un pasajero que acaba de llegar? —dijo Velasco, algo inquieto, como si aquella noticia coincidiera con sus secretas cavilaciones. —¿Y de dónde viene? ¿Cómo se llama? —Nada de eso podré decir —replicó el mesonero—, pero usted puede preguntárselo a él mismo si desea saberlo. Esto es en caso de que quiera usted ir a verlo. —Vamos luego —replicó Velasco, y echó a andar, seguido por el mesonero. —¿Y cómo no ha preguntado usted su nombre al forastero? —añadó el doctor. —Las cosas están algo delicadas. Hay rumores de que andan por estos reinos algunos emisarios, de buena parte, disfrazados. El mismo no sería imposible que viniera a ocultarse por acá. Y usted debe haber oído, no hace mucho, el bando que se publicó, dando las señas de ese gran enemigo de Dios y del rey, y encargando a todos los vasallos de su majestad que lo capturen si lo encuentran. La cara del mesonero se alargó desmesuradamente al oír aquellas observaciones, que le parecieron demasiado serias. —¡Voto a Sanes! —exclamó el pobre hombre, levantándose el sombrero con la mano izquierda y dándose una gran palmada en la frente con la derecha. —¿Cómo me había yo olvidado del bando? —¡Ave María Purísima! ¿Si será el tal Buonaparte el sujeto que acaba de llegar al mesón? Ahora que usted me dice eso, recuerdo lo que decía el bando y veo que todas las señas convienen. En el acto voy a echarlo a la calle, aunque pierda el real diario que me había de pagar y otros gajes que me produciría. Guarda con el tal huésped de mis pecados. ¿Qué necesidad tengo yo de que me ahorquen por causa del tal Buonaparte? —No será tal vez necesario despedirlo, dijo Velasco, pues acaso no sea lo que digo sino algún vasallo leal del rey que vendrá a esta ciudad por sus negocios. Lo que usted debe hacer es exigirle que le diga su nombre y apellido, de dónde viene y qué agencias lo traen a este reino. Pues usted, como dueño de un establecimiento público, está obligado a saber bien qué clase de personas recibe. —Pues así lo haré, como tres y dos son cinco, replicó el maisonero, y si resulta que sí es Buonaparte y lo ahorcan, allá se lo haya. ¿Quién le manda venir a comprometer a la pobre gente que no se mete con nadie? Diciendo esto, llegaron al mesón y se dirigieron al cuarto señalado con la letra F que ocupaba el recién llegado. Era una pieza pequeña, cuyas paredes estaban llenas de letreros con los nombres de varios huéspedes que se habían alojado en ella, con malos versos y expresiones poco decentes que algunos de estos dejaran como recuerdo de su residencia temporal en aquella casa. El techo estaba tapizado de telas de araña y la puerta, mal ajustada, dejaba penetrar corrientes de aire nada convenientes a un huésped enfermo y molestas aún para los sanos. El amueblado consistía en una cama formada con unas reglas de pino y un cuero de res, una silla o butaca grande y una mesa coja, cuya madera no era fácil distinguir bajo la capa de grasa y suciedad que la cubría. En un candelero de barro, hecho en patsum y que representaba un moro, figura tan grosera como la materia de que estaba formada, ardía una miserable candela de cebo, cuyo largo pábilo despedía una luz mortecina que apenas permitía distinguir los objetos. Fue el primer cuidado del mesonero de espabilar la candela con los dedos, con lo cual pudo percibirse un bulto tendido en la cama y cubierto de pieza cabeza con una capa. Está dormido, dijo el mesonero, a no ser que se haya muerto, que es lo mejor que podía haber hecho. El huésped no dormía. Se descubrió la cara y abrió los ojos, paseando en derredor la mirada incierta y vaga de un febricitante. El mesonero tomó la candela y la acercó a la cara del enfermo a fin de que el doctor pudiera examinarlo. Velasco se fijó en el semblante del pasajero y, poniéndose tan pálido como él, dio un paso atrás como asustado. El mesonero, a quien no se escapó aquel movimiento y que vio inmutarse al doctor, dijo entre dientes, —Ciertos son los toros. Es el tal buena parte en cuerpo y alma, y ahora sí que me arruino, si no doy parte. Velasco tomó el pulso al enfermo, y sin decir palabras se salió del cuarto, haciendo seña al mesonero de que lo siguiera. El pobre hombre temblaba y tenía los cabellos erizados como si hubiera visto al diablo. —¿Con qué él es? —dijo, dando diente con diente. —Voy a avisar al cuartel del fijo que está aquí cerca para que venga todo el batallón y que lo cojan. —No haga usted disparates —contestó Velasco. No es seguro que sea el sujeto que usted cree. —Entre, hágale las preguntas que le he dicho, y cuidado con olvidar la más insignificante de sus respuestas. Aguardaré aquí a que usted vuelva. Diciendo así, el joven médico se puso a pasearse en el corredor del mesón, presa de la más viva inquietud. —No hay cuidado, dijo el mesonero. Yo lo haré cantar, quiera o no quiera, y me quito el nombre si no averiguo si es el mentado buena parte o quién. El diplomático hostelero entró al cuarto, volvió a desfabilar la vela, se sentó en la butaca, toció dos veces y fijando sus ojillos de lince en los grandes ojos azules del enfermo, entró en materia. —¿Usted sabe, le dijo, que yo soy dueño de este mesón? El pasajero no contestó hasta después de un momento, y como si hiciera un gran esfuerzo para hablar, dijo, —Lo supongo. ¿Y qué? ¿Y qué? Pues es claro que siendo el dueño de esta posada, tengo necesidad de saber a quién recibo en mi casa. El último bando es muy apretado. Si usted lo hubiera oído como yo. Vaya, como hecho, a propósito, para los mesoneros que reciben grandes desconocidas, ¿de dónde viene usted? —De Francia, contestó el huésped. —De Francia, Jesucristo. ¿No es esa la tierra de buena parte? —Sí, ¿y qué importa eso? —Vaya, si importa. ¿Por qué ha venido usted a Guatemala? —Por negocios propios. —De Francia y por negocios propios, pues la cosa se va poniendo turbia, dijo para sí el mesonero. —¿Es usted militar? —Si no lo soy, puedo haberlo sido. —O lo es, o lo ha sido, pensó el mesonero. Autos en favor. —¿No será usted algún enemigo del rey? —El rey —exlamó el enfermo, cuyos ojos se dilataron y cuyo rostro se encendió ligeramente. ¿Qué tengo yo que hacer con su rey de usted? —¿Que qué tiene usted que hacer con mi rey? —gritó el mesonero. —Desdichado. Todo está descubierto. Usted viene de Francia, a negocios propios. Es militar y habla con desprecio del rey. Más claro no canta un gallo. —¿Usted? —añadió en tono solemne y levantando el candelero figura de moro. —¿Usted es? Buena parte. Y salió corriendo del cuarto a participar al doctor el gran descubrimiento. Con atención profunda escuchó Velasco la relación que le hizo el mesonero de sus preguntas y de las respuestas del desconocido. Y apoyándose en un pilar, permaneció pensativo durante un largo rato. —Doctor, dijo el otro, no hay que perder tiempo. Voy al cuartel a llamar el batallón antes de que este hombre, condenado, que sin duda está tan enfermo como usted y como yo, se levante, subleve la ciudad y ataque el Real Palacio. —Lo que hay que hacer, contestó Velasco, es dar providencia de sacar de aquí a este hombre cuanto antes. —Pues eso es lo que yo digo, doctor, sacarlo de la ciudad, del reino, embarcarlo otra vez para Francia, pero para todo eso se necesita el auxilio del batallón. —¿Qué batallón y qué calabaza? —dijo Velasco impacientándose. —Repito que es necesario trasladar este hombre a otra parte y no decir a nadie una sola palabra de su venida. A nadie, ¿entiende usted? Voy a dejar una receta para una bebida que le dará a usted cada hora. Ponga usted una persona que lo vele esta noche y que yo pagaré, y mañana a esta misma hora vendré por él con una silla de manos. El mesonero sintió que se le quitaba un gran peso del corazón al oír que el doctor se proponía llevarse a buena parte y no acababa de alabar la caridad de aquel médico que no solo pagaba a quien velara al enfermo, sino que iba a cargar con él y a asistirlo en su casa. Prometió guardar el secreto, y lo más extraño del caso es que cumplió su promesa, pues solo en la cocina del mesón soltó aquella noche tres o cuatro expresiones muy significativas, acompañadas de un movimiento de cabeza que daba a entender que él sabía muchas cosas respecto a aquel huésped. Una buena mujer se prestó, mediante una pequeña gratificación, a velar al enfermo y le administró la medicina con toda exactitud, lo que hizo que al siguiente día amaneciera más despejado, disminuyendo considerablemente la fiebre que lo atormentaba. Fin de capítulo 28 Capítulo 29 de Memorias de un abogado Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda Memorias de un abogado de José Milla y Vidaurre Capítulo 29 Velasco entró muy temprano en el cuarto del enfermo, y después de haberle tomado el pulso, le dijo, —Está usted mucho mejor que anoche, caballero. —Sí, señor, contestó el pasajero incorporándose. Supongo que usted es un médico, y aún me parece haberlo visto aquí anoche. —Vine llamado por el mesonero, que estaba un poco alarmado. Usted ha tomado la fiebre en la costa probablemente. —Sí, en Trujillo. No quería detenerme, y la fatiga del camino me ha perjudicado. —Naturalmente, pero ahora un clima favorable y las medicinas cortarán el mal. Eso sí, debo decir a usted que necesita una asistencia más esmerada que la que puede proporcionársele en un mesón. —¿No conoce usted a alguna persona en la ciudad? —A nadie. —¿No trae usted cartas de recomendación? —Ninguna. El doctor permaneció pensativo, y sin decir palabra durante un rato, y después, como quien toma repentinamente una resolución, dijo, —Pues aquí no puede usted estar de ningún modo. Su vida está en peligro, y se me haría cargo de conciencia el dejar a usted en este abandono. —¿Quiere usted venir a una casita particular, donde lo haré asistir por dos criados de confianza? El enfermo reflexionó un momento antes de contestar. Pasé una mirada por aquel cuarto sucio y destituido aún de lo más necesario. Fijó sus ojos azules que la enfermedad hacía parecer más grandes de lo que realmente eran en la fisonomía del médico, y le dijo, —Bien, iré donde usted guste, y pagaré cualquier gasto que sea preciso hacer. Velasco podía apenas disimular la alegría que le causó aquella respuesta. Estrechó la mano al enfermo, y dijo, levantándose para marcharse, —Convenido, señor de... —¿Cómo debo llamar a usted? —Conviene que un médico sepa al menos el nombre de su enfermo. —Don Juan de Altamirano, contestó el pasajero. —Bien, señor don Juan, dijo Velasco. Esta noche vendré yo mismo, y haré llevar a usted, con las precauciones convenientes, a una casita pobre retirada, es verdad, pero en la cual no carecerá de nada de lo que pueda hacerle falta. Usted me ha inspirado mucho interés desde el momento en que lo vi, aunque no sabría decir por qué. Voy a dar mis disposiciones. Continúe usted tomando la medicina, y hasta la noche. —Gracias, doctor, dijo el viajero, y cerró los ojos, como fatigado de la conversación. El mesonero estuvo durante todo el día vigilando el cuarto, señalado con la letra F, y contando las horas, pues habría querido hacer volar el tiempo y verse libre cuanto antes de tan terrible huésped. A las siete de la noche llegó el doctor Velasco al mesón, con una silla de manos que cargaban dos hombres. Entró en ella el enfermo, que puso bajo el asiento la valija que le había servido de almohada, y echaron a andar, siguiéndolos el doctor a cierta distancia. Tomando sólo calles excusadas, llegaron al punto que llaman Arco de las Domínguez, donde se bifurcan la que va hacia la iglesia de Candelaria y la que conduce a la parroquia vieja. Siguiendo la primera, la silla paró frente a la octava casa a la izquierda. Llegó el doctor, abrió la puerta y entraron, volviendo a echar llave por dentro. La casita constaba de dos piezas. La que daba a la calle contenía solamente una mesa y una silla o butaca grande, tapizada de baqueta, y comunicaba con otra, algo más pequeña, en la cual se veía una cama decente con buenos colchones y ropa limpia. Un fuerte olor a cal y manchas blancas en el suelo del cuarto indicaban que la pieza había sido blanqueada recientemente, quizá en el mismo día. El enfermo se desnudó, por indicación del médico, y se metió en la cama, habiendo cuidado de colocar entre una y otra almohada la valija de que parecía no querer desprenderse. Los dos hombres que habían cargado la silla salieron por una puerta que daba a un corredor pequeño que caía a uno de los potreritos que enfrentan con el cerro del Carmen. Así, la comunicación entre la casita que daba por el frente a la calle de Candelaria y por la espalda al cerro y el potrero plantado de alfalfa era franca, como que casa y potrero pertenecían al mismo propietario. El alfalfal tenía una puerta que daba a la calle del cerro. El doctor se sentó frente a la cama, observando al enfermo, cuyo rostro, pálido y desencajado, bañaba la luz de una vela que ardía sobre la mesa. —¿Cómo se siente usted? —preguntó. —Un poco fatigado —contestó el viajero—, pero confío en que el cambio de casa me será favorable. —Así lo espero —observó Velasco—. Aquí tiene usted una campanilla para llamar a los criados cuando los necesite. Anselmo y Gervasio están allí en el corredor y acudirán al llamamiento. —Como no conocen los números, queda aquí sobre la mesa un reloj de arena para que puedan guiarse por él y administrar a usted la medicina cada hora. —Gracias, doctor —dijo el enfermo sonriendo—. La solicitud de usted ha provisto a todo. No sé cómo podré corresponder tantos favores. —Nada tiene usted que agradecerme —replicó Velasco—. Repito que usted me ha interesado y mi recompensa será que recobre pronto la salud. ¿Desea usted alguna cosa? —Nada, absolutamente. —Bien —dijo Velasco—. Usted me dirá lo que necesite y tendré el mayor gusto en cumplir sus órdenes. Que usted descanse y hasta mañana. El médico salió por la puerta que daba al corredor, habló en voz baja a los criados, y atravesando el potrerito, abrió la puerta que daba a la calle del cerro y salió, dejándola con llave. Los dos criados a quienes Velasco había designado con los nombres de Anselmo y Gervasio, estaban en un extremo del corredor, en cuclillas, junto a una fogata, sobre la cual se balanceaba una olla de barro, pendiente con un ovillo de un trípode que la sostenía. La olla contenía agua, un puñado de sal, un poco de manteca, y los frijoles que, con un grueso montón de tortillas que tenían en las manos, debían componer su cena. La cosa está de conveniencia, dijo el que parecía de más edad. Dos pesos diarios a cada uno, y una buena gratificación cuando el negocio concluya, es una verdadera ganga. Y la ventaja de que no den con nosotros esos corchetes condenados y nos vuelvan a meter en la jerusa, dijo el otro riéndose. Me tiemblan las carnes de sólo acordarme de aquel condenado desagüe y del riesgo en que estuvimos de que nos atraparan. Pero ahora si nos echan garra, dijo el que había hablado primero, lo menos que nos sucede es ir derechitos a San Felipe. Vale más, pues, estar guardados por algún tiempo. Dice don Antonio que no hemos de salir ni a apenar, y que si damos un paso fuera de la puerta, nos entrega. Pero a bien que esto no ha de durar mucho, repuso el joven. El enfermo o sana o se muere. Nos da el médico nuestro pisto y alzamos el bolido. O sana o se muere, dijo el de más edad moviendo la cabeza, o le sucede otra cosa. Porque cuando este mediquito nos ha traído aquí a vos y a mí y nos lo ha entregado, la verdad no es así uno no más. Dos pesos al día y una buena gala después no se ganan de balde. Dice, ya veréis, yo conozco más el mundo que vos, y te digo que no quisiera hallarme al fin del cuento en el pellejo de ese pobre enfermo. Pero entonces, ¿para qué locura? Con dejarlo morir ya estaba. Diciendo así, Tucurú, a quien los lectores de estas memorias habrán reconocido sin duda en el de más edad de los dos supuestos creados, atizaba el fuego con la punta de su cuchillo, mientras Culebra, pues ese era el otro individuo, sacaba de la olla con la mano un puñado de frijoles para ver si estaban ya cocidos. Velasco había conocido a aquellos dos perversos antes de su fuga por haber estado asistiendo a los presos durante una ausencia del médico de cárceles. Después que se escaparon de la prisión, la casualidad hizo que los encontrara una noche en un barrio de la ciudad, y antes de conocerlo, se le echaron encima con el objeto de despojarlo del reloj y del dinero que llevara. Reconocido, los dos malvados, que como todos los de su clase guardan siempre cierta ley al médico que los ha asistido alguna vez, le pidieron mil perdones, dijeron que si se le ofrecía alguna cosa, estaban prontos a servirlo, y le indicaron dónde podría encontrarlos en caso de que los necesitara. Así le fue fácil a aquel hombre diabólico echar mano de los dos criminales para la ejecución de los planes que había concebido. La circunstancia de haber comprado algunos días antes el potrerito de la calle del cerro, con la casita anexa, sirvió maravillosamente a Velasco, que agitado por una vehemente sospecha al ver al viajero enfermo, creyó del mayor interés para él sacarlo del mesón y llevarlo a donde estuviera completamente en su poder. Mi falso amigo no era un hombre que cometiera un crimen innecesario. Tenía, pues, que asegurarse de la identidad de aquel sujeto para proceder con entera seguridad. Continuó asistiendo al desconocido enfermo con el mayor empeño. Lo visitaba frecuentemente y procuraba ir ganando poco a poco su confianza. El viajero, a medida que cobraba fuerzas, iba ofreciendo los ojos del doctor en los rasgos de su fisonomía, algo que contribuía a confirmarlo en su idea. Pero por otra parte, ni una sola palabra había traicionado su secreto, si era, que realmente guardaba alguno. Había dicho a Velasco que era natural de Lima, que había vivido algún tiempo en Francia, y que por consejo de un amigo suyo que había estado algún tiempo en Guatemala, había venido a este reino con la esperanza de encontrar alguna colocación en el comercio. Decía todo aquello de una manera tan natural y tan sencilla que Velasco suspendía el juicio y se inclinaba a creer en la sinceridad de aquellas palabras. Pero cuando levantaba los ojos al rostro del viajero y examinaba una por una sus facciones, encontraba tal semejanza entre ellas, a pesar de tener crecida la barba y cierto retrato, que no vacilaba en aceptar como cierto el que aquellos dos sujetos eran una misma persona. Pero, ¿y si aquella semejanza era puramente casual, como otras muchas? No conociendo la voz, ni el cuerpo, ni las maneras de una persona, es muy fácil equivocarse por alguna semejanza en los lineamientos del rostro, con mayor razón si solo se han visto estos en un retrato. Esa duda torturaba el alma de Velasco, que se desvivía buscando la explicación de aquel enigma. Sus conversaciones con el que se hacía llamar don Juan de Altamirano le habían hecho formar la idea de que no era hombre que se dejara intimidar y a quien pudiera arrancarse un secreto por la fuerza. Sospechaba que aquella valija, que parecía interesar tanto al enfermo, contendría probablemente algunos papeles de familia u otros documentos que podrían proporcionar la deseada explicación. ¿Pero cómo apoderarse de ella sin excitar las sospechas del viajero? He ahí lo que Velasco meditaba día y noche, sin encontrar salida a la dificultad. La ciencia, instrumento ciego que el hombre puede emplear así en el bien como en el mal, vino a proporcionarle al fin un medio seguro de sorprender el secreto del viajero. Desde muchos días antes, el joven médico se ocupaba activa y secretamente en un estudio profundo de los anestésicos, o sea, de los agentes que tienen la propiedad de producir la insensibilidad. Un proyecto diabólico, que sólo aquella alma depravada podía haber concebido fríamente, le hacía buscar con incesante empeño lo que los médicos de la antigüedad habían conocido de una manera imperfecta y lo que el tiempo debía revelar después por completo para bien de la humanidad. Velasco había hecho experiencia en algunos animales de los efectos anestésicos del éter sulfúrico, pero no se había atrevido a probarlo en un hombre. El vivo deseo de asegurarse de la virtud de ese agente para sus planes ulteriores y el grande interés que tenían apoderarse de aquella valija y averiguar su contenido, le sugirieron el pensamiento de hacer el experimento en el viajero enfermo. Un incidente que ocurrió en aquellos días puso a Velasco en la necesidad de llevar a cabo sin pérdida de tiempo su determinación. El doctor Dávalos lo llamó a su casa y, encerrándose con él en su gabinete, le dijo que acababa de recibir la carta que esperaba de su corresponsal de México. —¿Y qué dice? —preguntó Velasco, que podía apenas disimular su inquietud. —Dice —continuó el oidor— que el sujeto en quien se habían fijado sus sospechas ha desaparecido repentinamente de aquella ciudad sin que sepa nadie el camino que ha tomado. —¿Y no menciona? —vuelve a preguntar Velasco— el nombre de ese individuo? —Sí —dice que se llama don Diego de Astorga. El joven médico permaneció pensativo durante un rato y luego dijo, —Ahora bien, señor don Marcos, ya usted ve que puede considerarse desvanecida la última esperanza que usted abrigaba de que apareciera don Álvaro de la Nusa. ¿No cree usted, llegado el caso de que se realicen mis ardientes deseos, que son también los de doña Ana, como usted no lo ignora? —Sí, don Antonio —contestó el oidor—. Sé que mi hija ama a usted, y me inclino mucho a creer que don Álvaro no aparecerá ya jamás. Yo tengo grande estimación por usted, y mis ideas respecto a su profesión están distantes de ser las de las personas de mi clase. Considero el saber un título tan honroso así como la descendencia de abuelos ilustres, y no desconozco que se le abre a usted una carrera brillante. Usted se casará con mi hija, pero un asunto de familia de grande importancia me llama a España, y he obtenido la licencia para ausentarme por un poco tiempo conservando mi plaza en esta audiencia. No quiero separarme de mi hija y hacer solo ese largo viaje. Véngase usted con nosotros, y el matrimonio se verificará en España. Allá buscaremos los medios de que usted adelante en su carrera. ¿Desea usted obtener alguna plaza? Creo contar con alguna influencia en la corte que aprovecharé con gusto en favor de usted. El joven doctor disimulaba difícilmente su alegría al ver cómo el oidor mismo se anticipaba sus deseos. Usted sabe, contestó, que la muerte del doctor Sánchez ha dejado vacante la plaza de protomédico, que aún no se ha provisto, hallándose perplejo el ánimo del presidente entre los tres o cuatro doctores que la pretenden y cuyos méritos pueden considerarse equilibrados. Una insinuación del primer ministro pondría término a la dificultad. ¿Usted se interesa, preguntó el oidor, por alguno de los solicitantes? Velasco se quedó un poco cortado con la pregunta, y no sabía bien qué debía responder a ella. Después de un momento de silencio, dijo, no me interesa absolutamente por ninguno de ellos. Los tres o cuatro pretendientes son hombres de rutina incapaces de continuar la obra emprendida por mi sabio maestro, el doctor Sánchez. Se necesita al frente de la facultad un médico joven que esté a la altura de los adelantos de la ciencia. Comprendo, replicó Dávalos sonriendo. El proyecto es ambicioso, pero no de imposible realización. Mi hermano, que está en el Consejo de Indias, puede servirnos eficazmente. Además, dijo Velasco, el doctor Sánchez era médico honorario de su majestad. Oh, oh, ¿eso también? No le suponía a usted ideas tan levantadas, pero no me desagradan. ¿Quién sabe? Hemos llegado a una época en que el mérito, ayudado un poco del favor, puede alcanzarlo todo. Véngase usted conmigo a Madrid y allá veremos lo que puede hacerse. Pero sería preciso, señor don Marcos, obtener del presidente la promesa formal de que aplazará durante cierto tiempo el nombramiento de protomédico. Eso no es difícil, contestó el oidor. Por el contrario, es una idea que el carácter naturalmente indeciso y vacilante de este señor y su inclinación a huir de todo género de compromisos le harán considerar como la más oportuna y conveniente. Déjelo usted a mi cuidado y vaya preparándose para el viaje. Después de esta conversación, Velasco creyó que era llegado el caso de poner por obra ciertos planes funestos que urdía desde mucho tiempo atrás aquella alma cuyas pasiones no estaban contenidas por el freno de la conciencia. Pero ante todo, era preciso averiguar si el viajero que el destino ciego había puesto en sus manos era o no don Álvaro de la Nusa, como lo sospechó desde la noche en que lo vio por la primera vez. No se habrá olvidado que Velasco había tenido oportunidad de ver el retrato de don Álvaro que conservaba el oidor y que sirvió para que lo copiaran en el vidrio de la linterna mágica empleada para curar la locura de doña Ana. La semejanza entre aquel retrato y las facciones del viajero enfermo era tan notable que hizo nacer la sospecha que desde aquel momento atormentó el espíritu del médico. La aparición de don Álvaro echaba abajo sus planes ambiciosos, y el viaje a España no salvaría la dificultad, pues era indudable que don Álvaro, si realmente era él, una vez restablecido, seguiría a la hija del oidor, así como había venido a buscarla desde México. Era, pues, indispensable, urgente, averiguar si su sospecha era fundada, y eso fue lo que Velasco decidió poner por obra empleando el medio que sus estudios y experiencias médicas le habían proporcionado. Fin de capítulo 29 Capítulo 30 de Memorias de un abogado Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda Memorias de un abogado De José Milla y Vidaurre Capítulo 30 Resuelto a hacer en su enfermo la experiencia de la inhalación del éter sulfúrico, Velasco arregló las cosas de modo que le fuera fácil penetrar en el cuarto y ejecutar la operación mientras estuviera dormido. Era esto tanto más fácil cuando que la puerta quedaba al corredor donde dormían los dos criminales quedaba siempre sin llave, para que los supuestos criados pudieran acudir al llamamiento del enfermo en caso de que los necesitara. Dos noches después del día en que el médico había tenido con el Dr. Dávalos la conversación que en el último capítulo queda referida, estuvo haciendo compañía al enfermo hasta las 10, y cuando advirtió que el sueño comenzaba a rendirlo, se despidió, y como lo hacía siempre, salió por la puerta que daba al corredor, que dejó de manera que pudiese abrirse sin hacer ruido. Tucurú y Culebra dormían profundamente en un extremo del corredor. Velasco se sentó en el otro extremo, con la espalda contra la pared y la cara vuelta hacia el cerro, que se divisaba en la distancia, dibujándose vagamente en la oscuridad la silueta de las torrecillas, almenadas, que coronan el frontís de la capilla que se eleva sobre la colina. Dios sabe qué ideas audaces rodarían a aquella hora en el alma tempestuosa de aquel hombre, para quien era mucho el espectáculo grandioso del firmamento y de la naturaleza. Una hora después, cuando consideró que el viajero estaría dormido, se puso en pie, y avanzando en silencio hasta la puerta, la embujó con precaución y entró. Una vela ardía aún sobre la mesa, pues de propósito había cuidado de no apagarla al salir. El que se hacía llamar don Juan de Altamirano dormía profundamente. Velasco tomó la vela y la puso en un rincón del cuarto. Sacó del bolsillo un frasco que contenía éter y un pedazo grande de lienzo blanco. Durante un rato estuvo contemplando a aquel hombre cuya fisonomía le recordaba cada vez más los rasgos de su rival. Es necesario estar ya muy avesado al crimen para ejecutar sin conmoverse una acción que pueda causar la muerte de un ser humano. Era el primer experimento de aquella clase que se hacía en una criatura racional. La muerte artificial que iba a producir el anestésico podía venir a ser la muerte eterna. Dudó un instante, pero se le representó de repente la ruina de sus proyectos ambiciosos. Consideró lo que sufriría al ver desvanecidas sus más lisonjeras esperanzas, y ya no vaciló. Abrió las puertas para que se estableciera una corriente de aire. Derramó el líquido en el lienzo. Lo colocó desde luego a cierta distancia de la cara de éste para que la inhalación fuera verificándose sin que despertara. Aproximó enseguida el lienzo a las narices y a la boca del enfermo, y le tomó el pulso. El viajero comenzó a agitarse y parecía experimentar sofocación. La cara se inyectó. Las pulsaciones eran frecuentes y precipitadas. Enseguida abrió los ojos y las pupilas comenzaron a dilatarse. Desapareció la inyección de la cara, y el pulso fue descendiendo rápidamente. Un momento después, la respiración se hizo regular. La pupila se dilató aún más, y las pulsaciones bajaron a 50 por minuto. La insensibilidad era completa. Velasco levantó la cabeza al enfermo con la mano izquierda, y con la derecha le quitó una cinta encarnada, de la cual pendía una llavecita, que él sospechaba ser la de la valija. Tomó ésta, la abrió y se acercó a la vela para examinar el contenido. Encontró desde luego una cantidad considerable de monedas de oro, algunas alhajas y una cajita de caray que parecía encerrar un retrato. La abrió. Era una mujer. Era doña Ana Dávalos. Para acabar de convencerse, tomó una carta de las muchas que contenía la valija. La desdobló y vio en ella el nombre de don Álvaro, aunque el sobrescrito era para don Diego de Astorga. El misterio estaba explicado. Era preciso volver a colocar la valija bajo la almohada, pues la insensibilidad producida por el éter no dura más que cuatro o cinco minutos. Hizólo así Velasco, que temblaba de rabia. Volvió a poner la cinta con la llave alrededor del cuello del enfermo, apagó la luz y salió. Al siguiente día, el doctor Dávalos dijo a Velasco que había recibido aviso de la próxima salida del buque en que habían de embarcarse y que tres días después deberían salir de la capital con dirección a Trujillo. El joven médico tenía hechos sus preparativos de marcha, pues desde el momento en que el oidor le propuso que lo acompañara a España y él aceptó la idea, comenzó a alistarse. Lo único que le faltaba ejecutar eran tres crímenes horrendos, dos de los cuales meditaba desde mucho tiempo y el que había concebido recientemente para desembarazarse de un rival terrible. Yo estaba, naturalmente, muy ajeno de sospechar lo que tramaba aquel malvado cuya perversidad no se me había revelado todavía. Ocupado exclusivamente en el ejercicio de mi profesión y viviendo con mucha economía, faltaba poco ya para que mis ahorros me permitieran realizar aquella aspiración que mi alma alimentaba desde que contaba yo diez y nueve años. Mi matrimonio con Teresa. La fatalidad parecía verse complacido en jugar con mis esperanzas. Cada vez que contaba yo con obtener el cumplimiento de mi ardiente deseo, algún acontecimiento imprevisto había ido a estorbarlo, alejando la realización de mis ensueños de felicidad. En fin, ahora me decía a mí mismo, no habrá obstáculo que venga a entreponerse entre Teresa y yo. Unos pocos días más, y podré unirme para siempre a la que ha sido el ídolo de mi alma desde los días de mi juventud. Aguardaba únicamente que acabara de restablecerse, pues vivamente afectada, como dije, con motivo de la muerte de su madre, su salud se había visto alterada y la convalescencia adelantaba lentamente. Pasaba yo al lado de Teresa todo el tiempo que mis ocupaciones me dejaban libre. Tenía ya veintinueve años. La frescura y el brillo de la primera juventud habían desaparecido de su rostro, pero sus facciones presentaban ese desarrollo, esa regularidad, esa armonía indefinible que no se obtienen sino en el equinoccio de la vida. A las gracias infantiles había sucedido la severa majestad de una belleza femenil que, sin haber perdido aún la ligereza y elasticidad de la juventud, ofrecía un conjunto encantador de corrección de formas y de atractivo irresistible, semejante al divino ideal que debe haber inspirado a los estatuarios griegos. La tez morena, ligeramente sonrosada, el cabello oscuro y abundante, el ojo negro que humedecía siempre una lágrima, la frente noble y despejada, la nariz de una regularidad perfecta, la boca pequeña y guarnecida de una dentadura blanca y pareja, la mano bien delineada, el brazo admirablemente contorneado, un talle esbelto y un cuerpo flexible y mórbido. Tal era en su físico Teresa Mayen en la época a que me refiero. Su inteligencia había madurado también. Ensanchado el círculo de sus ideas con la lectura y con la reflexión, su acierto rectitud de juicio en todos los negocios de la vida eran notables. En la parte moral, Teresa era tan buena, tan pura, tan inocente como cuando había comenzado a amarla. Con tales circunstancias, ¿cómo no había yo de considerar como el mayor bien que podía alcanzar sobre la tierra el hundir mi suerte a la de aquella criatura adorable? Veía, pues, con extraordinaria alegría, aproximarse cada día más el término de mis aspiraciones, y le había suplicado ya fijar el día de nuestra unión. ¡Ay, cuán lejos estaba yo de imaginar el espantoso contratiempo que la enemiga suerte me estaba preparando en los momentos mismos en que embregaban mi alma los más hermosos sueños de felicidad! El crimen oculto y traidor hurdía la trama que debía envolvernos, y aprestaba el deshonor y la muerte en sustitución de la existencia tranquila y dichosa que imaginaba yo haber asegurado. Tuve el placer de volver a abrazar en aquellos días a mi amigo Vargas. Encargado de una comisión importante por el jefe militar que mandaba la guarnición de Omoa, vino a la capital y fue a buscarme a salir del Real Palacio, a donde había ido a presentar los despachos de que era portador. La Providencia me enviaba un hombre de corazón, bueno y leal, un verdadero amigo, un auxiliar en la terrible prueba que se me preparaba. Satisfecho con el resultado de la experiencia del éter sulfúrico como agente anestésico, hecha en don Álvaro de la Nusa, Velasco, que no podía ya disponer sino de tres días, creyó llegado el caso de llevar a cabo el proyecto diabólico que le habían sugerido el despecho y el amor, si es que puede darse tal nombre a una pasión bastarda que en el fondo de su alma no había dejado de sentir jamás por Teresa. La noche antevíspera del día señalado para la partida del oidor de su hija y de Velasco, había estado a despedirse de don Eusibio Mayén que, sin saber por qué, experimentaba una alegría secreta al ver alejarse aquel hombre cuyo carácter le inspiraba siempre los más graves recelos. El público ignoraba las relaciones que existían entre la hija del oidor y el joven médico, y el viaje de éste aparecía únicamente como efecto de un deseo natural de conocer el mundo y adelantar sus conocimientos. Don Eusibio y Teresa se despidieron de él afectuosamente y con toda sinceridad le desearon toda clase de felicidades. Teresa no estaba completamente buena y, como todas las noches, se recogió temprano. Don Eusibio tenía también costumbre de hacerlo y se retiró a su habitación, que estaba contigua la de su hija, comunicándose por una puerta que se cerraba por la noche, aunque sin llave. El dormitorio de Teresa tenía otra puerta que daba al corredor. Velasco, que tenía entrada franca en la casa, se había procurado una llave falsa de la puerta de calle y otra del aposento de Teresa. Poco después de las doce, abrió con el mayor cuidado la primera y penetró en la casita del maestro de escuela sin ser sentido. Aplicó la otra llave a la cerradura del cuarto de Teresa. Empujó suavemente, cedió la puerta y dio entrada al malvado. Un candil ardía en un nicho abierto al efecto en la pared junto a la puerta, iluminando la estancia débilmente. Teresa dormía. Su rica caballera caía en ondas de azabache sobre las almohadas, y uno de sus brazos, desnudo hasta arriba del codo, salía fuera de la ropa y descansaba muellemente sobre el cuerpo. El infame contempló con avidez aquellos atractivos. Sacó del bolsillo el frasco que contenía el funesto licor, capaz de producir la insensibilidad. Empapó un lienzo, y como lo había hecho pocas noches antes con don Álvaro, lo aplicó a la boca y a la nariz de la desventurada joven que pocos momentos después cayó en un letargo semejante al de la muerte. Los designios de la providencia que gobiernan las cosas de este mundo bajo un plan que los hombres no podemos juzgar y ni acertamos siquiera a comprender, permiten algunas veces que se consumen los más horrendos crímenes con aparente impunidad. Cinco minutos después, el infame salió del aposento, que volvió a cerrar, y pudo oír, cuando llegaba a la puerta de la calle, el grito de horror que la infeliz Teresa lanzó al volver en sí del letargo. Desesperada, medio loca de espanto y de dolor, se echó fuera de la cama y se precipitó en los brazos de su padre, que acababa de levantarse. Profería frases incoherentes, cuyo sentido no alcanzaba a comprender el desdichado don Eusebio, quien veía que había ocurrido alguna desgracia terrible y no acertaba, sin embargo, con lo que pudiera ser. Los gemidos de Teresa partían el corazón del anciano que interrogaba a su hija y no obtenía por respuesta más que expresiones entrecortadas y de sentido ininteligible. Don Eusebio acabó por creer que el infeliz había perdido el juicio, y dando voces a la única criada que lo servía, le previno cuando entró, fuese a llamarme inmediatamente. Enseguida, como vencida por tan terrible agitación, Teresa cayó en una especie de estupor de que no la sacó por completo mi presencia. Torrentes de lágrimas inundaban su rostro angelical. Suplicó a su padre la dejar a un momento sola conmigo, y me dijo, en voz muy baja, una o dos frases que me revelaron el crimen de que había sido víctima y cuyo autor le era completamente desconocido. La estreché en mis brazos y puse los labios con respeto en la casta frente de aquella que no había perdido la más pequeña parte de mi amor. Hice en mi interior el firme propósito de no descansar, hasta descubrir y castigar al infame autor de aquel agravio, y supliqué encarecidamente a mi adorada Teresa que recobrara alguna calma. La noche fue cruel. La fiebre abrazaba mi sangre, y no meditaba sino planes de venganza. Entretanto, el que había perpetrado tan odioso abuso se dirigió a la casa donde tenía don Álvaro de la Nusa, entró por la puerta del campo, llegó al corredor, y despertó con la punta del pie a los dos malvados que dormían. Tucurú y Culebra se pusieron en pie. Velasco les dio orden de que tomaran unos instrumentos de labranza que estaban en un rincón del corredor y les dijo que los siguieran. Llegados a cierto punto del potrero, abrigado por unos árboles, hizo alto y les dijo, —Aquí, dos barras y media de largo, una de ancho y tres de profundidad. Los dos malvados comenzaron a cavar. Velasco se embosó en su capa y volvió a salir por la puerta del campo. Fin de capítulo 30 Capítulo 31 de Memorias de un abogado Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda Memorias de un abogado De José Milla y Vidaurre Capítulo 31 Pasé el día entregado a la más terrible inquietud. La idea de que se me había inferido el más cruel agravio, pues naturalmente lo consideraba como hecho a mí mismo, y el no saber de quién tomar venganza me causaba una indecible desesperación. Habría dado la mitad de mi vida por conocer al oculto objeto de mi impotente saña. Concebí el proyecto de ocurrir a los tribunales, de decir a Vargas lo que había sucedido, y requerir su auxilio para descubrir al autor del crimen. Ideas insensatas que era la reflexión me hizo desechar, demostrándome que aquellos pasos no harían otra cosa que dar publicidad a lo que Teresa no había revelado, ni aún a su mismo padre. Salí a la calle como un loco, interrogando las fisonomías de todos los hombres que encontraba, pues en cada uno de ellos esperaba ver algo que me revelara al autor de la inaudita ofensa. No vi más que rostros impasibles e indiferentes, y algunos en los cuales advertía la extrañeza que les causaba la expresión de mi semblante que pintaba sin duda las pasiones tumultuosas que agitaban mi espíritu. Volví a mi casa, me encerré en mi gabinete y pasé muchas horas entregado a la desesperación. Entrada ya la noche, oí que llamaban a mi puerta de la manera particular en que acostumbraba hacerlo el sordo mudo. No hice caso y continué en mis sombrías cavilaciones. Un momento después volvió a llamar, y lanzó uno o dos gritos inarticulados, con el objeto evidente de advertirme que deseaba hablarme. No quise abrir, y no pasaron dos minutos sin que el pobre mudo redoblara los toquidos y los gritos, lo cual me hizo pensar que quizá pudiera tener algo interesante que decirme. Abrí. Llevaba una vela encendida. Sin decir palabra, me entregó un billete cerrado y se cruzó de brazos, mientras yo abría aquella carta, cuyo sobrescrito era de una letra enteramente desconocida. No sé por qué mi mano tembló al romper el sello. Busqué la firma. No la había. Era un anónimo que decía. Si quiere usted conocer al autor del agravio hecho a Teresa Mayen, vaya esta noche, a las nueve en punto, a la octava casa de la banda izquierda de la calle que, partiendo del arco de las domingues, va la iglesia de Candelaria. Destruye a usted este papel. Fácil es pensar la impresión que me hizo aquella extraña carta. Reflexioné un momento. Consulté reloj. Eran las nueve menos cuarto. Mi resolución estaba tomada. Hice cuatro pedazos el billete y lo arrojé bajo la mesa. Ceñí mi espada, tomé el sombrero, me embosé en la capa e hice seña al sordomudo de que me aguardara. No había perdido uno solo de mis movimientos y parecía querer penetrar con su mirada investigadora el secreto que torturaba mi alma. Salí a la calle y con paso precipitado me dirigí hacia la casa designada en el anónimo. El corazón me latía con tanta violencia que parecía como si fuera a romperme al pecho. La noche estaba oscura y las calles desiertas, pues en aquellos tiempos, pocos, muy pocos, eran los que se aventuraban a aquella hora en los barrios de la ciudad que la falta de policía y de alumbrado hacía peligrosos. Desde el arco de las domingues comencé a contar las puertas y al llegar a la octava me detuve, la empujé y se abrió. Daba una pieza completamente oscura. Entré y apenas había pasado el umbral, la cerraron y echaron la llave que estaba prendida sin duda de la cerradura por la parte de adentro. Casi al mismo tiempo sentí que me echaban un lazo alrededor del cuerpo y que me ataban fuertemente, dejándome imposibilitado de mover los brazos y de hacer uso de mi arma. Quise gritar, pero una mano vigorosa me acomodó una mordaza en la boca, lo que me impidió completamente el uso de la palabra. En esa situación se abrió una puerta que no había yo podido ver a causa de la completa oscuridad del cuarto. Apareció un hombre que llevaba una vela en la mano. Era Velasco. Estaba pálido, el cabello erizado y los labios temblorosos. Eché una ojeada en derredor y vi junto a mí otros dos hombres, los que me habían atado y amordazado y a quienes tardé poco en reconocer. Eran dos de los reos que se escaparon de la cárcel en mi presencia y que parecieron sorprendidos cuando me vieron a favor de la luz que Velasco tenía en la mano. Les hizo una seña y los dos individuos me llevaron a una silla o butaca grande que allí había, en la que me obligaron a sentarme y enseguida me ataron a ella fuertemente con otra cuerda. Velasco hizo otra seña a los dos criminales y se retiraron por la misma puerta por donde él había entrado, dejándonos solos. Yo no comprendía bien aún lo que todo aquello significaba. Había tenido siempre a aquel hombre por amigo mío. Mi conciencia no me acusaba de haberle inferido el más pequeño agravio y me costaba trabajo creer que me había atendido aquella celada para asesinarme cobarde y fríamente. Puso la vela sobre la mesa y apoyando en ésta la mano izquierda, se levantó con la derecha y con un movimiento brusco el ala del sombrero que le cubría en parte la cara. —Al fin te tengo en mi poder —me dijo con voz temblorosa y entrecortada. —Doce años hace que te aborrezco y que trabajo incesantemente para conseguir tu ruina, y la casualidad ha venido a salvarte. Te odié desde el instante en que nos sentamos por primera vez en las bancas de la clase. Miserable reptil, taimado hipócrita, que tuviste el arte de hacer que te prefirieran los catedráticos. —¿Sabe que yo aconsejé a ese loco de Vargas que te pintara en la pared pendiente de la cuerda que en mala hora mandaron cortar esos necios oidores en vez de dejarte morir como un perro? —A mí me debes el haber sido reprobado vergonzosamente cuando te presentaste por primera vez a examen para la licenciatura. Buena bebida que preparé y que tomaste incautamente embrolló tus ideas y te hizo contestar como un tonto. En vez de la gloria que tu necia vanidad y tu orgullo insensato se proponían alcanzar, te cubriste de ignominia y fuiste, al menos por algunos días, la burla de la ciudad. Tú te has atravesado en mi camino, y por ti, culebra venenosa, despreció mi amor la hija del escuelero, a quien habría yo honrado haciéndola mi esposa. Pero ha pagado caro aquel desprecio. Sabe, perverso, que la ciencia me ha proporcionado el medio de castigarla. El éter la puso insensible y me la entregó, incapaz de defenderse. Una carcajada convulsiva acompañó esas crueles palabras. Yo, que había escuchado con un sentimiento de profundo desprecio cuanto había dicho antes aquel malvado al oír que era el autor del cobarde crimen de que había sido víctima Teresa, exhalé un rugido de rabia, hice un esfuerzo desesperado para romper las ligaduras que me sujetaban, pero inútilmente. No logré sino apretar más los nudos que me oprimían. El malvado continuaba riendo y después dijo, insensato, has venido a averiguar quién es el que te ha herido en lo más vivo. Pues aquí lo tienes. Has caído en la red como un tonto, y ahora vas a pagar con la vida la humillación que he sufrido por causa tuya. Yo parto mañana. Voy a casarme con una mujer a quien no amo, pero que me asegura la posesión de la riqueza y los honores a que aspiro. Tú vas a morir aquí, solo, abandonado de todos, sin que esa mujer a quien adoras te acompaña en tu agonía. La sepultura está abierta. Desaparecerás sin que nadie sepa qué ha sido de ti, y la hierba del campo crecerá pronto sobre tus huesos maldecidos. Dio dos palmadas y se presentaron los dos asesinos. En aquel instante, supremo, pensé en Teresa, condenada al dolor y a la humillación. Una lágrima se escapó involuntariamente de mis ojos y rodó por mis mejillas abrazadas. Recorrí intuitivamente mi vida pasada, y considerando que pronto iba a presentarme ante el supremo juez, le ofrecí el sacrificio de mi existencia como expiación de las fallas que hubiera cometido, y le pedí a Briara al que iba a asesinarme el tesoro inagotable de su misericordia. Acábenlo, dijo Velasco a los dos asesinos, y se disponía a retirarse. —Pero Tucurú y Culebra no se movían. —¿Cómo? —exclamó, temblando de rabia. —¿No me obedecen ustedes? ¿Dudan? —A este señor no lo mato yo, dijo Tucurú con resolución. —Ni yo —añadió Culebra, y se cruzaron de brazos con los puñales en las manos. —¡Cobardes! —exclamó Velasco. —¡Fuera de aquí! Yo no quería manchar mis manos con la sangre de este miserable. —¡Fuera! Y con un movimiento imperioso le señaló la puerta que conducía al otro cuarto. Tucurú y Culebra obedecieron. Velasco se desembozó y vi brillar en sus manos una daga que dirigió a mi pecho. Cerré los ojos y me puse en manos de Dios. Un empellón violento abrió la puerta que daba a la calle, y tres hombres se precipitaron en el cuarto. Reconocí a Vargas, a don Eusebio Mayén y al sordo mudo. Fernando tenía una espada desnuda en la mano, y los otros dos iban armados de dos gruesos garrotes. —¡Asesino! —gritó Vargas, y se arrojó sobre Velasco, que huyó al otro cuarto. Mi amigo lo siguió, ciego de cólera, y tras él entró el sordo mudo, mientras don Eusebio desataba las ligaduras y la mordaza que me oprimían. La lucha entre Vargas y Velasco fue encarnizada. El médico se defendió con desesperación, pero su adversario, más diestro, logró herirlo en la mano y hacer saltar el arma. En su furor, Vargas iba a atravesarlo con su espada, pero llegué a tiempo para evitarlo. —¡No lo mates! —grité. —¡Está desarmado! Diciendo esto, me interpuse entre mi amigo y el médico y lo defendí con mi propio cuerpo. Fernando se detuvo y me estrechó la mano con efusión. Velasco temblaba de pies a cabeza, y estaba pálido como un cadáver. Don Eusebio tenía en la mano los cordeles con que me había atado. Vargas los tomó y con ellos amarró fuertemente a Velasco. En aquel momento vi que se pintaba una expresión de horror en el semblante del sordo mudo, que me tiró por la capa y me señaló una cama que estaba en un rincón del cuarto y en la cual ninguno de todos nos habíamos fijado. Estaba allí el cuerpo de un hombre, bañado en sangre y muerto al parecer. Dimos un grito de horror y nos precipitamos a la cama para averiguar quién fuera aquel desdichado, víctima también, sin duda, del malvado que había querido asesinarme. Era un sujeto completamente desconocido. Vargas fijó una mirada terrible en el médico y le dijo, —¿Quién es ese caballero a quien has asesinado? Velasco no contestó una sola palabra. Entonces Vargas reflexionó un momento y dijo, —La justicia te arrancará, malvado, el nombre de tu víctima. —Guárdenlo, nos dijo, mientras voy a dar parte. —Escucha, le dije yo deteniéndolo, en nombre de nuestra amistad te pido un favor. —¿Cuál? —preguntó Vargas con emoción. —Ni una palabra de lo que ha pasado conmigo, te lo ruego, y si es preciso, te lo exijo. —Bien, contestó mi amigo, por fortuna no es necesario. El asesinato de este desdichado caballero es motivo bastante para llevar a la horca a este perverso. Te ofrezco que no mencionaré lo que ha querido hacer contigo. —Espero, don Eusebio, dije, igual reserva por parte de usted. Es enteramente inútil que la justicia conozca el crimen de que he estado a punto de ser víctima. —Lo que tú dispenses, Francisco, respondió el anciano, es siempre lo mejor. No diré una palabra de lo que ha pasado contigo. Pero si se requiere mi testimonio respecto a la muerte de ese caballero, lo daré de lo que he visto. Enseguida, previne al sordo mudo por medio del alfabeto manual que no dijera una palabra de lo que se refería a mi persona en los sucesos de aquella noche aciaga. Vargas agarró a Velasco por el cuello, y casi arrastrándolo, lo hizo pasar al otro cuarto, y lo aseguró fuertemente con las cuerdas, a uno de los pies de la mesa grande y pesada que allí estaba. Armó al sordo mudo con la daga misma de Velasco, y salió en busca de la justicia. Yo me embocé en mi capa y salí, sin dirigir una sola mirada a aquel desdichado. Fin de Capítulo 31 Capítulo 32 de Memorias de un abogado Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda Memorias de un abogado De José Milla y Vidaurre Capítulo 32 Al siguiente día, sorprendió al vecindario la noticia de que el doctor Velasco estaba en un calabozo, acusado de haber muerto, en la casita de uno de los potreros del Cerro del Carmen, a un sujeto enteramente desconocido y de apariencia muy decente. El cadáver había sido expuesto en una iglesia y un alcalde se ocupaba activamente en la instrucción de la sumaria. Encontrada la valija que estaba bajo las almohadas y abierta por el juez, se sorprendió al ver un retrato enteramente semejante a la hija de don Marcos Dávalos. Avisado de tan extraña circunstancia, el oidor, que había suspendido su viaje al saber el acontecimiento en la prisión de Velasco, acudió al juzgado e hízosele presentar el retrato. Al verlo, se puso pálido y el terror se pintó en su semblante. Hay, le dijo el alcalde, muchos papeles que aún no he examinado despacio y que probablemente nos harán saber quién era el sujeto que ha sido asesinado. He visto, sí, en algunos de ellos, el nombre y apellido de don Álvaro de la Nusa. Don Álvaro de la Nusa, dijo el oidor con voz entrecortada, sírvese usted hacerme ver esos papeles. El alcalde no tuvo embarazo en satisfacer el deseo del oidor que estuvo durante un largo rato examinando aquellos documentos. Salió con el rostro desencajado y preguntó dónde estaba el cadáver. Dijosele dónde, montó en su coche y se dirigió a la iglesia que le habían designado. Estaba cerrada para evitar que fuera invadida por los curiosos. El oidor se hizo abrir la puerta, entró, se acercó al cadáver que tenía la cara cubierta con un lienzo, lo levantó y dio un grito de horror. Salió cubriéndose el rostro con ambas manos y se encerró en su casa sin querer ver a nadie. Imposible fue ocultar a doña Ana el funesto acontecimiento. Instruida del hecho, su débil razón se afectó fuertemente y volvieron a presentarse los síntomas de enajenación mental. Entretanto, supe por Vargas y por don Eusebio las circunstancias providenciales de mi salvación. Cuando salí de mi casa para dirigirme a donde me llamaba el billete anónimo, el sordo mudo, a quien, según vine a saber entonces, había encargado Teresa de velar por mi seguridad, alarmado ya con el aspecto de mi semblante durante todo el día, experimentó grande inquietud al advertir la impresión que me causó la lectura de la carta. Apenas había yo vuelto a la espalda, recogió los pedazos del billete, lo reunió y acomodó y pudo leer el contenido. Su alarma subió de punto. Su natural perspicacia le hizo entrever que en aquella cita podía haber algún peligro grave para mí, y considerando que él solo no bastaría tal vez a salvarme, salió y se dirigió con precipitación en busca de Vargas. Quiso la fortuna que lo encontrara en la calle, no lejos de mi casa, a donde se dirigía precisamente mi amigo. El sordo mudo lo detuvo y emprendió la ardua tarea de hacerle entender por señas lo que pasaba. Fernando no conocía el alfabeto manual de que me servía yo para hablar a aquel mozo, y así su empeño fue completamente inútil. El pobre mudo se impacientaba y parecía poseído de la mayor aflicción, y Fernando, comprendiendo únicamente que ocurría alguna cosa grave, insistía en dirigirse a mi casa. Rafael se lo estorbaba y le hacía seña de que debía ir a otra parte. En aquel conflicto, el joven tuvo una feliz inspiración. Tomó a Vargas por la mano y le hizo seña de que fuera con él. Fernando lo siguió, y se dirigió precipitadamente a causa de don Eusebio, que aún no se había acostado. Entraron. El mudo corrió al cuarto de Teresa, quien, como he dicho, se entendía con él perfectamente, y valiéndose del alfabeto manual, formó las siguientes palabras. —Mi amo en gran peligro. Octava casa a la izquierda, calle que va del arco de las domingues a la candelaria. Teresa dio un grito y corrió a la sala, donde estaba Vargas con don Eusebio. Les transmitió las palabras del mudo, y salieron los tres precipitadamente, armándose de don Eusebio y Rafael con dos garrotes, por no haber otra cosa en la casa. Se sabe ya cuán oportuna fue su llegada que me salvó de la muerte. La causa formada a Velasco adelantaba rápidamente. Las declaraciones de Vargas, don Eusebio Mayén y el sordo mudo, que la dio por escrito, producían una cuasi-evidencia de haber sido el médico el autor del crimen. Pedido al oidor informe jurado, lo dio de tal manera que corroboraba la idea de que Velasco había dado muerte a don Álvaro en el temor de que estorbara su matrimonio con doña Ana. El propietario del mesón de Jauregui declaró también acerca de la llegada a su establecimiento de un viajero desconocido, a quien se llevó el doctor en una silla de manos. Como Tucurú y Culebra habían huido, temiendo la cólera de Velasco por haberse negado a matarme, quedó ignorado el hecho de haber sido ellos los ejecutores del crimen, y se supuso que Velasco lo había perpetrado con sus propias manos. El reo se obstinó en guardar silencio y no contestó una sola palabra a las preguntas del juez de la causa. Se le dijo que nombrara defensor y tampoco dio respuesta a aquella indicación. El juez lo designó de oficio, eligiendo al efecto uno de los letrados más hábiles de la ciudad. La opinión condenaba a Velasco. En el ánimo de todos estaba la convicción profunda de que los celos lo habían impelido a cometer el crimen. Ignoraban el que había cometido en casa de don Eusebio y el que estuvo a punto de perpetrar en mi persona. Con asesoría del letrado, el alcalde pronunció sentencia de muerte contra el reo sin que los empeños de la familia alcanzaran su absolución. Velasco no apeló, llevando adelante el estoicismo que había mostrado desde el principio y la causa pasó en consulta a la audiencia, entrando un conjuez a suplir la falta del doctor Dávalos impedido de conocer en aquel asunto. Yo me ocupaba exclusivamente en consolar y asistir a Teresa, cuya salud y cuyo espíritu sufrían terriblemente desde la noche fatal. Su abatimiento era alarmante. Su padre y yo llegamos a abrigar serios temores por la vida de aquella desdichada. Yo pasaba los días y las noches a la cabecera de su cama, pendientes de las palabras de los médicos, animándome con esperanzas lisonjeras o desfalleciendo a impulsos del temor, según las alternativas que presentaba la salud de la enferma. En aquella situación, un día en que el mal de mi amada parecía haberse agravado, don Eusebio, que estaba traspasado de dolor, entró en la alcoba de Teresa, de la cual no había yo salido en toda la noche anterior, y me dijo al oído que estaba allí una persona que tenía urgencia de hablarme. Tuve que hacer un grande esfuerzo para separarme en aquellas circunstancias de la mujer a quien amaba y cuya existencia estaba en inminente riesgo. Pasé a la salita de la casa y me encontré con uno de mis colegas, el licenciado Andrade. —Perdone usted, señor doctor, me dijo, si vengo a importunarlo, pero me obliga a hacerlo un asunto muy grave. Así lo considero, le contesté, y lo invité a que se sentara. Habiendo buscado a usted en su casa inútilmente, y sabedor de que lo encontraría aquí, me he tomado la libertad de venir a verlo. —Ha hecho usted muy bien, compañero, repliqué. Estoy a sus órdenes. —Se trata, me dijo, de la defensa de un reo condenado a muerte. El corazón comenzó a palpitarme con violencia y la sangre corría por mis venas, abrazándome como si fuera un torrente de fuego. El doctor Velasco, añadió, ha sido condenado en primera instancia a sufrir la pena capital. Yo sé el juramento solemne con que usted está ligado, y he creído de mi deber el venir a preguntarle si está en disposición de hacerse cargo de la defensa que me ha sido encomendada. Aquellas palabras me causaron tal emoción que estuve a punto de perder el conocimiento. Apoyé los brazos sobre una mesa que estaba inmediata y lleno de abatimiento dejé caer la cabeza sobre mis dos manos. Pasó un momento sin que contestara yo una palabra a mi colega a quien sorprendió la impresión que me causaba su propuesta. Él creía ofrecerme sencillamente una nueva ocasión de cumplir mi juramento, defendiendo a un reo en quien concurría la circunstancia especial de ser amigo mío. Ignoraba que me proponía emplear mis esfuerzos en favor de quien había hecho el más infame y cruel de los agravios a la mujer adorada de mi corazón, a mi enemigo gratuito e implacable, al que había estado a punto de asesinarme. El conflicto era cruel. La voz de la conciencia me recordaba el juramento hecho y me decía que éste era claro, explícito y sin condiciones. Amigo o enemigo, inocente o criminal, pensaba yo, todo reo condenado a muerte tiene derecho a mi amparo y es de mi deber defenderlo. Pero yo soy un hombre y no un ángel. Sujeto a las debilidades que aquejan a nuestro ser degenerado, me es insoportable. ¿Por qué negarlo? La idea de haber de emplear mi inteligencia y el sacerdocio de mi noble profesión en favor de un monstruo, deshonra de la humanidad, peligro perpetuo para sus semejantes y autor del agravio más sangriento que una criatura mortal ha podido inferirme. Yo lo había buscado para matarlo y se me propone que emplee todos mis esfuerzos para apartar de su cuello la cuchilla de la ley. Sofismas, mi deber está trazado. Aquel a quien no puede engañarse ha recibido mi juramento. ¿Por qué vacilo? Yo no hice excepciones. Mis sufrimientos en los días que precedieron a mi ejecución y la convicción profunda de la injusticia, de la ineficacia y de la crueldad de la pena de muerte me han hecho contraer voluntariamente un compromiso sagrado cuyo cumplimiento vienen hoy a exigirme. Señor Dios mío, ayúdame, alienta a este espíritu flaco que desfallece y vacila ante el sacrificio de sus odios. Si en la hora suprema pude perdonar al que con negra villanilla estrujo aquella cándida azucena, al que iba a enrojecer sus manos criminales con mi sangre, dame fuerzas para devolverle hoy bien por mal, haciendo que pueda yo cumplir la ley de amor, que promulgó tu palabra soberana y que selló tu sangre inocente en el calvario. Mi resolución estaba tomada. Me puse en pie y dije a mi colega, estoy pronto a hacer la defensa. ¿Sirve a usted enviarme la causa? Aquí la tiene usted, contestó el letrado, poniendo sobre la mesa un grueso cuaderno que llevaba bajo la capa. Me estrechó la mano y se despidió, sin haber sabido jamás el duro combate que yo acababa de sostener, en el cual mi débil corazón estuvo a punto de sucumbir, y en el que la virtud, hija del cielo, triunfó sobre los malos instintos de nuestra pobre naturaleza. Fin de capítulo 32 Capítulo 33 de Memorias de un abogado Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda Memorias de un abogado de José Milla y Vidaurre Capítulo 33 Mi amigo Vargas recibió orden de volver a la costa, pero ya no era precisamente el castillo de Omoa el punto a que se le destinaba. Rumores de que algunos piratas o corsarios amenazaban por el norte hicieron considerar necesario que hubiese un pequeño resguardo en el punto llamado Bodegas, a la orilla del Golfo Dulce, donde había considerable cantidad de efectos de comercio pertenecientes a negociantes de la capital y que aguardaban la oportunidad de ser transportados al interior. Vargas debía guarnecer aquel punto con diez caribes de los que prestaban servicio en el fijo. Salió, pues, a desempeñar la comisión, y yo lo vi partir con mucha tristeza, pues su presencia me habría sido de gran consuelo en aquellas circunstancias. Dividí mi tiempo entre la defensa del doctor Velasco y la asistencia a mi querida Teresa, cuya enfermedad presentaba cada día un aspecto más grave. Una tisis pulmonar, desarrollada en muy pocos días, me amenazaba con el infortunio más espantoso que podía yo experimentar ya sobre la tierra. Pasaba la mayor parte de la noche a la cabecera de la enferma. Dormía algunas horas durante el día y escribía el resto del tiempo, haciendo que el sordo mudo fuera poniendo en limpio los borradores. Inconfeso el reo, y no habiendo testigos oculares del hecho, ataqué el testimonio de don Eusebio, de mi amigo Vargas, y del sordo mudo mismo, que no acababa de asombrarse al trasladar mis argumentos. El informe pericial de los cirujanos que habían examinado las heridas en el cadáver de don Álvaro, demostraba que las había hecho una mano certera, avesada al crimen, lo cual no podía ni debía suponerse, dije, tratándose de mi defendido. Por otra parte, las heridas presentaban una longitud de pulgada y media, y la daga con que estaba armado Velasco no tenía esa dimensión, aún en su parte más ancha. No se encontró una sola gota de sangre en el vestido del reo, ni en su arma. Los testigos habían llegado después de consumado el hecho y no podían tener la certidumbre de que fuera mi cliente el autor del crimen. Dije también que, a pesar de los documentos y del retrato encontrados en la valija del viajero, no estaba bien averiguado que fuera seguramente aquel sujeto el llamado don Álvaro de la Nusa. Podía haberse apoderado de aquellos papeles y de aquel retrato, consideración que habría tenido sin duda en cuenta mi defendido antes de lanzarse a cometer un crimen inútil si no era realmente don Álvaro. Procuré explicar el silencio de Velasco, atribuyéndolo a la indignación que debía causarle el que se le atribuiese un delito de que se encontraba inocente. Agregué que no era imposible que algún criminal de los muchos en que abundaban por desgracia los barrios de la ciudad hubiera cometido el atentado y huido a la llegada del mismo Velasco. Por último, atribuí el hecho de haber tenido oculto al enfermo en una casa pequeña y apartada al deseo de ensayar en secreto algún sistema nuevo, alguna teoría científica atrevida, a lo cual era propenso el genio de mi defendido. El fiscal rebatió uno en pos de otro todos mis argumentos. Dijo que si Velasco no había cometido el crimen por su propia mano, por lo menos lo había mandado ejecutar a algún perverso que debía haber oído al oír que llegaban el subteniente Vargas, don Eusebio Mayén y Rafael Zambrano, que según ellos mismos decían, habían entrado a aquella casa por sospechas de que en ella se cometía un crimen. El silencio de Velasco era, según el fiscal, prueba evidente de que no tenía medios de defensa y que aceptaba de una manera tácita el cargo grave que sobre él pesaba. El sigilo con que se apoderó del enfermo, la evidencia de ser este el antiguo pretendiente de la hija del oidor, el interés que el acusado tenía en que desapareciera aquel rival. Todo demostraba, de una manera segura, que el doctor Velasco era el autor directo del crimen o el que ordenara su ejecución a algún sicario que había escapado a la acción de la justicia. Pedía se confirmara la sentencia y que se aplicara al reo la pena capital, levantando el patíbulo frente a la finca donde se había perpetrado el delito. Según pudo saberse, las opiniones de los oidores estaban divididas y los debates fueron acalorados. Mis argumentos habían hecho fuerza a algunos de los magistrados y una parte del público se mostraba ya favorable al reo. La audiencia se ocupó casi exclusivamente en aquella causa ruidosa. Continuaron los debates por muchos días y al fin hubo una mayoría de tres votos por la confirmatoria de la sentencia. Se supo esa circunstancia porque aquí todo se sabe, pues la votación debía conservarse secreta y firmar la resolución los magistrados, como lo verificaron. Notificada al reo, no dio la más ligera muestra de emoción y pareció recibir la terrible noticia con completa indiferencia. Parecía como si la vida le fuera ya una carga insoportable, una vez que se le habían frustrado sus designios y que sus esperanzas estaban arruinadas. La causa debía volver a verse en revista por los mismos jueces y me entregaron los autos a fin de que expusiera lo que tuviese que alegar en favor del reo, señalándose la vista para dentro de 15 días. Me puse a trabajar con empeño, variando completamente el plan de la defensa. Pero sucedió que mientras más ocupado estaba yo en aquel trabajo, en el cual empleé toda mi inteligencia, la enfermedad de Teresa tomó un carácter tan grave que obligó a los médicos a declarar que estaba perdida toda esperanza de salvación, preveniendo que se le administraran los auxilios espirituales. Recibió la noticia con resignación y conformidad, y se preparó a aquel acto grave y solemne como correspondía a sus sentimientos religiosos. Yo iba a retirarme a la pieza inmediata cuando llegaba al viático, pero ella me detuvo, haciéndome seña de que me quedara con su mano descarnada que estrechó la mía cariñosamente. No te vayas, me dijo, el amor que ha sido puro puede llegar hasta el sepulcro. Me arrodillé junto a su lecho, bañé con mis lágrimas y cubrí de besos aquella mano, y no la dejé, sino cuando el sacerdote levantó la sagrada forma, y mi querida Teresa cruzó los brazos sobre el pecho para recibirla. Aquella triste noche estuve en su cabecera hasta muy tarde. A la madrugada, advirtiendo que dormía, aproveché los momentos y pasé a la salita inmediata donde tenía los papeles relativos a la causa de Velasco. Me puse a trabajar con ardor en la defensa que estaba ya bastante adelantada. Pasaron tres o cuatro días sin que la situación de Teresa hiciera concebir la más remota esperanza. Yo no me separaba de su lado, sino en los instantes en que dormía o se tranquilizaba un poco, y aprovechaba esos breves momentos para adelantar mi trabajo que al fin llegó a concluirse. La víspera del día señalado para la vista que yo había pedido tuviera lugar en audiencia pública, no por vanidad, sino para interesar a un auditorio escogido y numeroso en favor de mi cliente, la gravedad de Teresa llegó al último punto. Me llamó, hizo que de un Eusebio nos dejara solos, y con voz apenas perceptible me dijo, —Sé que estás defendiéndolo. Así lo esperaba. Haz el último esfuerzo por salvarlo. Acepta ese sacrificio en memoria mía. Era la primera vez que Teresa hacía alguna alusión al autor del crimen, cuyo nombre le había reservado la percepción íntima de su alma. Hubo un momento de silencio y continuó, —Dios no ha querido unirnos en este mundo. Nos unirá en la eternidad. Adiós. Llevó mi mano a sus labios, que helaba ya la muerte, estrechó el crucifijo contra su pecho, y expiró. Fin de capítulo 33 Capítulo 34 de Memorias de un abogado Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda Memorias de un abogado De José Milla y Vidaurre Capítulo 34 A las diez de la mañana del siguiente día, cuatro jóvenes del barrio, antiguos discípulos de don Eusebio, transportaban el modesto ataúd que encerraba el cadáver de la que debió haber sido mi esposa. Su padre y yo, con unos pocos amigos, formábamos el humilde acompañamiento. Nunca me habían parecido tan conmovedoras las frases del oficio de difuntos como en aquella ocasión. La vanidad de la vida, la miseria del hombre, lo transitorio de nuestros goces y de nuestros dolores, la esperanza de una existencia dichosa más allá del sepulcro, están expresadas con tan sencilla majestad, con rasgos tan elocuentes, que experimenté un consuelo inexplicable luego que hubimos depositado aquellos restos queridos en un oscuro rincón de la parroquia. Cumplido aquel triste deber, volví a mi casa, hice que Rafael cargara con los papeles relativos a la causa de Velasco y me dirigí a la audiencia. Los corredores del edificio estaban llenos de gente atraída por el interés que inspiraba la causa. Atravesé los grupos sin detenerme y entré a aguardar que se me llamara. Diez minutos después, pasé a la sala de la audiencia, a aquella misma sala donde algunos años antes había sufrido una de las más crueles decepciones de mi vida originada por aquel mismo hombre a quien iba a procurar salvar del patíbulo. Saludé al tribunal y mis ojos se fijaron enseguida involuntariamente en el reo. No lo había yo visto desde la noche en que estuvo a punto de asesinarme. Su aspecto era el de un cadáver. Abogado y reo, parecíamos haber salido del sepulcro para ir a dar a los vivos el más triste espectáculo. Sonó la campanilla en medio de un silencio profundo y se me concedió la palabra. Me puse en pie con dificultad y me pareció escuchar las palabras de Teresa que repetían en mi oído la recomendación de hacer el último esfuerzo por salvar a aquel desventurado. Yo había escrito mi alegato, pero en aquel momento olvidé esa circunstancia y comencé a hablar. En vez de la lectura fría de una pieza más o menos oratoria, ajustada a las reglas de los preceptistas, encontré en la situación de mi ánimo frases desaliñadas, si se quiere, periodos cortados, giros que quizá no habrían sostenido en análisis riguroso, pero impregnados de la pasión que dominaba mi ánimo. Mi discurso era interrumpido frecuentemente por murmullos de aprobación que apenas podía contener la majestad del tribunal. Hice una reseña de la carrera literaria del reo. Lo mostré revelando desde las primeras clases un talento profundo, un espíritu de observación y un juicio poco comunes en su edad. Dije cómo el genio del Dr. Sánchez había adivinado la alta inteligencia de mi cliente y previsto sus adelantos en la ciencia. Recordé el hecho que había sido el fundamento de su reputación, la curación de la hija del Dr. Dávalos, que sus maestros mismos no habían obtenido, y que él, estudiante todavía, alcanzó con un procedimiento tan sencillo como ingenioso. Lo hice ver después, recibiendo con lucimiento y aprobación pública las insignias doctorales y ejerciendo la profesión con un acierto y una aceptación de que había pocos ejemplos. Invoqué el testimonio de aquellos que le debían la vida de sus hijos, de sus padres, de sus esposas o de sus amigos, muchos de los cuales escuchaban acaso mis palabras. Dije que la sociedad podía y debía esperar aún del joven médico, y lo que acuardaban las ciencias en nuestro país de uno de sus más celosos, inteligentes y activos propagadores. Toqué ligeramente el hecho de que se le acusaba, y en un breve resumen, recapitulé los argumentos que en segunda instancia había hecho contra las pruebas en que se fundaba la condenación. Expuse las doctrinas de célebres criminalistas favorables a la conmutación de la pena capital, cuando se trata de algún individuo de mérito extraordinario en las ciencias, las letras o las artes, y dije que nuestro país, muy poco abundante por desgracia en hombres de verdadero saber, no debía deshacerse de uno de los más distinguidos de sus hijos. Hacer caer en el cadalso la cabeza que hornaba la brillante insignia de la ciencia y quitar la vida a aquel que había salvado a tantos de la muerte. Eso y más expuse con vehemencia, con el acento apasionado de la convicción. Mis palabras se electrizaron al auditorio. La sala resonó con los aplausos de la concurrencia, y los magistrados mismos parecían conmovidos. Caí en mi asiento abrumado por la fatiga. Había pasado muchas noches sin dormir. Apenas había comido, y el sufrimiento moral acababa de agotar mis fuerzas. Fue necesario que dos o tres de mis colegas me sacaran en peso de la sala, me pusieran en un coche, y me llevaran a mi casa. La opinión pública, que algunos días antes pedía a gritos la cabeza del reo, clamaba ahora por su perdón. Los oidores fueron importunados por multitud de personas que pedían la revocatoria de la sentencia, y como su disposición era ya favorable, tres días después votaron la conmutación de la pena capital en la inmediata, condenando al reo a presidio en el de San Felipe del Golfo Dulce. Varios amigos se apresuraron a participarme en la buena nueva, y yo bendije la memoria de aquella que desde el cielo había inspirado mi mente y puesto en mi lengua palabras capaces de conmover a los jueces. El sacrificio estaba consumado. Velasco viviría, y yo quedaba en el mundo para llorar sobre la humilde sepultura de su víctima. Ocho días después ocurrió un suceso de que debo hacer mención por referirse a dos individuos que figuran en estas memorias. Los sujetos conocidos con los apodos de Tucurú y Culebra, que habían huido muy a tiempo después de haber perpetrado el asesinato de don Álvaro por orden de Velasco y negándose a matarme porque me guardaban cierta consideración desde que me conocieron en la cárcel, vagaban por los barrios de la ciudad, ocultándose durante el día y saliendo por las noches a ejecutar robos rateros en las casas y en las personas que se aventuraban en las calles. A consecuencia de una reyerta que tuvieron con uno de sus cómplices, éste los denunció a un alcalde que los capturó mientras dormían en la casa de aquel individuo. Como no se tenía conocimiento de su participación en el crimen por el cual había sido condenado Velasco y ellos se guardaron muy bien de mencionar aquel hecho, se les hizo cargo únicamente del delito de evasión y se les sentenció a presidio. Mientras se alistaba una cuerda que debía salir en aquellos días, se les encerró en bartolinas muy seguras de las cuales no pudieran escaparse. Pocos días después, se alistó a la salida de la cuerda con una fuerte escolta al mando de un oficial experimentado cuya vigilancia no era fácil burlar. Salió efectivamente, siendo Velasco uno de los presidiarios y permitiéndosele caminar a caballo. Fue especialmente recomendada la vigilancia de aquel reo por el juez al comandante de la escolta. No hubo novedad durante el viaje y los reos fueron entregados al oficial que mandaba la pequeña guarnición de San Felipe. El castillo de San Felipe de Lara, que comenzó a construir el presidente Avendaño por los años 1646 y que, después de la muerte de este funcionario, concluyó el oidor decano don Antonio de Lara Mogrovejo, de donde le vino el nombre de Lara, había sido destruido y quemado por unos corsarios por los años de 1686. Reedificado más formalmente, servía de defensa contra las frecuentes invasiones de piratas y corsarios ingleses y holandeses que infestaban las costas en aquellos tiempos. En la época a que me refiero en estas memorias estaba aún en pie el castillo, y en él se custodiaba a los reos condenados a presidio. Gozaban estos, sin embargo, de alguna soltura según su condición y delitos, habiendo unos a quienes se guardaba con más severidad y otros con quienes usaba el castellano de cierta indulgencia. El doctor Velasco no fue naturalmente considerado como un reo común. El oficial comandante de la guarnición lo conocía ya y quiso mostrarle desde luego toda la consideración compatible con la responsabilidad que sobre él pesaba. No había médico ni cirujano en el lugar, y la llegada de uno de los facultativos más distinguidos del país debió ser considerada como una fortuna por los habitantes de la pequeña colonia. Componíase ésta, además de los presos, de las familias de algunos de ellos y de la guarnición de algunos presidiarios que cumplidas sus condenas se quedaban como simples moradores por amor al lugar y de sus familias que los habían acompañado y establecidos allá. Velasco comunicaba libremente con la población, con los soldados y aún con los presos a quienes prestaba sus auxilios profesionales. Esta circunstancia y las maneras insinuantes del joven médico fueron proporcionándole cierta influencia entre aquellas gentes cuya confianza fue ganando poco a poco. Logró adormecer hasta cierto punto la vigilancia del comandante, mostrándose tranquilo, resignado y resuelto a aguardar con paciencia los diez años que debía pasar en el presidio. Estudiando cuidadosamente el carácter de los confinados, Velasco llegó a conocer, al cabo de dos meses, quiénes eran los más audaces y resueltos y aquellos con quienes podría contar para la ejecución de un proyecto atrevido que concibió desde el día mismo de su llegada a San Felipe. La idea de pasar diez años de su vida en aquel lugar miserable y triste en medio de presidiarios y de pobres pescadores le era insoportable. Aventuró algunas indicaciones a uno o dos de los reos en quienes había puesto los ojos para llevar a cabo su plan y no fueron mal acogidas. La perspectiva de la libertad y la esperanza de un rico botín que el astuto médico hizo entrever a aquellos criminales los hicieron dar oídos a sus indicaciones vagas. Alentado al ver la buena disposición de los sujetos a quienes habló fue algo más explícito en otra conversación y les demostró la facilidad de una evasión haciendo uso de las piraguas de los pescadores. El comandante del fuerte hacía excursiones frecuentes a diversos puntos de la costa, llevando consigo parte de la pequeña guarnición que custodiaba el presidio cuyo cuidado quedaba a cargo de su segundo. Era necesario aprovechar una de esas salidas, atacar de improviso a los pocos soldados que quedaban en esas ocasiones, apoderarse de las armas, tomar las piraguas e ir a desembarcar a bodegas cuya guarnición de diez hombres no pondría resistencia, matar al oficial que la mandaba, tomar los valiosos efectos del comercio que estaban allí depositados y con ese rico botín bajar al río, atravesar el golfete y entrando en el fodea matique, ir a desembarcar en el vecino territorio inglés de Belice. Tal era el proyecto atrevido de aquel hombre audaz, proyecto que no carecía de peligros y de dificultades, pero que halagaba los malos instintos y el natural deseo de recobrar la libertad en el ánimo de los presidiarios. Sin fijarse mucho en los inconvenientes, aprobaron la idea y se manifestaron prontos a secundarla. El oficial que mandaba en bodegas era, como he dicho, don Fernando de Vargas. Así, en el proyecto de Velasco de ir a sorprender aquella guarnición y matar a su comandante, entraba por mucho el odio mortal que había concebido contra mi amigo por haber estorbado su iniquo proyecto de asesinarme y entregádolo a la justicia. Velasco consideraba a Vargas como autor de su ruina y aprovechaba con avidez aquella ocasión de saciar la sed de venganza que lo devoraba. Entretanto, Vargas no podía ni imaginar siquiera el peligro que lo amenazaba, descansando naturalmente en la vigilancia del castellano del fuerte. De los cuarenta y tantos reos que había en el presidio, sólo a veintidós se juzgó conveniente poner en el secreto, invitándolos a tomar parte en la empresa. Velasco prohibió expresamente que se contara con Tucurú y Culebra, que no le inspiraban ya la menor confianza y con quienes había quedado resentido por haberse negado a obedecerlo cuando quiso asesinarme. Arreglado así el plan de evasión, los conjurados aguardaron la primera oportunidad favorable para ejecutarla, y como se verá en el siguiente capítulo, tardó poco en presentarse. Fin de capítulo 34 Capítulo 35 y conclusión de Memorias de un abogado Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda Memorias de un abogado Quedando otros tantos en San Felipe y prometiéndose regresar entrada y a la noche. Pasó la mañana sin que ocurriera accidente alguno. Velasco y dos o tres de los más resueltos entre los confabulados estuvieron vigilando el castillo para ver si salía el oficial y si los soldados estaban descuidados. Esa oportunidad no se presentó hasta las seis de la tarde. El oficial, ajeno de lo que se tramaba, salió a dar un paseo por la población y los soldados, aprovechando su ausencia, formaron rueda en el cuerpo de guardia y se pusieron a jugar. Los presidiarios fueron entrando poco a poco y tomaron parte en el juego. Cuando más descuidados estaban los soldados, Velasco se echó repentinamente sobre el sentinela a quien un presidiario que había entrado con él, tendió muerto de una puñalada. Los demás conjurados se precipitaron sobre las armas, hicieron algunos tiros con los que hirieron dos o tres soldados, huyendo los demás despavoridos, figurándose que el presidio entero estaba sublevado. Al ruido de las descargas acudió el oficial, pero el desdichado no pudo llegar al castillo. Los amotinados, que habían salido ya del fuerte, le hicieron fuego y pagó con la vida su imprudente confianza. Los reos que no estaban en el compló, viendo lo que pasaba, echaron a huir a las montañas, y solo unos pocos, menos animosos o más prudentes, se ocultaron en las chozas de los habitantes. Los alzados corrían gritando, ¡Viva la libertad! ¡Viva Velasco! Y se dirigían a la playa, en busca de las piraguas de los pescadores. El médico acaudillaba la partida con la espada del oficial de que se había apoderado. Tucurú, que vio el movimiento, tuvo desde luego la vehemente sospecha de que iban a sorprender la pequeña guarnición de bodegas a donde llegarían entrada ya la noche. Propuso a Culebra que fuesen a ocultarse entre los manglares de la costa para ver qué dirección tomaban, y habiendo convenido el otro, se echaron al monte, y agazapándose para no ser descubiertos, fueron siguiendo a los sublevados. Llegados estos a la playa, se apoderaron de dos piraguas de tres que allí estaban, y se acomodaron diez en una y Velasco en otra con los otros doce. La tercera piragua estaba muy careada, por lo que la juzgaron inútil y no se tomaron el trabajo de llevarla. Comenzaron a remar con gran algazara, repitiendo los vítores y aclamaciones, celebrando el triunfo obtenido, prometiéndose acabar con los de bodegas y hacer buena presa de los efectos del comercio. Tucurú, luego que los vio alejarse, dijo su compañero, se han ido, dejando una piragua. Esos van a caer sobre los de bodegas y a robar la carga. Si nos metiéramos en la canoa, tal vez les cogeríamos la delantera. Llegaríamos antes que ellos, y dando aviso, para que no los cojan desprevenidos, de seguro nos rebajarán el tiempo de la condena, y tal vez nos darán un buen premio. ¿Qué te parece? Me parece, contestó Culebra, que no es mal plan, pero todo depende del estado en que esté la canoa, porque si está muy inútil y nos ahogamos, no nos saldrá la cuenta. Vamos a ver, preguntó Tucurú. Vamos, dijo el otro, que nada se pierde. Se dirigieron al punto donde estaba amarrada la piragua. La examinaron despacio. Encontraron que, en efecto, estaba en mal estado y hacía agua, pero que sí podría servir cuidando de alijarla. Probemos, dijo Tucurú, y si la cosa va mal, lo dejamos estar y nos volvemos. Quien no se arriesga no pasa a la mar. Diciendo así, los dos presidiarios desataron la canoa. Tucurú tomó el remo y Culebra comenzó a sacar el agua con el sombrero. La noche estaba ya oscura, y podían avanzar sin temor de ser descubiertos por los fugitivos. Estos habían tomado la dirección que consideraron más conveniente para que no los avistaran los de bodegas, teniendo que rodear un poco, a fin de llegar por un punto donde la espesura del bosque se interponía entre la población y la laguna. Tucurú y Culebra, que no tenían motivo para ocultarse, caminaron derecho hacia bodegas, avanzando, sí, con mucha dificultad, por el mal estado de la piragua. Los dos presidiarios se alternaban en el alijo y en el remo, descansando de éste con aquel trabajo. De repente, oyeron voces cercanas. Eran los de las otras piraguas que iban pasando a corta distancia. Tucurú, temiendo que los descubrieran, dijo a su compañero que se echaran al fondo de la canoa. Hiciéronlo así, soltando el remo y dejando que la embarcación caminara a la aventura. Pero quiso la desgracia que, en vez de alejarse, se aproximara a las barcas de los fugitivos, que tardaron poco en descubrir la de los dos presidiarios. —¡Una piragua! —gritó una voz. —¡Alto! Tucurú se puso en pie, tomó el remo y, manejándolo con presteza, comenzó a alejarse. —¡Fuego! —gritó la misma voz y los mosquetes apuntaban hacia la fugitiva embarcación. —¡Quietos! —gritó Velasco. —Debemos andar ya cerca de la costa. O irán las descargas y se prepararán a resistirnos. Procuremos adelantar a esa canoa, que sin duda ha sido despachada de San Felipe a los de Bodegas, para dar aviso y evitar que los sorprendamos. ¡Adelante! —Remaron con vigor, pero la canoa de Tucurú y Culebra, que se deslizaba como un pez sobre la tranquila superficie del lago, estaba ya distante. —Imposible darle alcance, dijo uno de los de las piraguas. ¿Qué hacemos? —Las dos pequeñas embarcaciones se detuvieron mientras deliberaban. Los más audaces querían continuar y verificar el desembarco aun cuando la guarnición de bodegas, advertida por los que iban en la piragua, estuviera preparada para la resistencia. Los prudentes eran de parecer de que debería renunciarse a la empresa, ganar la costa, desembarcar en algún punto distante de bodegas e internarse en las montañas. La perspectiva no era muy halagüeña, especialmente para el jefe de los conjurados, a quien arredraba la idea de haber de pasar muchos días y noches vagando por las asperezas de aquellas montañas salvajes. Combatió, pues, la propuesta. Dijo que valía más correr el peligro de un combate que no ir a hacer pasto de las fieras. Les recordó que la guarnición de bodegas constaba únicamente de 10 caribes al mando de un oficialito inexperto, que ellos eran 22 hombres resueltos, y concluyó diciendo que el triunfo era seguro caso de haber combate, pues lo más probable era que oficial y tropa huirían al interior, dejando abandonado el rico botín de que harían fácil presa. Esa última hipótesis pareció probable a la mayoría de los conjurados y decidieron continuar avanzando hacia bodegas. El tiempo que habían perdido en la discusión fue aprovechado activamente por Tucurú y Culebra, que haciendo un esfuerzo extraordinario lograron adelantar hasta llegar a unas cuatrocientas o quinientas varas del punto de desembarco. Pero allá ocurrió un accidente inesperado. La piragua estaba llena de agua, y los presidiarios, incapaces ya de descargarla por estar muy fatigados, comenzaron a sentir que se hundía. La situación era apurada. Tomaron la única resolución posible, la de echarse al agua y procurar ganar la costa a nado. Desnudos de medio cuerpo arriba, se lanzaron y, guiados por las luces del cacerío que divisaban a lo lejos, nadaron hasta agotar casi sus fuerzas. Estaban a corta distancia de la playa, pero no podían más. Iban a perecer a pocas varas de desembarcadero. Entonces, Tucurú gritó con todas sus fuerzas por dos veces. ¡Socorro! ¡Sublevación del presidio! Las voces fueron escuchadas. Salió una canoa que se dirigió hacia el punto donde se oían los clamores que los dos presidiarios repitieron muchas veces. Llegó al fin y los recogió en el momento en que, agotadas completamente las fuerzas de los dos desdichados, estaban a punto de perecer. Informados los de la barca de lo que ocurría, remaron con vigor y pronto estuvieron en tierra. Tucurú y Culebra informaron a Vargas del peligro que le amenazaba. Al oír que Velasco acaudillaba a los presidiarios sublevados, mi amigo se puso pálido de coraje. Reflexionó un instante y, temiendo que los malvados no se atreverían a desembarcar y que más bien tratarían de huir al saber que estaba ya advertido, resolvió salir a perseguirlos. Alistó a los diez caribes. Armó otros ocho individuos de confianza, habitantes del lugar. Tucurú y Culebra se ofrecieron a tomar armas, lo que les fue concedido, y con aquellos veinte hombres salió el animoso subteniente en busca de los que él suponía fugitivos. Avanzando en la laguna, hubo de convencerse pronto de su error. Los conjurados, lejos de huir, se aproximaban con gran algazara, percibiéndose ya las voces que aclamaban al jefe de la empresa y a la libertad que contaban recobrar. Pronto la alegre gritería se convirtió en aullidos feroces y amenazas. Habían descubierto las piraguas. Velasco dio el ¿Quién vive? y no obteniendo respuesta, pues Vargas dio orden de continuar avanzando el silencio, el jefe de los amotinados mandó hacer fuego. La mayor parte de los tiros pasaron por alto, pero dos acertaron. Cayó un soldado y Tucurú, traspasado por una bala, quedó muerto también a los pies de Vargas. La rabia de este no conoció límites. Mandó a los remeros avanzar con más presteza y dio la orden a los de la piragua que iba adelante y en la que él mismo estaba de hacer fuego. Los clamores y los quejidos hicieron ver que algunos de los malvados habían pagado cara su temeridad. El combate fue encarnizado. Las embarcaciones llegaron a encontrarse a muy corta distancia. La que montaba Vargas tocó con una de las dos de los presidiarios. El valeroso joven dijo a los suyos que lo siguieran y saltó a la otra barca. Hubo una horrible lucha a la bayoneta, mientras los de la otra piragua de bodegas descargaban sus fusiles sobre la otra barca de los presidiarios. Velasco estaba en aquella en la que había entrado Vargas. No tardaron en reconocerse y cruzaron las espadas. Era un duelo a muerte. Vargas, más diestro en el manejo del arma, logró herir en el puño derecho a su adversario que tuvo que soltar la espada. Pero poseído de desesperación y de rabia, se lanzó sobre mi amigo, que no aguardaba aquel movimiento brusco y no tuvo tiempo de hacer uso de su arma. Se abrazaron y cayeron al agua. Aquella lucha, en medio de la oscuridad, a la luz siniestra de las descargas y en medio del vocerío y los lamentos de los combatientes, fue horrorosa. Duró unos diez minutos. Vargas, que conservaba su arma, logró dar con el puño un golpe terrible en la cabeza a su enemigo, que perdió el conocimiento, abrió los brazos y desapareció. El aliento del joven oficial estaba casi agotado. Hizo un postrer esfuerzo. Nadando con gran dificultad, logró coger el borde de su canoa y, ayudado por los suyos, entró en la piragua y cayó sin conocimiento. Volvieron a bodegas. Vargas, recobrado ya, pasó revista a su valerosa y pequeña fuerza. Faltaban nueve hombres de los veinte. Uno de ellos era Tucurú y tampoco se encontró a su compañero. Los malvados habían sido desechos. Once quedaron muertos, cinco estaban prisioneros y seis lograron escapar en una de las canoas, dirigiéndose hacia la costa, donde desembarcaron y ganaron las montañas. Tal fue el desenlace de aquel terrible episodio y tal el fin del hombre funesto de cuya cabeza logré apartar la cuchilla del verdugo para que fuera a pagar sus crímenes de aquel modo trágico, cumpliéndose en él los inescrutables decretos de la justicia divina. Conclusión Vargas fue recompensado con el grado de capitán por el importante servicio que había prestado al rey en aquella ocasión. Después de algunos años de guarnición en la costa, adelantó en su carrera y obtiene hoy el empleo de coronel. Poco tengo que decir de los demás personajes que han figurado en estas memorias. El doctor Dávalos no quiso permanecer más tiempo en Guatemala y regresó pronto a España con doña Ana, que no ha llegado a recobrar el uso completo de la razón. Las hijas de la señora Costales, huérfanas ya de padre y madre, vieron desertar los pretendientes y muestran hoy una habilidad especial para adornar altares y aderezar imágenes de santos. Continúan el pleito del altillo que inició el doctor Morales por encargo de doña Lupercia y el del divorcio, encomendado por doña Modesta al mismo ilustre abogado. Este aguarda todavía la resolución de doña Luisita, que vacila aún entre el matrimonio y el monjío. Don Florencio murió de desesperación por no haber obtenido sino un resultado muy mediocre en su tentativa de imitar la hazaña artística del inmortal Paganini, que ejecutó en una sola cuerda del violín la sonata llamada Napoleón. Don Eusebio Mayen, mi respetable amigo, duerme, algunos años hace, el sueño eterno, al lado de su esposa y su hija, y yo, aislado y solo, privado de los tranquilos goces de la familia, sobreviviendo a aquellos seres queridos, continúo cumpliendo mi solemne juramento mientras llega la hora en que me sea dado ir a descansar junto a aquella cuya sombra adorada me sostiene en el duro combate de la vida y cuyo espíritu dichoso me llama a los goces inefables de la eternidad. Memorias de un abogado de José Milla y Vidaurre Memorias de un abogado Memorias de un abogado Memorias de un abogado Memorias de un abogado Memorias de un abogado